Comiendo el mejor fuet del mundo en Barcelona. Tomando un vuelo hacia Canadá en Alaska Airlines. Comiendo un sándwich de queso gouda en Curaçao. Comiendo comida rápida en un fast food en Bermuda, Océano Atlántico. Porque es carísimo. Y para concha me quedo en un diente. Tomando un taxi en Malasia. ¡Digan hola pues! ¡Hola! Qué aburrido. En un olivar y al fondo viñedos en la isla de Huayqueque, Nueva Zelanda. Comiendo un kelupis en Brunei. No lo recomiendo para nada. De sabor a nada. Sobrevolando la selva lluviosa del noreste de Australia. Tomando jugo de coco en una bodeguita chiquitita en Dubai. En Kona, Hawaii. Comiendo un sándwich de prosciutto y queso brie en Genova. Comiendo comida japonesa en Malasia. Comiendo comida japonesa en Malasia. Tomándome una cerveza Kim Fisher en la India. Comiendo un helado de caramelo salado del río Murray con Macadamia. En Australia. Comiendo hummus en Dubai. Tomándome un expreso en Genova. En la isla de Huayqueque en la playa Onetagi en Nueva Zelanda. Comiendo unos tacos de camarón a la diabla en Sinaloa, México. Cona, Hawaii. Comiendo un sándwich de prosciutto y queso brie en Genova. Comiéndome una empanada con un chileno en Barcelona. Haciendo woof en Nueva Zelanda. En Hawái. Tomándome un jugo de caña en Mumbai, India. En el cañón de Waimea, Kauai, Hawái. Comiendo unos chifles en Kerala, India. Tomando poncha en Madeira, Portugal. Comiendo unos dulcecitos árabes en Jordania. Comiendo unos dulcecitos árabes en Jordania. Mangiando un cannoli en Italia. Las marquesas. Comiéndome un pastelito de queso y espinaca en Malta. Comiendo un maki en Malasia. En la parte frontal del barco que llevó a los maoríes al tratado de paz con los ingleses. Nueva Zelanda. Comiéndome el arroz más picante del mundo en la India. Puta que es picante. Comiendo un pescadito en Madeira, Portugal. Y las marquesas. Comiendo la auténtica comida mexicana. Con agua de Jamaica incluida. En Los Cabos, México. Comiendo una pizza picante en Sorrento. En el Valle del Papeno, Tahiti. Comiendo una sopa picante en Tailandia. Comiéndome un gelato de nochola y coco en Sorrento. En el Mirador del Cañón de Waimea, Hawaii. Bebiendo una birra en Astrozurro en Italia. ¿Es que se me gusta orega no? ¿Orega no? ¿Orega no? ¡Orega no! ¡Orega no! ¡Hola, hola! 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 Un programa totalmente diferente. Es algo que yo nunca he hecho, que es los famosos Video Reacción. ¿Qué tanto les gusta al popular latinoamericano? Los latinoamericanos mueren por ver videos de reacción. Coisa que yo nunca he hecho. No es mi estilo, mi afán. Pero bueno, en este caso en particular, por ser un debate público en vivo, dije, bueno, vamos a ver, vamos a empezar a incursionar en los videos reacción, ¿no? ¿Quién sabe? Le voy a llevar, agarrar la posta a los machitos, ¿no? Yo son, usted sabe que uno de los mayores youtubers en México. Va a haber mucha ironía en esto, por si acaso, no me interpreten, no van a creer que yo me estoy burlando simplemente. Así que cuando llegue la hora, ahí estará, ya mire usted, hay en ese momento, es increíble, no es increíble, hay en ese momento 6.623 personas que ya han abierto, todavía falta una hora para el debate, todavía falta una hora para el debate, pero ya hay 6.623 personas esperando en esta plataforma, en esta que es la oficial, que es del IME TV, Instituto Nacional Electoral Mexicano, adorado y amado por el oficialismo, mejor dicho, amado y adorado por todos los oficialismos en América Latina, les encanta ese instituto, cada uno de su país. Impresionante, 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 mira, ahí vas a 1800, wow, todo lo que es México, y hay mil likes ya, todo lo que es México es multitudinario, impresionantemente enorme y grande, así que cuando alguien te pregunte, ay, pero solamente haces video de México, ahí está la respuesta, señores, la respuesta más sincera y democrática, por si acaso. Muy bien, entonces vamos a quitar esa pantallita, ya vamos a, apenas empiece, vamos a hacer, y mientras tanto, yo voy a leer alguno de sus mensajes. Yo les he hecho, dicho sepas, una pregunta, les he puesto la pregunta, ahí está, ¿quién te gustaría que ganara? No, ¿quién va a ganar? ¿Por qué va a ganar? No lo sabes, porque no tienes bolita mágica y las bolitas mágicas no existen. ¿Quién te gustaría que ganara? ¿Quién le gustaría que le ganara? Al señor Jorge Álvarez Maynes, que aunque usted no lo crea, es uno de los participantes, nadie habla de él, no existe, bababá, bababá, pero hay una persona ahí. Este es el, como el señor de, había en Perú, también había uno así que no, que nadie, nadie, nadie le daba bola, bueno, no me acuerdo de eso, no, es que en el Perú creo que habían como 10 así, porque en el Perú posularon 26 personas para la presidencia. Así de democrático es mi país. Jorge Álvarez Maynes, 6, hay, dicho sepaso, hasta el momento, 65 votos. El señor Álvarez Maynes, 6%, de ahí continúa la señora Claudia Sheinbaum, que es la favorita, vamos a decir así, la favorita en ganar, no la favorita, no de todos, pero de la mayoría, 50%. Y de ahí viene la señora Xochitl Galvez con 18%. Y hay otras personas que son más parecidas a mí, probablemente, que dicen él o la mejor, 26%. Yo en ese caso hubiera contestado él o la mejor, ojalá que gane el mejor el debate, porque se entiende que lo que los ciudadanos queremos es lo mejor para nuestro país, no para un grupo particular, ideologizado, o que tengas, qué sé yo, contratos con gelatinas, o que tengas contratos con cosas así. Eso, pero usted sabe que el ser humano es, ¿cómo se llama esto? Arquitecto de su propio destino. Muy bien, vamos a empezar entonces a leer. Yo les agradezco enormemente la presencia de casi 60 personas y ya se me pasó el minuto 33. Ahora es el minuto, un poquito atrasado, pero el minuto 33. ¿Quién se iba a imaginar hace unos años, yo poniendo el 33, cuando voy a justo a ver un video con ustedes de el debate presidencial? Qué ironía, ironía de la vida. Pero así es la vida, la vida da muchas vueltas. Muy bien, empezamos con el primer mensaje de ustedes. Daniel Barraza, que dice, buen día, Roberto, Rosa Mexicano, que ha sido el primer mensaje que ha sido escrito hace muchísimas horas. Yo esta sala la he abierto muy temprano, la abrí cuando me acosté, en realidad. En el momento que me acosté, abrí la sala y dije, bueno, por si me levanto tarde, pero no, si me he levantado a buena hora y no hay ningún problema. Es domingo aparte, ha sido domingo de salida familiar. Pero dije, para prevenir, para no tener que estar haciendo cosas, dije, la dejo toda la mañana, toda la tarde, voy a entrar a la sala a ver qué pasa. Y en realidad tengo que agradecer a todos, excepto a una persona que, bueno, demostró un poquito, que todavía parece que le falta un poquito de ubicaína en su vida. Bueno, debe ser la mala junta, yo estoy seguro que la mala junta. Y bueno, lo he tenido que sacar porque es bien conchudo que una persona siga que yo soy perverso, ¿no? Bastante, bastante conchudo. Pero bueno, si no asumen su realidad, ya no es tan divertido. A mí me gusta divertirme con gente que dice la verdad, pero gente que te carga a la otra persona sus cosas, a mí me aburre. Él sabe de quién estoy hablando. Bueno, y más allá de ese pequeño incidente que ya está solucionado, el resto de gente se ha portado muy a la altura, lo cual les agradezco enormemente. Notimex dice, y te faltó por quién votarás. No, eso después, pues. Bachón, bachón, ¿qué cosa es bachón, bachón, bachón? Y epa, apa, ¿qué es eso? Después ponemos, pues claro que sí, pero o sea, en otro día, pues. Ahora eso es, esto solamente, yo les recomiendo, les sugiero que lo vean solamente como un debate, nada más. Y este debate no es para los morenistas, este debate no es para los panistas, priistas, perredistas, gelatinistas, no, para ellos no es. Este debate es para los indecisos, no se olviden de eso. La intención de este debate es para que tú te convenzas a quién vas a votar. Si tú ya eres partidario, tú ya decidiste tu voto, este debate no te va a servir para nada. Para ti ese debate va a ser como que tú veas un discurso de tu candidato o candidata. Verlo, nada más, no hay ninguna diferencia, así que no, 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 no te sientas ganador porque no va por ahí la cosa, no va por ahí. Pero hay gente que sí, dice, ¿no? Ganamos, dice, como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Ganamos. A ver, ah, perdón, perdón, el cuervo, mira, me he obviado del cuervo. Roberto, ya sabemos que va a ganar Sheinbaum, el debate va a ganar Sheinbaum. Ah, mira, tú ya sabes, tienes una bolita de cristal, una bolita mágica para adivinar quién va a ganar hoy día, no las elecciones, sino el debate. Mira tú, mira tú. Sí, pues, tú eres, este, adivino. A ver, Mario G. dice, buenas noches, Roberto y amiguitos del mundo, bienvenido, y se ríe. Tiger, buenas tardes, buenas tardes. El voto dividido será un hecho, lo interesante es que el poder legislativo quedará dividido. Por lo tanto, la presidencia tendrá que negociar y llegar a acuerdos así de la democracia. Excelente, excelente, excelente. Eso es lo mejor que le podría pasar a México en estas elecciones, que no lo tenga todo el poder un solo lugar. Es lo mejor, claro, es lo ideal, es lo elevado, es lo primermundista, y yo espero que eso va a pasar. Claro que sí. Jesús Getze, saludos, bienvenido, gracias por estar ahí, pero el color te lo ganó el rosado. Alexander de Grey dice, hola, Roberto, y a todos los presentes, ya tengo mis palomitas para ver cómo se pelean. No, no se van a pelear, van a debatir. Tengo una cosa que es rara. Van a debatir, caballero. A ver. Memo, bienvenido, mira, los años apareció Memo, hola a todos. Yo creo que gana Peña Nieto. Memo está un poquito como yo así, Enrique el Antiguo, ¿no? Como que todavía no sabemos en qué, si es así, cinco años, diez años. Tú también trabajaste en barcos de crucero y te desapareciste de la civilización por diez años. A mí me pasa eso principalmente porque yo, al haber trabajado diez años en barcos de crucero, que es por eso que he viajado tanto en el mundo, uno se desconecta tanto que esto ya pasó, esto era antiguo, esto es de moda, volvió, no lo entiende la vida. Memo, bienvenido. Víctor Cabrera dice, Roberto, buenas noches, un saludo para ti y para todo el chat. Eso, muy bien, muchas gracias. Gracias por estar ahí presente, bienvenido. Aquí listo para la transmisión y para ver el debate que estará buenísimo. Claro que sí. Vamos a ver, vamos a ver cómo está el debate. Rogelio dice, Roberto, ya terminaste tu visa para visitar México. A los peruanos ya les van a pedir visa porque se están pasando. Yo sobre todo tengo ese segundo problema. Yo no sé cómo demostrar que voy a México no para cruzar la frontera. Ese es el problema que tengo yo ahorita. No sé qué presentarles, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué les presento a la Embajada de México en el Perú? Para decirles, yo no me voy a quedar en México. No voy a querer pasar a Estados Unidos de ilegal. No sé todavía qué presentar. A ver si me asesoras. Pásame tu teléfono o pásame tu WhatsApp para que me ayudes. Porque dice que me están pidiendo que yo tengo que tener un conocido en México para que avale que yo me entre y salga cuando lo digo. ¿Me puedes ayudar en eso, por favor? Necesito de tu ayuda. Un pobre peruano, lauraboso y quispe pide que le ayudes a ti, superior, Rogelio. Ayúdame. Ay, papito lindo. Rogelio. El amigo de tu presidenta libertaria usó ya presionó a México. ¿Quién es mi presidenta libertaria? ¿Dina Boluarte, libertaria? Bueno, vengo ahorita a escuchar un artículo leído del que el Estado peruano está agrandando, agrandando de una manera asquerosa. Pero bueno, libertaria para ti. Pero los peruanos que llegan de turismo a México y se van a USA. Sí, pues dice que hay un montón de peruanos que van en avión a Cancún, se van a los hoteles cinco estrellas, se vacilan el cocobongo, el tequila, el mariachi. Y de ahí se van a cruzar la frontera a Estados Unidos de mojados. Qué loco, ¿no? Un río así que pasan así. Esos son los nuevos trepamuros. Los peruanos somos los nuevos trepamuros. Vamos a México, nos divertimos en México, nos vacilamos en las playas, comemos riquísimo, cantamos con los mariachis, el tequila, la cultura, vemos cine, todo. Así gastamos nuestra plata. Y después para recuperarnos, como vivimos en un país de mierda, tenemos que ir a Estados Unidos a recuperar esa plata. Ese es el nuevo turismo peruano. Qué horror, ¿no? Ay, estos peruanos. Estos peruanos. Por eso pues le gustaba tanto a la Laura Vos. Conocimiento del ser. Saludos desde Guadalajara. Eso. Él es este Juan Ramón, ¿verdad? Eso, bienvenido. Gracias por estar ahí presente. Y gracias, Juan Ramón, por ponerle un like a este video. A ver. Víctor Cabrera dice, Roberto, buena idea. No, buena decisión de iniciar. A veces leo unas palabras más raras, me muero. Cuando veo esas cosas así, cuando digo, puta, los chinos, los japoneses, tienen, es por los símbolos, pues. Tengo cabeza de oriental. Ah. Pensamiento oriental. Roberto, buena decisión de iniciar la transmisión una hora antes. Pero, claro, pues, compadre, para poder conversar un poquito de los previos. Siempre es bueno los previos. Hay gente que está ahí, que ya quiere que empiece. Entonces, se da su visitita, viene para acá y ya está. Ya le sale su publicidad y ya estoy tranquilito. Rogelio. Cosa curiosa, Perú toma represalia y también... Represalia, bueno, eso es la interpretación de la gente que está peleando en redes sociales diciendo, ¿cómo se llama esto? Si es palta o aguacate, ¿no? Si mi país es más antiguo que el tuyo, o si mi economía es mejor que la tuya, o si mi presidente es menos corrupto que el tuyo, ¿no? Ese tipo de cosas, claro. Pero, en realidad, en la práctica, en la práctica, lo normal es que si un país le pone visa a otro, el otro responde de la misma manera. Sobre todo cuando son países con intercambios comerciales similares, intercambios turísticos similares, ¿no? Creo yo. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, porque... Yo no sé qué es más importante, si el turismo peruano en México o el turismo mexicano en Perú. Eso no, ese dato no lo tengo. Pero definitivamente eso es un tema político provocado por... Por, ya tú sabes, tu propia responsabilidad va a determinar quién es el responsable de todo lo que está pasando con Bolivia, con Perú y con Ecuador. Eso ya te lo dejo tarea para tu casa. Te lo dejo tarea para ti. Si tú crees que es Perú, sé feliz. Si tú crees que es el gobierno de México, sé feliz. El gobierno de Perú, el gobierno de México, sé feliz. Pero yo creo que no tengo nada que decir. A ver. Rogelio. También los... ¡Viva la libertad, carajo! Ya están huyendo de Argentina. Ah, sí. Uy, el Rogelio está pero informadís. Rogelio se informa con Telesur y... ¿Cómo se llama ese? Verde R de Rusia. La Irina, no sé cuándo se informa. Y hasta empresarios argentinos están llegando a México. Si empresarios argentinos, justo ahorita van a ir a México. Pero si el presidente argentino es el... El de la casta política de los empresarios. El que va a hacer que todos los... Los pobres de Argentina sufran. Y los ricos de Argentina sean millonarios. ¿Para qué se van a ir? ¿No te parece que estás hablando huevadas? Pero si ahí está el Mesías empresarial y México. ¡Zurda! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no te has lavado los ojos y estás leyendo mal con las legañazas de la noche. Rogelio, eso es lo que ha pasado. ¿Has leído mala noticia, pues? ¿Tú le gañas? Eso que cuando te levantas te está en los ojos, has leído mala noticia. A ver, Rogelio. Roberto decía, ya llegó el Mesías libertario. ¡Oh, my God! Yo decía así, pues yo creo... Yo soy este... ¿Cómo se llama esto? Y mira, Rogelio. Y mira, Rogelio se ríe de janeiro. A ver. Mira quién apareció tempranito aparecido hoy día a tu pata. A ver. Soy José Erdo y José Bo. El sucio oficial. ¿Y por qué? José... Soy José Erdo y José Bo. Jaime Bailey en su último video da su total apoyo a Novo. Ah, pero... Conozco mi gente. Rogelio. Jaime Bailey, ¿quién es ese? Seguro, pero tú lo estás mencionando. Ah, no, lo ha mencionado José Bo. Seguro es otro con hambre de fama. Sí, Jaime Bailey lo que más necesita es fama. Sí, es verdad. Tiene toda la razón. Y se quiere pegar a donde está la... Pero, por supuesto. Claro que sí. Yo le he enseñado a Jaime Bailey eso. Yo le he enseñado a Jaime Bailey hacer eso. Rogelio. ¿Aquí hay libertarios? Cuando andaban en elecciones, aquí vi a varios pidiendo un milay para su país. Ay, mira tú. A ver. Carmen Bretón. ¿Siempre te deja buenas ganancias hablar siempre de algo relacionado conmigo, por supuesto? Y estoy feliz y satisfecho y orgulloso de eso. Me encanta. No hay comercialmente mejor placer que ese. Casi, casi cuando recibía mi sueldo de Aeroméxico y podía viajar por el mundo entero. Yo la primera vez que pude cruzar un... No continente. Pude cruzar un océano fue gracias a Aeroméxico. Y no fue el océano Atlántico. Fue el océano Pacífico. Y mi primer viaje a larga distancia fue gracias a mi trabajo en Aeroméxico. Y me fui a Hong Kong. Y bueno que estás... Y bueno que estás contra todo de México. Si no te morirías de hambre. ¿Cómo que yo estoy en contra de México? No entiendo. Carmencita, ¿qué pasó? A ver. Siempre te deja buenas ganancias hablar siempre de algo relacionado con presupuesto. Eso sí es verdad. Totalmente de acuerdo contigo. Y buen que estás contra todo... ¿Yo estoy contra de México? ¿Por qué dices que yo estoy en contra de México? No entiendo. Si no te morirías... Si no trabajo me muero de hambre. Eso es un hecho. Porque eso para mí es un trabajo. Pero que... No entiendo. Y buen que estás contra todo de México. Yo creo que ahí tu conciencia... Tu subconsciente te hizo una pasada para que te equivocaras al escribir... Y no harías el ridículo en público. Carmencita. Qué lástima creer que vivir de alguien y tener un trabajo decente... Como es el que yo tengo... Es algo negativo. Con esa mentalidad... Tu país... Si es que tu país es México... No hubiera crecido como ha crecido. Tu país no sería lo que es con gente con tu mentalidad. Y si no me crees... Pregúntale a Chabela Vargas y a Luis Miguel. Entre millones de otros. Y los que seguiremos yendo. ¿No te gusta que vayamos los extranjeros a tener éxito en tu país? ¡Jódete! Porque seguiremos yendo. Porque es... Mágico... México Mágico. Ese es el... Busca. Anda a Google ahorita. Salte de acá al canal. Salte de mi transmisión. Y entre. Busca. México Mágico Nacho Cano. Así. Nacho Cano. Y escuche esa canción. Para que te... Humanices. Para que te morenices. A ver, Rogelio. Él no es el único. Ve los extranjeros. No entiendo. Y la ir. Caballero. Bienvenido. Saludos, Roberto. Los debates son más de acusaciones que de... Ah, mira. ¿Tú crees que es así? No me digas. Como Perú. ¡Oh! Y las propuestas que ofrecen cuando ganan nunca las cumplen. Bueno. Las propuestas son más para los mítines. ¿No? Yo en los mítines veo puras propuestas, propuestas, propuestas. Y por eso digo, México es de izquierda. Rogelio. De ese debate, la única que lo que dice es real es Claudia. Mira tú. Y los moderadores. Los moderadores no van a decir la verdad. Porque ya gobernó. Ya sabemos que lo que dice, lo hace. Los otros un día dicen una cosa, ellas sí. Pues, eso es verdad. Ahí es la guerra santa. Lo que yo pienso contra el enemigo. Ya, Rogelio, para la mano. Porque ya una persona no puede acaparar tanto el chat. De por sí, los PRIAN nunca han cumplido lo que promete en el PRD. Ah, por supuesto. A ver, vamos a ver qué dice. Además, Xochitl ya está bien endeudada. Ella, pero si ella tiene negocio de gelatinas. ¿Cómo se va a endeudar? Todos los que le están invirtiendo su campaña van a querer parte del pastel. Sí, por supuesto. ¿Y tú qué crees que de los otros no? ¿Tú qué crees que de la señora Sheinbaum y el señor Maines no? ¿De dónde la plata le cayó a ellos? Del cielo. Anda, pregúntale al señor Novo a ver de dónde viene la plata. La ingenuidad del color rojo. Ya me aburriste, me aburriste. A ver. Soy José Heraldo. ¿Heroldo Verástic en su último post apoya? No creo. No, pues si el señor es mexicano. ¿Cómo va a apoyar eso? A ver. Rogelio Sorri, un ratito no puedo. Yo te agradezco, Rogelio, normalmente que me ayudes a ser el mejor humorista y el mejor payaso de las redes sociales, de internet. Pero tengo que darle prioridad a todos porque ya veo que al haber ya 100 personas que dicen que están escribiendo un montón, quiero darle prioridad a todos. Disculpa. No, soy democrático. Jan, caballero, bienvenido. Gracias por estar ahí presente. Joaquín Treviño, Roberto Morena, raza el 24. ¿Cuándo el 24? Es el 2. Ah, no vayas a... No vayas a decir... Si vas el 24 de junio, ya tu voto no va a valer, ah. Tienes que ir... El voto es el 2 de junio. El 24 de junio no, ya pasó. Las elecciones es el 2. No te olvides. Lieber dice, aquí es donde están repitiendo a Roberto. Ah, no, perdón, es el canal de... ¿Ah? Es en el canal de Steren. ¿Qué cosa? ¿Quién está repitiendo? El Lieber hace... Ah, ya. Jesús Gertz, bienvenido. Dastan dice, ¿de qué corriente ideológica son los candidatos? Hay dos de izquierda, las señoras son de izquierda y el caballero... Este... No sé. El caballero debe ser un movimiento ciudadano, algo municipal lo veo, ¿no? No sé, no, no, el señor no lo... El señor va a salir a tirar caca a todos, porque todos están mal. Todos están mal. Como él no tiene cola, nada, porque es nuevo. ¿A quién es el debate? Ya empieza el debate. Falta, yo te voy a decir exactamente cuándo, porque tengo acá el cronómetro. Faltan treinta y cinco minutos con cincuenta y dos, cincuenta y uno, cincuenta, cuarenta y nueve segundos. Media horita falta, compadre. Ya estamos cerquita. Ahí está con cronómetro y todo tengo yo. Emma Solís. Buenas noches, Roberto. Buenas noches. En este debate quedará en evidencia la falta de preparación de la lagartija seca de yemos. ¿Qué cosa? No me insultes a mi pariente, por favor. Cuidado. Cuidado. Aparte, no entiendo por qué la gente se fija en el físico. Qué locos en México. Todo es el físico, todo es el físico. Eso, it hurts, it hurts. A ver, soy José Rodo y José Bo, el sucio, oficial. Oficiales, por esto. ¿Y qué hay ahí después? Ah, no, una condecoración. No, es un chancho. Estuvo bueno el debate de ayer. Debería de entrar más seguido Mario. Mario Bryce viene acá siempre. ¿Tú qué crees? Que aquí en este canal entran las porquerías que van a tu canal. Por favor, estás muy equivocado. Mi canal es a otro nivel. Sorry. Bueno, arreglanos ese mi canal es de muy buen nivel. Lo que pasa es que el tuyo es una basura, por decir otra cosa. Que el mío no se... El mío va ahí en término medio. Pero el problema es que el tuyo es una basura. Esa es la verdad. Henry Thomas. Qué bueno que México pide visa a los peruanos. Así se evitan más delincuentes peruanos. Mira tú qué lindo, qué maravilla. ¿Los delincuentes peruanos van a México a robar? Mira tú. Esa no la sabía. El problema es un tema migratorio con Estados Unidos. No tiene nada que ver con la delincuencia. Ah. Los delincuentes peruanos están acá. Tienen harto trabajo acá. No van para otro lado. Y ahí está la sandía. ¿Por qué hay sandía? A ver. Miguel Ángel dice. Buenas tardes, Roberto. Milay, muchas gracias. Miguel Ángel, gracias. Recuerde que si usted le pone un like a esa transmisión, puedo competir con el INE. ¿Entendés ahorita? Esa es mi competencia ahorita desde el INE. El INE tiene, no ha empezado la transmisión. Todavía no ha empezado. Falta media hora para que empiece. Y tiene 11.000 personas conectadas. Yo tengo media hora de transmisión y tengo 100 personas. ¡Aso! Voy a competir con el INE. Y si no compito, me voy a sentir frustrado. Esos momentos son los que yo me acuerdo de Rayito, ¿no? Eres un fracasado. ¿Por qué no eres? Como Luisito Comunica. Y ahí aparece también el Metal Esparta, ¿no? Hay otros youtubers que ya tienen medio millón y tú todavía sigues en 100.000, así, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo digo, tienen razón ellos. Claro, si me comparo con el INE, me frustro. Me frustro. Emma Solís. Esta semana en Morelos han sido asesinados muchos comerciantes por no pagar extorsiones. Agreguemos Morelos a los estados que Morena va a perder. Qué complicado es ese asunto. A ver, Henry Thomas dice, Ridículo, el gobierno de Perú pidiendo visa mexicana para entrar al Perú. Cuando a los mexicanos ni les interesa ir a ese país tan horrible. ¡Uy, mira tú qué ignorante! Esa es la ignorancia hecha comentario, ¿no? Esa es la ignorancia hecha comentario. Ese señor habrá estudiado en un colegio, habrá abierto alguna vez en su vida algún libro de historia, habrá abierto alguna vez un libro de geografía, algún libro de cultura general del mundo. Nunca. Entonces, como nunca ha tenido la suerte o el privilegio de culturizarse, piensa como miserable. Porque hay que ser un miserable para decir que el Perú es un país horrible. O no, tuertito. Y hablando de Perú, país miserable. Paquenatado, bienvenido. Saludos a todos. Eso. Solo para recordarles a todos que un debate no se trata de ganar. Se trata de expresar tus puntos y convencer al público de tu punto. Un debate no se gana, se participa. Me cago con la pregunta que hice. Pero bueno, yo tengo que adaptarme al público. No, es que Pac, pues, Pac, este, al toque dijo ayer, ¿no? Lo del embargo, lo de la... Este, porque está mal por las leyes internacionales y ahora... Claro, Pac es de Holanda, pues. Yo soy de Sudamérica. Y leer. La elección se siente muy apagada. ¿Es mi percepción o me importa poco a mí? Muy buen punto. Muy buen punto. Muy buen punto. Yo tengo la misma percepción. Es que si ya saben el resultado, para qué... Yo creo que es eso. Como ya saben el resultado y la gente dice, igual va a ganar otra vez el señor, otra vez tuya... Esa dejadez. Esa es la verdad, esa es la dejadez. Pero bueno, en Argentina era igualito, ¿eh? En Argentina era igualito. Y bueno, al final ganó quien debería haber ganado, ¿no? Porque Argentina, pues, no podía... Era imposible que en Argentina iba a ganar el ministro de Economía que les arruinó la economía con mil por ciento de inflación. No podía salir. Salió la oposición a eso. Es evidente, ¿no? Es evidente. A ver. Miguel Ángel dice, a las ocho de la ocho empieza el debate. Para mí pensar... Para mí pensar... Para mí pesar o mi pensar... Yo creo que según tú es pesar. Xochitl va a perder el debate. La verdad, no tiene inteligencia. Para ese tipo de debates, todos los días dice puras pendejadas. Papito Lindo. Hazle caso a Pac. Primermundízate. No es una competencia. Esto no es una carrera de caballos. Es opiniones. Nada más. Deje pensar como el primer mundo. Henry Thomas. Mi voto va para la doctora Claudia. Ah, bueno, por supuesto. Y tu visa para dónde? Para sacar a Perú la vas a sacar ¿cuándo? Cuando quieras venir a comer el mejor ceviche del mundo. No, ¿a dónde lo vas a sacar? ¿En qué embajada? ¿En la peruana o en la ecuatoriana? ¿Los ecuatorianos le irán a poner visa a México? Seguro. Dicho ese paso, les voy a comentar algo. Mire, nosotros somos una región bastante atrasada. Todo lo que tú quieras. Pero al menos hay cierto decoro contemporáneo. Porque en África y en algunos países de Asia. No es que le pongan visa a los ciudadanos. Simplemente no pueden entrar. Cuando la brutalidad es tan bestia. No, cuando tu tío el cabecita de algodón y tu tía la Rolex se ponen tan necios, necios, se prohíben las entradas. Y hay gente que no puede pasar la frontera de un lugar a otro. Un huevo de lugares en África y en Asia de Medio Oriente. Así que tengan cuidado nada más. Hay mucha gente que se ríe. Ay, qué bien que le pongan visa a los peruanos. A todo por ignorancia. Aparte, toda la ignorancia. El odio, el machismo, el racismo, la xenofobia, la homofobia, la transfobia. Todo parte de la ignorancia de la gente. De la carencia de alma, carajo. Esa es la verdadera falta de alma de la gente. Gato con botas dice. Saludos, Roberto, desde Alicante, España. Eso, bienvenido. Caballero, a ver, vamos a ver qué dice el gato con botas. Me saludas al tuerto. Gato con botas. Me han dateado por ahí que usted es un informante que me conviene entrevistar. Gato con botas. Ahora estamos hablando de política. Ahora es otro tema. No vale la pena. Pero lo invito, lo exhorto a que algún día vengan las transmisiones en vivo. Cuando sea tema libre o después de dos, tres horas ya como que el tema cambia. Para que nos informe, nos cuente toda la información que usted tiene. Me han dateado que usted ha sido, ha estado ahí en presencia de toda la gente. El chat de Telegram y toda esa vaina de las porquerías esas. Hay que desenmascararlo, señores. Así que ya sabe que usted está oficialmente invitado a venir a este canal para ser informante de la verdad. Continuamos. José Herdo dice. Déjales tu chompa a la Embajada de México como avale de que regreses a Asicla. No, tu DNI. Tiene que peor es tu DNI. Mi tachopa no te la aceptan. Tu documento de identidad. Yo cuando regreso, me... Claro. Cuando regreso, cambio el pasaporte azul por el DNI y por la chompa. O vengo y con el suelo que voy a ganar en Estados Unidos me voy a comprar un closet lleno de chompas. A ver. Te felicito, Roberto. Tus videos me gustan mucho. Un abrazo, caballero. Un abrazo. Ya sabe. Ya tiene la invitación hecha. Ya tiene la invitación hecha. Listo. Me gusta y compartido. Muchas gracias. Gracias. Gato con botas. Saluda el cuervis. Sirena Disputed. Amiga, bienvenida. Roberto, ya está listo con tu gelatina. Pero no. Yo voy a comer este... Café peruano. El café del mejor país del mundo. Sirenita. La sirenita no sé por qué tiene su bronca al Perú. Yo creo que ¿sabes por qué, sirenita? Porque paras mucho tiempo en redes sociales, ahí en TikTok, con el eulogio. Paras ahí metido. Por eso tienes una bronca con el Perú. El día que conozcas el Perú, vas a ver que te va a cambiar la vida. Pero mientras tanto, tu manual de Marx te lo prohíbe. El manual de Marx se interpone entre el Perú y tú. Cuervo, bienvenido. Gracias por estar ahí presente. Henry Thomas dice, Roberto, te equivocas. A México no le interesa Perú. ¿Quién es México? Hay una persona que se llama México, tiene una decisión. No lo conozco. No lo conozco. Yo conozco un país con más de 140 millones de personas. Eso conozco yo. Y de esos 140 millones de personas, con toditos los que hablan en persona, ni uno nunca jamás en persona me ha dicho lo que tú dices. Nunca. Y yo conocí a mexicanos. Como dirían en Chile, no te puedes ir con una mano. Tienes que usar dos manos para decirte. Todas estas personas. A ti. Cientos de cientos, sino miles de mexicanos. Y nunca, jamás, jamás, un mexicano me ha dicho, no quiero ir a Perú. Es un país horrible. Jamás. Jamás. Bienvenido, Eduardo, Eduardo Stormax. Bienvenido. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta para el debate? Veinticinco minutos, señores. Estamos como año nuevo. Las campanas suenan. Veinticinco minutos. A ver. A ver. Rayito, el economista de Tepit. Ah, muy bien. Esa foto no, tampoco, ¿ah? Tampoco. Tiene que ser foto. Bueno, hoy día sí. Hoy día pongan una foto de un monstruo. Hoy día Rayito se ha portado como un monstruo. Pero ese no es tan monstruo. Pero ese no es Rayito, ¿ah? Rayito es un poco más alto. Pero hoy día Rayito se ha portado muy mal. Hoy día no quiero saber nada de él. Nada. A ver. Hola, otra vez hablando de AMBLO, por supuesto. No, de AMBLO no. AMBLO no está en competencia. Eso fue hace seis años. Ahora no. Ahora es la doctora Sheinbaum, la senadora Xochitl Galvez y el caballero Maynes. Nada más. No, AMBLO eso fue antes. Entonces te has quedado un poquito... Sí, pues tú estás en otro planeta. México te quiere, Roberto, pero por supuesto. Bueno, no sé si todos me querían más cuando era empleado de Aeroméxico. Ahí no tenía ningún problema. Cuando era empleado de Aeroméxico, al contrario. Y la gente en el aeropuerto, sí, se me aventaba. Ayúdame, ayúdame. Ponme ventana. Ponme pasillo. Ahí estaba. Ahí se era perfecto. Pero ahora no. Ahora ha cambiado un poco. Pero no importa. Yo no le hago caso a eso. ¿Dónde anda el tuerto? Roberto, debe estar ahí revolcándose en su tumba. Cuervo, tú creaste la 4T. Míralo. A ver, Roberto, los mexicanos no te queremos, sí. Pues no me quieren los mexicanos. Voy a llorar por eso. No porque no me quieran ellos, sino porque tú me lo dices. Sirenita dice, ¿dónde te dije lo de gelatina? Es la cuenta de mi canal. Pero también soy yo. Yo sí sé que es su cuenta. No, no, yo sé. Yo sé, yo sé, yo sé. We already talked about that before. Later. Rogelio. Roberto. O sea, es lógico que hay peruanos que sí van de turismo real a México. O sea, pero no el 100%, pero nos van de turismo. Papito lindo. Primero empieza tú a viajar. Saca tu pasaporte. ¿Ya? Entérate cómo es el mundo. Y de ahí hablamos. ¿Ya? Porque tú estás hablando cojudeces. Y cojudeces, como dice mi paisana. Vamos a mandarlo al Rogelio con mi paisana poeta. Vamos a dedicarle un poema a Rogelio. ¡Vamos a la ponja de burrares! Si no te gusta, puedes irte. Pero no me jodas. Y cojudeces. No vengo aquí a ir escuchando cojudos. Si no te gusta, dámate los oídos o diga de la puta que te parió. ¡Cállate, concha de tu madre! ¿Qué tienes manguines que te llevan? ¿Ah? ¿Que te sirva de entretenimiento? ¿Tú tienes tu acceso a tu cerebro para comprender algo? Te pones a la vida como un imbécil, rastreándote. ¿Y vienes a pedirme que te lea? ¿Que te lea qué? Gracias. Vete a la ponja de tu madre. Ahí mismito nos vemos. Nos vemos ahí mismito. Muy bien, continuamos. Henry Thomas dice ¿Quién pierde más con pedir visa son los peruanitos? Ahora nadie va a querer ir a su país. Mira tú. Los peruanitos, mira tú. Ya estoy empezando a pensar ¿Quién es este caballero que está detrás de esa cuenta? A mí se me ocurre, no sé. Si empieza a hablar, como que va a hablar muy rapidito. Me parece. No sé, porque me da la sensación. Pero bueno, sigamos. Eduardo Storr Se ríe. Es decir, empresarios argentinos llevan su negocio a un país cuyo aprecio en Tambla y Sociedad. Por supuesto. Imagínate. Imagínate tú la brutalidad del Rogelio. Imagínate. Y justo en el preciso momento donde el mayor mercantilista del mundo, Javier Milley, está entrando a gobernar. Van a dejar esto y van a ir a otro país. ¡Ay, qué lindo! A ver. Rayito, el enano erótico de Catepec. Dice, hola, ¿cómo estás? Bobby, me dice Bobby. ¿Por qué me dices Bobby? El gangoso de rayito. ¿Gangoso? Sí, hoy día es gangoso. A ver, Sojo Cerdo. Deja de yabú. Deja que vengan los troles a Roberto. No, los troles. Los troles, ¿yo los saco? ¿Cómo saco? Este, yo pues he trabajado antes de ser al cliente toda mi vida. Siempre hay pasajeros que joden. Esos son los troles. Con la gran diferencia que yo gano con ellos. Antes no ganaba con ellos. Me jodían nomás. A ver. Adrián Mierdosa. El envidioso de Denver. Deja de hablar de México. Estás preso, mira. ¿Estás preso? ¿Qué es eso? Una foto de presa. Que estuvieras preso. Ah, no, no hay que ver. Creí que estaba como eso de que te ponen el número, el nombre acá y estás así preso. No voy a poder dejar hablar de México. Disculpame. Y menos ahorita. Menos en este preciso instante. A ver. Leonardo Garza dice. La doctora la va a poner una zapatería a la chichiloca. Cochiloca. ¿Por qué poner una zapatería? No entiendo esa expresión. ¿Va a poner una zapatería? No entiendo esa expresión. ¿Qué significa? Poner una zapatería es humillar a alguien así. Dejarle, ganarle a alguien. Poner una zapatería. Nunca he escuchado esa frase. A ver, cuervo. México te quiere. Por supuesto, caballero. Yo lo sé. Yo lo sé. Desde 1997. Eduardo. México crece no por sus gobiernos, sino por su gente trabajadora y por las remesas. No las remesas. Bueno, también. Crecimiento es por el trabajo. Porque las remesas es este gasto. Pero el gasto no hay crecimiento. El crecimiento es en la creación de riqueza. Ahí hay un tema. A ver, Sirenita. Explícale, pues, con tu manual de Marx. El keynesianismo. A ver, pues, Sirenita. A ver, pues. A ver. Eduardo dice. Roberto, aquí en México te apreciamos. Nos gusta tu ironía. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero no es ironía. No es ironía. Es verdad. Es verdad. Vamos. Ah, la isla. La isla quiere Xochitl. A ver. Hernando Galván. Las propuestas de los candidatos son meros anzuelos. Para el pueblo. Claro, por supuesto. Meros, meros. Mero, meros. Para el pueblo recuerden que una vez que el pez pica, me da la mierda. Acaba devorándole por el pescador. Claro. Y se olvidan de todo, por supuesto. Gato Compota dice. Roberto, eres bienvenido a México. Claro que sí, caballero. Muchas gracias. Un abrazo por su apoyo. Ignora el tuerto y su grupo de fracasados. Fracasados pervertidos. Sobre todo su último. Así es, por supuesto. Los voy a olvidar. Y dejo de ganar plata, porque con ellos también ganó plata. Gustavo MX. Que vive el sarcasmo de Roberto y que vive a México. Eso. Muy bien. Claro que sí. Que vivan las visas. Que vivan las visas. Henry Thomas. Gracias, AMLO. La economía mexicana. ¿Cuál es la economía mexicana? Economía mexicana. Ese es economista. Ahí está. Ahí está. Ahí está el economista. El economista. Ah, será el otro economista. El amigo del otro economista. El que vi en Japón. Puede ser, ah. Puede ser. Está pronto de entrar entre los 10 mejores economías del mundo. Precisamente por negar la visa a los peruanos. Así me han dicho. Henry Thomas me ha dicho ese. Gracias a que México le pone visa a los peruanos. Sin ninguna condición. Porque México le ha puesto visa para todos. Que se jodan todos. No ha ayudado el turismo en su país. No ha beneficiado. No, no, no. Eso no lo ha hecho. México simplemente ha puesto visa a los peruanos. Porque no queremos más Laura Bozos. Así es. Así lo ha dicho. Eso está haciendo que México sea una de las 10 mejores economías del mundo. Así cree él. Este. El patrón de español. Así cree él. Él cree así. Mario Godínez. A mi parecer, toda la política mexicana me parece un circo. No hay opción y nunca habrá respeto a los que sí creen. Vamos a repetirlo en otro idioma. A mí me parece que toda la política mundial me parece un circo. Y no hay opción y nunca habrá respeto a los que sí creen. México. Bienvenidos al mundo. Mario Miranda, dice tú. Los debates es una pérdida de tiempo. Son puras mentiras. Los políticos son como las serpientes. Cambian de piel, pero siguen siendo serpientes a lo por supuesto. Mario, te doy toda la razón. Así es. Pero cuando tu vida es miserable, la única tabla de salvación te queda es arrimarte a un partido político. Porque no eres capaz, creativo, valiente, seguro, culto, etc, etc, etc. Entonces, ¿qué te queda? Tienes que arrimarte con tu título de mierda. Arrimarte a un grupo político para que ese título de mierda te dé más dinero que el sector público te lo dé. Sector privado, perdón. Que el sector privado te lo dé. La gente que va al sector privado es gente que confía en sus conocimientos y en sus amigos y sus antepasados también. Confía en su conocimiento. Pero los que van al sector privado, público, son los que tienen amiguitos en el gobierno. Bueno, Nando Stark, una de izquierda, al final todo es una mierda. Nando Stark dice, una de izquierda, una de derecha y la otra apunta. No, ¿quién es de derecha? Las mujeres, las dos son de izquierda. Yo no te hablo por la tradición del pan y de Fox y la inauguración de las panaderías en México. No, eso yo no tengo nada que ver. Pero el discurso que yo voy a escuchar todos los días, ese es de izquierda. La señora Xochitl Galvez no es de derecha. Que de derecha porque ha ido a donde el Papa. Eso sí, religiosamente sí. Pero esta tía, pues ella nació así. ¿Qué quiere? ¿Qué vas a hacer? Si la tía no hubiera nacido acá, ella tiene que igualito estaría, estaría igual de que tu tía Xochitl yendo a donde el Papa. ¿Ha visto que el hijo de la señora Xochitl fue a la Virgen de Guadalupe y salió? Sí. Dice que fue, dice, un día fue, mostró, sí, yo soy guadalupano. Y el día siguiente, oye, gatos de mierda, puta, yo soy. Así fue. Qué raro, ¿no? Nunca había visto yo a religiosos así. Los religiosos siempre son consecuentes con sus creencias. Juan Andrés. El único candidato decente era, a ver, oh. Me muero. Qué lástima que México va a tener que sufrir seis años más de populismo barato. No, el de veras es que es un populismo bien caro, con harto billete. Harto billete. Populismo pero caro, es verdad. Es verdad. Alkesh, ¿a qué hora es el debate? El debate es exactamente en 13 minutos. Miras, faltan 13 minutos para el debate del domingo 7. Temblor, ahorita hay temblor. Temblor. Ah, sí. Qué gracioso. Liber. Mira tú, Liber, está ahí. ¿Qué encuesta está mal hecha? Faltó la opción de ninguno de los tres tiene capacidad. Ese es para ti porque tú eres gringo, pues, compadre. Estamos en Latinoamérica, papá, y por eso somos así. Tú, como vives en Estados Unidos. Eduardo Storr, gracias AMLO, gracias al mexicano emprendedor y a las remesas que llegaron hace un año. A ver, Liber dice, si nos vamos a basar en el físico, el físico de Claude represente el AMLO. Ay, mira tú el Liber. Liber, ¿qué te pasa? Todo porque eres gordo. Liber, ¿cómo te, no te puedes tú fijar en el físico? No te conviene. Pa' que notado. Si quieres más rating, te recomiendo que transmitas desde que llegan los candidatos antes que inicie el debate. Papito lindo, ya estamos acá. Ah, ¿cómo que llegan el candidato? Ah, ¿a dónde es eso? Cada uno en su propia... Ay, 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 ay. Man, ya que hay marcha de entrada. Ah, ¿y a dónde se ve eso? Ahí está, mira. No, la gente está opinando, pues, está comentando. Ya me entiendo, ya entendí, ya entendí. Hacen también su entrada triunfal. Man, ya. A ver, vamos a ver qué está transmitiendo la señora Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum. Yo la sigo a la doctora. Ahí está. La doctora, pero no está transmitiendo la doctora. No. No, no está transmitiendo la doctora, mira, no. No está transmitiendo. Y vamos a ver la... Perdón, la señora, la ingeniera, la senadora. A ver, Xochitl Galvez. Vamos a ver. No, no están transmitiendo de sus canales. No están transmitiendo sus canales ellas, ¿no? Las oficiales, ¿no? Habrán cuentas otras, sí, pero yo por el copyright es bien difícil, para mí, bien complicado. A ver. Gato con botas, dice, le mando un saludo a la... Pati y Gimmanuela, sí, hola, porquería. Sí, le mandas el saludo. Adrián Mierdosa, el envidioso de Denver. Qué hermosa barba, ¿te parece? Es que porque como tú eres lampiño, por eso te parece hermosa. Gus, Gus. Estamos listos para el debate. Será un circo de... Ay, mira tú. A ver. Henry Thomas, dice, Roberto, aunque te duela, va a ganar la doctora. A mí no me duele nada, papito. Nada me duele a mí. Nada. No te preocupes. Sigue pensando que me duele. Si supieras... Juan Andrés. ¿Es obligatorio participar de las elecciones en México? No. No. No es obligatorio votar en México. De no ser así, creo que la mejor opción para los mexicanos es no. No. Desentenderse de un tema no es lo mejor. Nunca. Bajo ninguna circunstancia. A mí entender. A ver, Nando dice, es cosa de inmigración, no de delincuencia. Claro, claro, por supuesto es cosa de inmigración. Pero, ¿qué mierda le va a explicar ese señor Rogelio que no sabe pero nada, pues? No sabe nada. Él para en canales entre la Laura Bozzo, en la... Uno... Ay, la Laura Bozzo. Ay, la Rosa de Guadalupe. Ay, así están en ese tema. Entonces, no les puedes pedir mucho. Ya de por sí tiene un cerebrito así, de chiquitito. Suavecita, como decía... Hernando Galvez. Los tres candidatos fueron impuestos por AMLO, haciendo tratos en lo oscurito, no importa quién gane. ¿Tú crees? No. Tanto poder tiene ese señor. No. Tampoco, tampoco. No lo... No lo alucines al tío, ¿ah? No lo alucines. No lo alucines. Las dictaduras perfectas no ocurren en México. Mario Miranda. López es un pobre bravucón. Saludos cordiales desde Los Ángeles, California. Saludos hermanos de toda Latinoamérica y América del Sur. Eso. Y hasta las Malvinas. ¿Culo qué hacer es? ¿Ignorancia o te está provocando? Las dos cosas. Las dos cosas. Un saludo Julio. Gracias por estar presente. Julio ha vuelto a las transmisiones en vivo desde tiempos pandémicos. Bueno, a participar. Porque yo sospecho que las has visto varias veces. Hernando Galván. México y Perú siempre han tenido buenas relaciones sanas y cordiales. Y yo doy fe de eso. Porque trabajé en la línea aérea que inauguró los vuelos entre Perú y México directos. Habían vuelos antes directos, por supuesto. Pero Aeroméxico también. No, yo no mentiré. No, pues vaya. Aeroméxico empezó a venir, pero ya antes había vuelos entre Lima y México. Sí, ha habido siempre, toda la vida. Pero yo, es que yo estuve, yo trabajé en Aeroméxico cuando inauguraron su vuelo. Pero pues, al poco tiempo entré justo a trabajar. De hecho, yo entro a trabajar porque ya venía el avión, aterrizaba el avión. Antes era oficina de ventas. Y cuando aterriza el avión, o sea, ya es otra chamba. Ahí entro yo a tallar. Pero no, Lima y México han habido vuelos. No, no soy tan viejo para empezar. A ver. AMLO está polarizando a los mexicanos pobres versus fifis. Y ahora pejezombis versus peruanos argentinos, claro. Bueno, en realidad, hay que ser honestos. No fue AMLO, sino fue la estupidez humana de cada una de las partes, de los individuos imbéciles. Y este señor está echando más leña al fuego porque sabe la misma técnica de Portobelini que puede ganar visitantes y puede ganar votos odiando al Perú. O hablando mal del Perú. O jodiendo al Perú. Hablar mal del Perú, por ejemplo, es decir que en el Perú, Pedro Castillo es una víctima. Hablar mal del Perú es decir que el dueño de Inca Kola, el dueño de Wong, el dueño de Interbank han puesto a la presidenta. Eso es hablar mal del Perú. Cada vez que me acuerdo de esa huevada, es como que puso la parada. La oligarquía peruana ha puesto a la señora Rolex. Ay, qué horror. Qué horror. Qué fácil es hacer política en algunos países. Víctor Yalta. Hola, Roberto. Buenas noches. ¿Cuál es el tema de la noche? Alberto. Ese es el tema. Hoy es el debate presidencial entre Alberto Pujimori y Mario Vargas Llosa. ¿Sabes quién va a ganar? ¿Sabes quién va a ganar? A uno lo van a meter preso. Y el otro va a ganar el Nobel de Literatura. El mayor premio de la historia y la humanidad para un escritor. Toma, mientras. Así terminó el debate. La triste historia entre Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa terminó en eso. Uno preso y el otro triunfador absoluto. Oscar Rópez Concha. Hola, Roberto. Un debate cada candidato tiene que exponer sus ideas para poder resolver los problemas del país. Pero usualmente solo se tiran miércoles entre partidos. A ver. Roberto, el PAC dijo que votará por Morena. No, PAC va a votar por el partido moreliano, que es otra cosa. Que tiene más que ver con los reptilianos. No, PAC va a votar por... Hay un cuarto candidato. Que es un tío abuelo de PAC enlatado. Pero que poca gente sabe. Porque es demasiado exclusivo. El partido moreliano. ¿No sabías? ¿Verdad? Eduardo Storr. Alberto Fujimori, 26. Ay, imagínate que el cementerio. Señora, no puede ni caminar, no puede ni hablar. Que va a gobernar. Está muy viejito. Conocimientos del CERDIS. Pero es un país con una de las civilizaciones y como visiones más importantes en la evolución de la humanidad. Usted es una persona culta, pues, Juan Ramón. Es una persona medida. Una persona que entiende. Una persona que aprovecha muy bien su tiempo. Está trabajando en su negocio. Y está escuchando, entendiendo, aprendiendo. Pero el Rogelio, no. El Rogelio está esperando que le den un bono. Que el gobierno le dé algo. Que le quiten a los ricos para que le den algo a él. Esa es su preocupación. Entonces, es imposible que una persona sí pueda tener un buen criterio. De nada. Luis Rolán. Ya llegaron los candidatos. Si Xochitl se llegó en bicicleta. Ah, mentira. ¿Han llegado los candidatos en bicicleta? No. ¿Pero dónde veo eso? Pues, yo no sé dónde se ve eso. Yo he visto sus páginas y no sale nada. ¿Cómo que? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya está, ahí está. Mira, ya está todo el asunto. El debate, primer debate presidencial. La sociedad que queremos. Ese se va a llamar, ¿no? Hay todo una especie de temas que se van a hablar hoy día. Porque son tres debates oficiales, ¿no? Es que lo que pasa es que hay un tema bien importante, ¿ah? La estructura política en Latinoamérica no es para construir, sino para luchar. Y al latinoamericano no le gusta construir, le gusta luchar. Luchemos por las mujeres. Luchemos por la sociedad. Entonces hay toda esa cosmovisión latinoamericana que, y eso te lo vas a dar cuenta ahí. Cuando ahí debería ser, como nos dice Paquín Latado, con mentalidad holandesa, de que es un tema que se propongan ideas y tú decides cuál, a cuál le crees más, vamos a decir por último. O a cuál le quererías más. No por lo que dice, sino por su trayectoria. Y en este canal, en este programa, exhibe eso, pone eso. Entonces tú, ¿no? Pero eso no hay. Pues la gente vota por el que es más, el que humilla más al otro, ¿no? ¿No? Les gusta, por ejemplo, cuando un país le pone visa al otro, ¿no? Cuando han sacado lo de la visa de Perú, uy, todas las páginas mexicanas risa y risa. Han sacado la Perú, le pone visa a México, otras risa, risa, risa. Todo el mundo se cae en la risa, 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 risa. Ahí está. Pues ahí te das cuenta cómo es el asunto. A ver, vamos a ver. Ahí está el... En vivo, debate el ómnibus. Mira tú, ¿no? Este está grabado. Esto está grabado. Vamos a ponerlo ahí, a ver. Ya llegaron los candidatos a Xochitl y llegó en bicicleta. A ver, Oscar López Concha. ¿Cómo está la cosa? Creo que terminará ganando el candidato del movimiento de gana. ¿Tú crees? A ver, Hernando Galván. A mí me preocupa el nacionalismo malentendido que pregona AMLO. Me da miedo los pejes zombis. Maten algún día a alguien que no piensa como ellos o algún turista inocente. Bueno, sígueme, sígueme ese canal y probablemente yo sea uno de los primeritos. Esperemos que sí nos sea, que quede grabado esta conversación para que me ayude San Pedro. Luis M., para que me abra la puerta porque ya me moriré. En Latinoamérica los programas sociales solo sirven para generar clientelismo. Así es, por supuesto. En todo el mundo. En todo el mundo es así. En todo el mundo es así. Y no terminar con la pobreza. Bueno, Morena lo sabe, por eso amenaza a la gente que si no votan por ellos volverán a ser pobres. Así es. Y la gente le cree. Yo creo que el problema no son los programas, sino que la gente le cree a esos. Luis, lo llamó sacar de la pobreza artificialmente. A ver. Happy Hippie Prince. Nomás te ven tres. Yo me salgo de este momento. Ya mejor no transmitas. Mejor si tu opinión pasará. Muchas gracias, papito lindo. Sí, a mí no me ve nadie. Soy un youtuber fracasado. Bueno, discúlpame no llegar a las alturas de tu expectativa para conmigo. Pero perdóname. Haz así. Perdóname. Víctor Yalta dice. Las encuestas dan como presidente el ingenio. Yo no tengo la culpa de que tú no sepas lo que es redes sociales. Disculpa. Está como el jocelo, ¿no? Hablan de las redes sociales, de los votos, de los suscriptores, de quienes te venden. Yo no tengo la culpa. Que no tengan la más puta idea de lo que es una red social. Víctor Yalta dice. Las encuestas dan como presidente el ingeniero Alberto Fujimori. Presidenta. Ay, él. Claro. Sí. El diario Ojo, ¿no? El diario Ojo. Al Fujimori le hicieron una trampa. El día del debate, el debate presidencial hacia el final, el sale, el chero. Miren, la oligarquía peruana en el, en el, ¿cómo se llama esto? En Mario Vargas Llosa. Ya ha dicho quién es el que va a ganar el debate. Blum. Sacó un periódico Ojo con el titular. Este, gana Mario Vargas Llosa. Y la gente de Ojo agarró y al toque nomás dijo. No, nosotros no hemos hecho eso. Es una mentira. Le sembraron una mentira al chino Fujimori. El chino Fujimori cayó, pero así. Pan. Inocente. Pero claro, como al oligarca, al blanco, al rico, le puedes pegar y pegar. Nadie se dio cuenta de esa pendejada que le hicieron. Ahí está el debate. Empezó. Empieza el debate. Mira qué bonito. Pero la música no sé si la voy a poder poner. Si no, no puedo poner. No sé la música porque los copyrights, pues. Ahí está. Empieza el debate. Mira qué bonito las imágenes. Pero ¿por qué en blanco y negro? Debería ser a color, ¿no? Me parece. O quizás para... Ahora va a venir el color. Qué loco, ¿no? Mira, qué curioso. Porque México es, digamos... Ahí está el color. Ahí está apareciendo el color de poquitos. Ahí viene el color. Claro, claro. La claridad. A ver. Ahí está. Empezamos, señores. Maño, el hombre en el medio. Qué buena. Qué tal, muy buenas noches. Entonces, llegó el día, llegó el primer debate. A nombre del Instituto Nacional Electoral, les damos la bienvenida a este primer debate entre las candidaturas a la presidencia de la República del proceso electoral federal 2023-2024. Nos encontramos en la sala del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la Ciudad de México, un recinto... A ver, cuénteme quién es ese, el moderador, ¿quién es? Cuénteme. ...de la historia de la democracia de nuestro país. Hay varios moderadores, ¿no? Y saludo, con mucho gusto y afecto, a Denise Merkel, con quien tendré el honor de conducir esta noche. Denise, muy buenas noches. Buenas noches y gracias, Manuel. Es un placer estar aquí en esta sala del Consejo General, que se ha convertido por primera vez en la historia en la sede de un gran... Imagínate que diga, es un honor estar con Obrador. ...y el protagonista de este ejercicio, a quienes presentaremos conforme a los resultados del sorteo previamente realizado. Claudia Shein Dampardo, candidata de la coalición. Sigamos haciendo historia, integrada por los partidos que están con nosotros hoy, con los partidos Morena y del Trabajo y Verde. Claudia, candidata... Está nerviosa, la señora está nerviosa. Está muy buena. Está nerviosa. Jorge Maynes, candidato de Movimiento Ciudadano. Él es el más tranquilo de todos. Buenas noches. Este está relajado, es una pasada. Xochitl Galvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por los partidos... De blanco, mira, de blanco. Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Muy buenas noches. Saludo a todas las personas que nos siguen en este debate, por radio, por televisión y por redes sociales. Buenas noches. Habla Francela, señora. El objetivo de este debate es que la ciudadanía cuente con más y mejor información que le permita definir el sentido de su voto el próximo domingo 2 de junio. Los temas de este debate son educación y salud, transparencia y combate a la corrupción, no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. Y sin más, veamos cuáles son las reglas del debate. El Instituto Nacional Electoral convocó a la población para que participara mandando preguntas a las candidatas y al candidato a la presidencia de México a través de un formulario en línea difundido en redes sociales y plataformas digitales. Cigna Lab del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, realizó una selección de las preguntas mediante una metodología aprobada por el INE. Se recibieron 24.000 preguntas, de las cuales se seleccionaron 108, que fueron proporcionadas a la y el moderador para su elección final. El debate se conformará de tres segmentos con dos bloques cada uno. En el primer bloque, las tres candidaturas tendrán hasta un minuto para contestar la misma pregunta, según el orden en el que fueron sorteadas. Posteriormente, habrá un espacio de intercambio de ideas con una bolsa de tiempo, donde las candidatas y el candidato tendrán cinco minutos cada uno, sin que ninguna intervención sea mayor a un minuto y medio. En el segundo bloque, cada candidatura recibirá tres preguntas provenientes de las tres distintas regiones del país, norte, centro y sur. Tendrán hasta 40 segundos para responder cada una. Este esquema se repetirá en cada segmento del debate y al concluir los tres, las candidaturas dispondrán de un minuto para dar su mensaje final. Empezamos con la primera pregunta del segmento Educación y Salud. Esta es la pregunta hecha por Ciudadanos, está dirigida a los tres. Voy a empezar con la candidata Claudia Sheinbaum y la pregunta dice así. ¿Cuál es su plan integral para fortalecer el sistema de salud nacional y asegurar el acceso equitativo a servicios de salud para todos los mexicanos? ¿Y cómo piensa financiar e implementar este plan? El de Dinamarca, pues, con mi amigo Chapo. Antes de nada quisiera felicitar al Cuerpo Diplomático de México en Ecuador. Ya sabía, ya sabía, te copiaste la humillaje. También quiero poner en contexto, antes de contestar la pregunta, que en este debate se van a presentar principalmente dos proyectos. El proyecto de regresar al pasado de la corrupción y el proyecto que significa avanzar con la transformación. Ahora sí vamos a responder la pregunta. Esencialmente se trata de fortalecer el sistema de salud pública. En la Constitución está establecido, en el cuarto constitucional, el Sistema Nacional de Salud Pública para el Bienestar, que está constituido por el IMSS, por el Issste y por el IMSS-Bienestar. Nuestro proyecto es fortalecerlo, desde la prevención hasta la atención más compleja de cualquier enfermedad de la salud y los medicamentos gratuitos. Tenemos el presupuesto para poderlo hacer. Gracias, muchas gracias, candidata Claudia Sheinbaum. El candidato Jorge Maynes misma pregunta, ¿cuál es su plan integral para fortalecer el sistema de salud nacional y asegurar el acceso equitativo a servicios de salud para todos los mexicanos? ¿Y cómo piensa financiar e implementar este plan? También desarrollaré la respuesta en el minuto y medio que vamos a tener complementario. Antes que nada y por educación me quiero presentar. Soy Jorge Álvarez Maynes, pero desde niño me dicen Maynes. Soy el papá de Constanza, de Luciano. No, tienes que hablar de la Embajada de México, no hables de ti, no seas egoísta. Estoy aquí orgulloso y agradecido con la oportunidad que me dio Movimiento Ciudadano de ser el primer candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Y por supuesto que no, que no solo hay dos visiones de país, aunque las coaliciones de la vieja política hicieron todo para lograr que no estuviéramos aquí, vamos a estar en la boleta. Y México va a ser mucho mejor que lo que fue en el pasado con el PRI con el PAN y mucho mejor que lo que es en el presente. Y ese México con prosperidad justo incluye un sistema de salud verdaderamente universal, financiado equitativamente y no solo con unos cuantos empresarios y que le dé medicinas a cada niña, a cada niño desde el primer día de su nacimiento. Uy, que me dio Pedro Castillo, me dio Pedro Castillo, el intelecto de Pedro Castillo. ¿Cuál es su plan integral para fortalecer el sistema de salud nacional y asegurar el acceso equitativo a servicios de salud para todos los mexicanos y cómo piensa financiar e implementar este plan? Hola, soy Xochitl Galvez y como tú, sé lo que cuesta salir adelante. Soy una mujer que nunca ha militado en ningún país. ¡Otra que la embajada de México! ¡La señora! Mi sueño es que realmente a este país le vaya mucho mejor que se acabe la división, el odio. En 2018, millones de mexicanos votaron por un cambio con la esperanza, pero pues la verdad es que no sucedió. No, el profesor está mejor. Físicamente está mejor. Te ofrezco que sigan los abrazos a los delincuentes, que siga la falta de medicamentos. Yo te ofrezco pues que construyamos un México donde pongamos fin a la violencia, pero sobre todo que le apostemos a la salud y a la educación. Te explico, el nuevo seguro popular va a financiar con la tarjeta Mi Salud la atención médica y si por alguna situación no te dan los medicamentos, podrás ir a un hospital público o privado. Dinero hay. Este gobierno dejó de ejercer 240 mil millones de pesos en los últimos cinco años. Gracias, candidata Xochitl Galvez. Vamos con la bolsa de tiempo. Cada una, cada uno de ustedes tendrá cinco minutos que podrá administrar. Podrá hacer uso de la palabra hasta por... Ahí lo primero es lo de la embajada de México. Candidata Claudia Simón, candidata. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, un país debe destinar el 6% del Producto Interno Bruto en su sistema de salud pública. México está por debajo del 3% y en términos presupuestales nuestro país destina el 11% cuando el promedio en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, es del 15%. ¿Usted considera que debe invertirse más en el sistema de salud pública y de ser así? ¿Cómo lo haría, candidata Xochitl? Sí, por supuesto que hay que ir invirtiendo cada vez más. Ahora, hablaba del Sistema Nacional de Salud Pública para el Bienestar, que representa el IMSS, el Issste y el IMSS-Bienestar, que es el nuevo sistema de salud que se ha implementado hace dos años. Quiero darles una gráfica que es bastante reveladora del llamado Seguro Popular, que se implementó durante varios años en nuestro país. Esta es una gráfica de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, tomada en 2015 y en 2023. La pregunta es a la ciudadanía, ¿qué tan satisfecho te sientes con los servicios de salud? En el caso del Seguro Popular, solamente el 47% se sentía satisfecho. En el caso del IMSS-Bienestar, el 57.9% se siente satisfecho. Es decir, vamos por buen camino. El tema es seguir avanzando, fortaleciendo los sistemas de salud pública. La privatización de los servicios de salud ya se probó en el pasado en México, ya se ha probado en muchos lugares. Nadie con colores tradicionales y típicos de México. No solo no ha funcionado, sino que se ha convertido en centro de la corrupción, que fue parte de lo que pasó con el Seguro Popular. Así que nuestra propuesta es fortalecer el sistema de salud pública desde la prevención hasta la atención. Tiempo, candidata Claudia Sheinbaum. Gracias. En ese mismo sentido, según Coneval, de 2018 a 2022, aumentó la población que metió carencias de salud en 2018. Eran 20.1 millones de mexicanos. En 2022, 50.4 millones de mexicanos. Candidato Maynes, ¿qué haría usted? ¿Cuál es su propuesta para que la salud esté al alcance de todas y de todos los mexicanos? Así es. Y según esa misma institución, Coneval, esa carencia en los servicios de salud también se vivió en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, las personas sin servicio, sin acceso a los servicios de salud, pasaron de ser 1.8 millones a 2.6 millones. Cuando inició el gobierno de la doctora Sheinbaum, dos de cada diez capitalinos no tenían acceso a sus servicios. Cuando lo terminó, tres de cada diez. En cuanto al planteamiento que hace la candidata del PRI del PAN, es lo mismo que prometió Peña Nieto. Los vales de medicamentos. Se le dedicaron 4.8 millones de pesos a surtir 17 vales. Y lo firmó ante el notario. Fue su compromiso número 48. Por eso no le podemos creer a quienes ya defraudaron a México que lo van a hacer bien si les damos otra oportunidad. Para universalizar el sistema de salud, hay que cambiar el esquema de su financiamiento. Qué bueno que en la primera pregunta hicieron ese planteamiento, porque normalmente hay una serie de promesas que nunca se llevan a la realidad, porque nunca te explican cómo. Y estamos en un problema por la corrupción de la vieja política. Las campañas anticipadas y legales simuladas de la vieja política se pagan justamente con empresarios que se cobran a lo chino, tanto con contratos irregulares como con subsidios que no son permitidos. Los sobrecostos en medicinas se explican precisamente por este problema, por este mal financiamiento. Nosotros los vamos a frenar. Vamos a acabar con la corrupción en el sistema de salud. Que no funcionó el reloj y yo nunca pude ver cuánto me faltaba para hacer. A ver, vamos a revisar ese detalle técnico. Efecto, hubo un problema con el reloj en piso. Lo mismo, no sufras. Póndate al canal de línea y ahí lo vas a ver mejor. Pero no tiene todavía usted tres minutos y medio como bolsa de tiempo que puede administrar. Lo sé, ahora van a resolver esa falla técnica. Resolvando el programa de los relojes. Sin duda, sin duda. 3.30 le quedan candidato Jorge Maínez. ¿Quiere responder, candidata Claudia Sheinbaum, a los señalamientos del candidato Maínez? Candidata Xochitl Galvez, mencionada el candidato Maínez, la vieja y la nueva política, el contraste. Le pregunto, ¿cómo garantizar el abasto de medicamentos? Particularmente con aquellas personas que tienen padecimientos, enfermedades como cáncer, VIH. Candidata Xochitl Galvez. Lo primero que quiero decirle al candidato Maínez es que él perteneció a ese sistema que tanto critica. O sea, es que le baje un poquito. De alguna manera, la tarjeta Mi Salud es una tarjeta inteligente. Hoy existe el blockchain que te permite realmente garantizar la transparencia y el combate a la corrupción. ¡Oh, bro, carteles! Mira qué profesionales. Entonces, se destruyó el sistema de salud, Claudia. Eso lo tienes que aceptar. 50 millones de personas hoy no tienen acceso a servicios de salud. Se destruyó el sistema de vacunación. Hoy solo uno de cada tres niños tiene vacunación completa. Las mujeres con cáncer, los niños con cáncer, se les dejaron de suministrar. La megafarmacia fue un fracaso. Entonces, mientras volvemos a rehacer todo el sistema de salud, todo el sistema de abasto de medicamentos, la gente podrá ir con esa tarjeta, con una receta electrónica, a cualquier farmacia, a la que él decida, y se establecerá un precio justo, ético. No tiene por qué ser toda corrupción si usamos tecnología. Lo que le ha hecho falta a este gobierno es el uso de la tecnología, y yo a ese tema le entiendo. Gracias, candidata Xochitl Galvez. ¿Alguien quiere responderle a la candidata Xochitl Galvez? Candidata Claudia Siemos. Sí, más que responderle, plantear lo siguiente. Esa encuesta de Coneval, a la que se refieren los dos candidatos, la candidata y el candidato, la candidata del PRI y el candidato de Movimiento Ciudadano, es una encuesta de Coneval que preguntó sobre el INSABI. El INSABI nadie lo conocía porque en realidad era un sistema de distribución de recursos. Hoy hay un sistema de seguridad pública que ofrece salud para todos aquellos que no tienen IMSS e ISTE, que es el INSABI, y ya mostré la gráfica, de que tiene mucho mayor satisfacción que el anterior Seguro Popular. No hay que plantear el tema de invertir el dinero público en lo privado. Eso no ha funcionado nunca. Tiene que haber colaboración, pero no es invertir lo público en lo privado, porque eso ya demostró que tiene una enorme corrupción. Está como del fin como del fin. Ahora, ¿cuáles son nuestras propuestas? La prevención como un tema central, casa por casa, escuela por escuela. La atención los 365 días del año, que haya médicos 24 horas del día. La formación médica, que fue algo que se cerró durante todo el periodo neoliberal. Yo hice una universidad de la salud con excelentes resultados. Empoderar a las enfermeras, que es algo fundamental que ocurre en nuestros sistemas de salud, que pueden dar mucho más, centros de toma de muestras y farmacias del bienestar, para avanzar todavía más en la megafarmacia y distribuir medicamentos. Gracias, candidata Sheymon. Candidata Xochitl Gálvez. Bueno, saludo a María Isabel, mamá de Bricia, que padece cáncer. Y yo creo que sería muy importante preguntarle a las personas que murieron, a sus familiares por falta de medicamentos, a las mujeres que dejaron de atender. Y es una de las cosas más inhumanas que ha hecho este gobierno. Claudia, cuando estuvieron los manifestantes de los papás de los niños con cáncer afuera del Palacio Nacional, no hiciste absolutamente nada. Te quedaste callada. Y eso realmente es lamentable. Eso te define como una mujer fría y sin corazón. La verdad, que vengas a echar rollo mientras la gente está sufriendo la falta de medicamentos. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. ¿Quiere contestar, candidata Clave Sheymon? No, que conteste. Candidato Mayes. Muy bien. Creo que también me aludieron. Y por cierto. ¿Qué vas a contestar? Sí, soy fría y calculadora. No vas a estar. Yo te estoy diciendo antes del debate que yo iba a venir a tratar. No está mal. En cuanto pudo, dio un golpe que además con alguien a quien hasta hace poco le rogaba que le apoyara, como dante delegado. Pero lo viejo y lo nuevo no tiene nada que ver con la edad de las personas. Cuando hablamos de lo viejo y lo nuevo, no descalificamos a las personas por su edad. Por eso me extraña el ataque contra Dante. Dante nunca lo han visto ustedes con Lamborghinis, como el mejor amigo de Xochitl, Alito Moreno, que tiene un historial de corrupción absolutamente grotesco. Y eso no tiene nada que ver con su edad. O como uno de sus invitados de honor, que aquí está, en el auditorio, Paco Simón. La cara de Claudia es la venganza, es que se demuestra. ...de semular dinero en paraísos fiscales, de enriquecerse. La gente de Nuevo León lo conoce. Sabe perfectamente por qué han quebrado al Estado. O como su gran amigo del alma, el más reciente, Mario Fabio Beltrones, con cuentas en Andorra. Eso es lo viejo. El problema no es dónde militaste o dónde estuviste en el pasado. El problema es lo que hiciste, los resultados que te definieron, y en dónde estás ahora. Y ella ahora, aunque le pese, aunque le cueste decirlo, es la candidata del PRI. Y es la candidata del peor PRI de la historia. Por eso no te puede prometer hacer lo que no ha hecho el PRI y el PAN en su historia. Gracias, candidato Maynes. Candidata Xochitl Gámez. Yo simplemente decir que aquí no vengo a defender a nadie. Si hay un acto de corrupción, que se investigue, que se castigue. Trátese de quien se trate. Gracias, candidata Xochitl Gámez. Hablemos también de educación. En este bloque están considerados ambos temas, salud y educación. Hay, indudablemente, mucho por hacer en el sector educativo. ¿Cómo buscaría, candidata Claudia Sheinbaum, que el rezago educativo en algunas regiones, particularmente luego de la pandemia, muchos estudiantes abandonaron las escuelas, algunos se reincorporaron, otros no? ¿Pueda ser revertido? ¿De qué manera establecería una estrategia para que los estudiantes que abandonaron las escuelas puedan volver? ¿Y cómo esa estrategia se implementaría de manera integral para que también las aulas, los salones de clases, los planteles educativos sufran mejoras? Cambiando de signo. Toda mi vida he defendido la educación pública. Cuando fui joven estudiante, participé en un movimiento que defendió a la UNAM frente a la privatización que quería hacer el PRIAM. Yo he sido maestra universitaria durante muchos años de mi vida. ¿Cuál es la propuesta que planteamos? Educación inicial, que no son las estancias infantiles de Calderón, que eran bastante corruptas. Dos, dar beca a todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que van a escuela pública. Lo hice en la Ciudad de México con excelentes resultados. Fortalecer la preparatoria o la educación media superior. Se ha avanzado bastante, además con la beca que dio el presidente de la República, pero todavía hay 1.5 millones de jóvenes de 15 a 18 años que no tienen acceso a la preparatoria o que la dejaron. Tenemos que llegar a esos jóvenes y darles la posibilidad de que estudien la preparatoria. Es mejor tener a los jóvenes en el aula que en la calle. Y por otro lado, más universidades. Cuando fui jefa de gobierno, hice dos universidades públicas, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Y con excelentes resultados. Hoy 50.000 jóvenes van a la universidad gratuita, porque así debe ser. La educación es un derecho que antes no iban. Esto lo vamos a hacer a nivel nacional. Gracias, candidata Claudia. Bueno, pues a Claudia se le olvidó hablar del colegio Repsan. Es increíble, Claudia, que por tu indolencia hayan muerto 19 niños y 7 adultos. Saludo a Mireia, que está aquí en el auditorio, mamá de Paola, quien desafortunadamente falleció con el colapso de ese colegio. Un año antes, Claudia, tú tenías los elementos para clausurar ese colegio y no lo hiciste. Insisto, eres una mujer fría y sin corazón. Y eso te define completamente. Aquí tengo un documento que voy a subir en este momento a mis redes sociales que prueban que un año antes tenía los elementos legales para clausurar ese colegio. Y si lo hubieras hecho, aquí estuvieran esos niños y sus maestros. Eso se llama negligencia criminal. Y no lo hiciste porque no tienes corazón. Gracias, candidata Xochitl. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Qué opinas de los planes educativos? Es de sirenita, mira el corazón, que tanto hablamos de las leyes. ¿Usted, en caso de ganar la presidencia, revisaría esos planes, continuaría esos planes, los modificaría? ¿Qué estrategia educativa tendría en ese sentido? Sí, este es un tema en el que las niñas y los niños solamente salen cuando hay ataques de la vieja política. Lucró políticamente Morena con el caso de ABC y lucrar con el Repsamen sin realmente atender las causas de la infancia me parece una definición de la vieja política. A la vieja política no le importan las niñas y los niños, fundamentalmente porque no votan. Y te doy un dato. Yo digo que por el bien de todos, primero las niñas y los niños. Sí, parafraseando al presidente, pero hay que empezar con la primera infancia. Porque aunque son el 10% de la población, los niños entre 0 y 6 años reciben menos del 2% del presupuesto. Esto es sencillamente porque no votan. Por eso nosotros vamos a poner a las niñas y a los niños en el centro. Hacer un sistema de educación verdaderamente universal que arregle las escuelas públicas, que nos permita también incidir en la educación universitaria, que un millón de jóvenes vayan a la universidad. Lo podemos lograr con una estrategia de implementar alianzas estratégicas con universidades privadas, fortalecer a las públicas y fortalecer un sistema de educación básica con un programa extraordinario de infraestructura educativa. Gracias, candidato Maínez. ¡Fácil, qué fácil! Hubo enorme polémica en torno a las escuelas de tiempo completo. ¿Usted qué propondría? ¿Desaparecerlas, mantenerlas, incrementarlas? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál sería en caso de ganar su estrategia? Lo fácil es destruir. Si había algún problema, había que corregir. Yo propongo que haya nuevamente escuelas de tiempo completo. Ningún país sale adelante estudiando menos. Mi propuesta es estancias infantiles para la primera infancia y escuelas de tiempo completo donde le dotaré a cada niño una tableta con internet donde van a aprender robótica, inteligencia artificial, inglés y lo vamos a hacer con la tarjeta de datos. Vamos a darle a los jóvenes y a los niños de zonas marginadas datos para que lo puedan hacer. Es izquierda, ¿no escuchaste? Es izquierda. Candidata Simón. Sí, no sé si hay un problema ahí con el reloj. Yo creo que valdría la pena que se realizara en el caso de los tres. Aquí lo tenemos en orden. Siempre he estado del lado de las víctimas y de la justicia durante toda mi vida. El caso Repsamen, como seguramente otros que va a plantear la candidata del PRIAN, los he aclarado, inclusive ha habido justicia. Lo que es deleznable realmente es lucrar con el dolor de las personas. Nunca seremos así. Siempre hemos defendido la educación y la salud pública. En la Ciudad de México le di becas a todos los niños y niñas que van a la escuela pública. Vamos a hacer ahora un programa para los niños de la primera infancia. Tiempo, gracias, candidata Claudia. ¿Candidata Xochitl Galvez quiere contestar? Aquí no se lucra. Aquí se defiende a las personas que siguen buscando justicia. Y bueno, tú te defines como científica, pero te olvidaste en la pandemia. Le diste un medicamento para piojos a los pacientes de COVID cuando no había ni sustento científico ni médico. Yo te pregunto, ¿cómo es posible que hayas permitido que trataran a seres humanos como animales de laboratorio? Y eso no es lucrar, simplemente fue algo que los científicos dijeron. Gracias, candidata Xochitl Galvez. ¿Candidato Maynes? Para responder el tema del modelo educativo y los libros de texto. Sí. Los libros de texto no deben de ser adoctrinadores como son en la actualidad, con el actual gobierno, ni adoctrinadores como fueron en el pasado. La educación pública debe servir para igualar oportunidades, para tener a las niñas y a los niños en el México que merecen y para lanzarnos a un México con prosperidad, con justicia, en el que puedan desarrollar sus capacidades y sus talentos, que se diviertan mientras aprenden, como se hacen los países desarrollados. Corea del Sur tenía 30 años atrás índices de desarrollo mucho más bajos que los de México. Apostaron por una revolución educativa y hoy están mucho más adelantados. Gracias, candidato Maynes. Candidata Xochitl Galvez. Le quedan candidato Maynes 14 segundos todavía. Candidata Xochitl Galvez tiene 1.18. Candidata Claudia Ximón Agotoya, su bolsa de tiempo. Sobre educación, candidata Xochitl Galvez. En los países con altos niveles de inversión y de desarrollo se invierte en educación. ¿Usted propondría un incremento, un aumento presupuestal en materia educativa en los presupuestos de educación? Por supuesto que yo estoy aquí gracias a la educación pública. Gracias a una beca en la Facultad de Ingeniería pude estudiar. Por lo tanto, propongo, a diferencia de Claudia, una beca universal para niños de preescolar hasta preparatoria, para escuelas públicas y privadas, universal. Porque no podemos decir que un papá de clase media que manda a su hijo a una escuela privada, no hay que apoyarlo. Así como se apoya a los adultos mayores parejo, voy a apoyar a todos los niños. Voy a dejar de gastar el dinero en obras faraónicas. Mis obras faraónicas serán las escuelas, los hospitales y la seguridad pública. Gracias, Candidata. Más socialista, creo que la Xochitl es más roja que la otra. ...el dinero en enciclomedia. En el gobierno de Fox le dedicaron 24 mil millones de pesos y de esos se desviaron 11 mil millones de pesos. Hay que apostar por un modelo educativo que incluya a todas las personas y que lance a México al futuro. Gracias, Candidato Maynes. Candidata Xochitl Gales, ¿quieres responder? Bueno, hablemos de salud. Porque la revista Lancet, que es una de las revistas científicas más importantes del mundo, acaba de publicar que la Ciudad de México fue un fracaso en el manejo de la pandemia. Y aquí, Claudia, tú tendrías que decir algo muy importante. Como científica, que yo no sé por qué no te atreviste a aplicar la ciencia durante la pandemia, la Ciudad de México perdió nueve años de esperanza de vida. Eso es tremendo. Fue la ciudad del país que peor manejó la pandemia. Fue uno de los países con mayor exceso de mortalidad. Y los datos que nos acaban de dar es que se murieron 240 mil personas que no deberían morirse. Gracias, gracias, candidata Xochitl Gales. Vamos a pasar al bloque 2. De este primer segmento voy con usted, candidata Xochitl Galvez. Le voy a pedir, aquí hay tres letras, A, B, C. Son preguntas de parte de los ciudadanos que hicieron a través de las redes sociales. Y le voy a pedir cuál elige para que yo le pueda hacer estas preguntas. A, B o C. C. Perfecto. Aquí está. Le voy a hacer. Tiene 40 segundos para cada una de las respuestas. Son por regiones. Empezamos por la región norte. Y empieza esto así. No es un secreto para nadie que tenemos un claro retraso educativo. Aunado a eso, nuestros profesores de todos los niveles cuentan con excesivas cargas administrativas y pocos estímulos. ¿De qué manera enfocará su plan de trabajo para solucionar estas problemáticas? Pues a mí me parece muy importante que volteemos a ver a los maestros. Se redujo de manera significativa los recursos para la capacitación de los maestros. Hoy el 70% de los niños no comprenden lo que leen y el 80% no pueden hacer operaciones aritméticas básicas en la primaria. Por eso propongo la escuela de tiempo completo, donde los maestros podrán ganar más a través de una capacitación y transparentar el sistema de ascensos que existe hoy en el sector educativo. Porque es opaco. Los maestros no saben cómo obtienen una plaza ciertas personas. Hay que transparentarlo y hay que apoyar a los maestros para que estén mejor capacitados, con mejores salarios. Pregunta de la zona centro del país, Xochitl Gálvez. ¿Cómo solucionaría el desabasto de medicinas que está presente desde hace mucho tiempo en los servicios de salud del país? He dicho claramente que con la tarjeta Mi Salud, que es una tarjeta inteligente, inclusive aquí está el historial médico del paciente, podrán ir a un médico público, privado, ni modo, ante la destrucción la gente no puede seguir esperando un medicamento, una consulta en lo que recuperamos el sistema público de salud. Yo creo en la educación pública, creo en la salud pública y creo en los hospitales públicos, pero hoy eso es un desastre. Así es que vamos a tener que echar mano del sector privado en lo que recuperamos el sistema público. Que vive el socialismo en América Latina, que vive Chávez. Porque no te entregaron tu medicamento y vamos a tener un programa específico para diabéticos. Gracias. La pregunta de la zona sur, ¿cómo mejoraría la calidad de la educación en México? Y si esa propuesta contempla la mejora de los planteles educativos. Aquí mencionan agregar comedores, auditorios, internet. Son de las cosas que funcionaban más o menos, que se podían haber mejorado como eran las escuelas de tiempo completo. Es fundamental la alimentación. ¿En qué corazón cabe haber quitado las escuelas de tiempo completo, donde los niños tenían chance de estudiar? El tema de internet es el gran fracaso de este gobierno. Ni quitaron lo que estaba, ni hicieron lo nuevo. Y yo me comprometo a llevar a todas las localidades, a través de satélites de banda baja, internet, para que las personas puedan estudiar, aprender inglés y aprender tecnología. Se va a enseñar robótica, inteligencia artificial, habilidades digitales y competencias laborales a los niños. Gracias, candidata. Voy con la candidata Claudia Sheinbaum. ¿Candidata A o B? A. Estas, como le decía, son preguntas hechas por la ciudadanía. Empezamos con la zona norte, candidata. Los centros de salud necesitan una actualización en todas las áreas. ¿Cómo se podría modernizar sin perjudicar a los beneficiarios del sistema? ¿Y cómo podrían ampliar el personal para cubrir a más derechohabientes? Sí, cómo no. Antes de tomar la pregunta, quisiera nada más decir que aquí la candidata del PRIAN, pues la verdad es que dice muchas mentiras, porque no sé con cuánto dinero va a poder pagar los medicamentos en instituciones privadas, porque además, como ya lo dijimos, eso genera enorme corrupción. Aquí hay un caso de mentira de la candidata, en donde muestra que iba a donar su departamento al colegio salesiano. No solamente no lo vendió, sino que no solamente no lo donó, sino que lo vendió a la sobrina de Felipe Calderón por millones de pesos. Es muy sencillo. Centros de salud y formación de médicos y de enfermeras. Ya lo hicimos en la ciudad de México. Segunda pregunta de la zona centro, candidata Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es su propuesta para mejorar la calidad de los conocimientos impartidos en las instituciones de educación pública? Es el tema de la calidad en la educación. Sí, recientemente se puso en marcha la nueva escuela mexicana con los nuevos libros de texto. Es muy interesante este modelo, porque no es un modelo que esté basado en la memorización y en que independientemente del lugar donde se viva, es el mismo tipo de educación, sino que está basado en la participación de los niños. Además, fue desarrollado con los maestros y maestras, con el Magisterio Nacional, que recuerden que en el pasado los criminalizaron, hicieron la reforma educativa que no sirvió de nada. Ahora ya está funcionando y vamos a hacerlo funcionar mejor. Por último, la pregunta de la zona sur para recibir una cita médica. Dice, te la dan para ocho o hasta quince días. Pasar por un especialista te lo condicionan demasiado. ¿Usted qué propondría para que esto ya no pase en las clínicas y hospitales? Sí, invitarlo a Dinamarca. El primero, fíjense que se cerraron durante todo el periodo neoliberal del PRIAN, que representa la candidata del PRIAN, los accesos a estudiar medicina. Entonces, no hay suficientes médicos especialistas en el país. Por eso estamos planteando... Por eso tenemos que hablar de Cuba. De hecho, ahora ya hay el doble de lo que había en 2018 estudiando en su especialidad. Y además, lo que estamos planteando es que pueda empoderarse, como lo dije, a las enfermeras. Y tener un mejor modelo de referencia y contrarreferencia. Fortalecer la atención a la salud primaria. Tiempo, candidata. Gracias, candidata Claudia. Hacemos por descarte, candidato Maynes, le toca la B. Preguntas que recibió el Instituto Nacional Electoral a través de redes sociales. Fueron más de 24 mil, una del norte, otra del centro, una más del sur. La primera, la del norte. México claramente no está entre los mejores países en materia de salud pública. ¿Qué piensas, nos dice esta persona, qué piensas hacer para mejorar la salud de los mexicanos? Candidato Maynes. Bueno, primero que nada hay que tener autoridad moral para hablar de corrupción. El gobierno de la doctora Sheinbaum le compró a esta empresa, sancionada, inhabilitada desde 2020, más de 165 millones de pesos en medicamentos, incluyendo el fentanilo. Hoy este señor es el candidato a senador de Morena por Jalisco. Por eso digo que las campañas se financian con dinero ilegal y que luego, desgraciadamente, Y la tuya no, y la del no. El sistema de salud lo vamos a actualizar con tecnología. ¿Por qué también las medicinas son tan caras? Porque las vamos comprando a destiempo. En lugar de utilizar la inteligencia artificial para predecir tendencias, para prevenir comportamientos y para poder proyectar de qué van a estar enfermas y enfermos los mexicanos y las mexicanas en los próximos años. Candidato Maynes, gracias, muchas gracias. Segunda pregunta está del centro del país. La inversión en ciencia es fundamental para el desarrollo de los países. Las propuestas internacionales se debería dedicar al menos el 1% del PIB en inversión de ciencia de llegar a la presidencia de la república. ¿Qué porcentaje del PIB se compromete a invertir en ciencia e investigación? Candidato Maynes. Bueno, y hablando de autoridad moral, en el tema educativo, estas son las iniciativas de la senadora Xochitl Galvez en materia educativa durante sus cinco años como senadora, más de cinco años, cero. Nada de lo que está planteando aquí lo propuso en su momento como senadora de la república. Es la diferencia con nosotros. Ahí están las iniciativas. Es la diferencia entre un legislador productivo y uno que no. A ciencia y tecnología vamos a ver que es un 1% de que el conocimiento sea de beneficio público. Lo curioso es que este señor debería atacar a la que va primero, no a la que va segunda. ¿Qué será? Las tabacaleras que prácticamente el gobierno subsidia pagando más de 100 mil millones de pesos en enfermedades relacionadas al Tabasco y recaudando solo a 40 mil millones de pesos en Yerza Tabaco. Gracias, candidato Maynes. Tercera pregunta, pregunta del Sur. ¿Cómo resolver la capacidad de los hospitales en general? Actualmente no se cuenta con los equipos suficientes en los hospitales para realizar estudios en general. Por lo tanto, las fechas de seguimiento al tratamiento se prolongan hasta por más de medio año y no se cuenta con especialistas suficientes. Por supuesto que hay que generar infraestructura de salud y hay que hacerlo como en Jalisco y Nuevo León, que son los únicos estados con cobertura universal contra el cáncer infantil. Pero la mejor república, el mejor sistema de salud, no es el que más camas de hospitales tiene, sino el que menos camas de hospitales necesita. Vamos a hacer un programa donde los médicos familiares estén en las comunidades, en el territorio, donde puedan prevenir y se les pague de acuerdo con incentivos si logran indicadores de salud nutricional, de prevención de enfermedades, de mejoras en la talla de las niñas y de los niños, y promover muchísimo la salud desde el territorio, desde las comunidades. Además de fortalecer el sistema de salud público y hacerlo verdaderamente universal. Gracias, candidato Maynes. Vamos al segmento 2, transparencia y combate a la corrupción. Comenzamos con una pregunta para las tres candidaturas, pregunta que recibimos a través de las redes sociales. ¿Cómo se deben asignar los contratos de obra pública para transparentar la inversión, reducir los moches y la corrupción que de ahí se deriva? Candidato Maynes, usted abre esta ronda. Adelante. Pues hay que asignarlos por licitaciones abiertas. Una de las cosas que prometió el actual gobierno es pasar un sistema de adjudicaciones a un sistema de licitaciones abiertas. No lo hizo. Además hay que incentivar a las empresas que cumplan con estas reglas de transparencia y también entender algo. Y bien suavecito con el oficialismo, ¿no? ¿Por qué será? Debería de pasar a tener las reglas con las que tenemos los servidores públicos o que deberíamos de tener. No nada más hay que hacer obligatorio el 3 de 3 para los políticos, que es algo que se ha ido perdiendo sin siquiera haberse concretado. Hay que hacer también un 3 de 3 para las empresas que son proveedoras del gobierno. Basta de empresas fantasmas que se enriquecen en un gobierno o en otro porque pagaron una campaña política millonaria llena de espectaculares y que llegan a tener esos contratos que no deberían de tener. Hay que transparentar todos los contratos, hay que licitar y hay que incentivar a prácticas de honestidad y de rendición de cuentas. Gracias, candidato. Y esta es la pregunta para la candidata. Como se nota que lo que habla no lo siente, ¿no? ¿Cómo se deben asignar los contratos de obra pública para transparentar la inversión, reducir los moches y la corrupción que de ahí se venía? Claudia, tu prueba que presentas es más falsa que tu acento tabasqueño. Subiré a mis redes sociales la prueba del donativo al Colegio Salesiano. Este gobierno que tú representas sacó el pañuelito blanco diciendo que la corrupción se había terminado. Mentira. Hoy la corrupción está peor que nunca. Tu plan C es un plan C de corrupción. Por lo tanto, yo voy a tirar el pañuelito blanco a la basura y voy a aplicar la ley. Vamos a castigar a los corruptos. Trátese de quien se trate. Y como vamos a evitar las asignaciones directas que Claudia propone, el 65%, yo propongo que sean prácticamente inexistentes las asignaciones directas adelantando las licitaciones. El presupuesto se aprueba el 15 de noviembre y a partir de ahí puedes hacer licitaciones para que no te digan que no da tiempo. En mi gobierno van a ser muy pocas las adjudicaciones directas y la transparencia será una caja de cristal. ¡Que siga la corrupción! ¡Que siga la corrupción! Inclusive, una de sus empresas no está mencionada en las declaraciones patrimoniales, aun cuando es parte del registro público de comercio. Así las mentiras del PRIAM. Cuando fui jefa de gobierno, desarrollé la Agencia Digital de Innovación Pública. Esta agencia nos permitió desarrollar una serie de acciones, entre otras el Tianguis Digital, que transparentó completamente las licitaciones, las asignaciones directas en el gobierno de la ciudad. Esto nos permitió que tuviéramos cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en el 2022 y cero pesos por comprobar. No hubo ninguna otra entidad en la República que tuviera esta calificación y después voy a hablar más adelante de lo que hicimos en la ciudad. Muchas gracias. Y ahora pasamos a esta bolsa de tiempo sobre este segundo tema de corrupción y transparencia. Voy a hacer una primera pregunta dirigida al candidato. Ahí viene lo bueno. La corrupción en sus dos grandes acepciones, la del despojo a los ciudadanos en cada trámite o la de la apropiación indebida de los recursos públicos en contrataciones y obras, no se ha podido superar. Cada sexenio trae su gran escándalo. Las privatizaciones, Fobaproa, Enciclomedia, Odebrecht, Estafa Maestra y Segalnex. Lo cierto es que no se ha logrado erradicar ni tener avances contundentes y significativos. ¿Qué plantean para que no se repite esta pregunta aquí en seis años, con un nuevo gran escándalo, pero esta vez de su gobierno, sumado a los anteriores? Adelante. Como he dicho, la corrupción es un sistema, un sistema que se construye justamente por la relación que hay entre dinero y política. La manera en la que se financian las campañas determina la actuación de los gobernantes. Si las candidatas empezaron las campañas meses, años, antes de que fueran legalmente permitido, imagínense cómo es que van a cumplir con la ley. La corrupción se tiene que enfrentar con autoridad moral, con independencia, con autonomía de los poderes fácticos y de los grupos de interés. Y para eso hay que tener una campaña austera, una campaña que respete la legalidad y los tiempos legales. Y además, se debe de enfrentar con congruencia. Por un lado, no se puede hablar de adjudicación directa cuando una empresa no reportada como conflicto de interés, como Hightech Services, ha tenido decenas de contratos, o más de una decena de contratos, por adjudicación directa. Y por el otro lado, cuando los siete de cada diez dependencias del gobierno de la Ciudad de México no han transparentado los contratos de los últimos cinco años, tampoco hay autoridad moral. Lo que hay que hacer es construir un sistema de rendición de cuentas verdaderamente al servicio de las y de los ciudadanos. Gracias, candidata. Con la Xochitl con todo, y con la otra tía como que más suave, ¿no? Qué curioso es que traemos la atención. Tienen cada uno de ustedes cinco minutos, empezó la bolsete. Cada participación uno treinta. Como presidenta, vamos a seguir con la austeridad republicana. Es falso que no haya avances. Fíjense nada más. La austeridad republicana, que significa erradicar la corrupción y los privilegios del gobierno, de los gobiernos del PRIAN, de la candidata del PRIAN, ha significado, escuchen esto, un ahorro de 2.4 billones de pesos de la corrupción y de los privilegios. Por eso ahora hay programas sociales que se han convertido en derechos. Por eso ahora hay obras estratégicas que han dado más de 500 mil empleos. Y solamente digo que es absolutamente falso lo que plantea. Fue fentanilo que se compró durante la pandemia, que es una medicina que era fundamental para poder poner los respiradores. Y por otro lado es falso que no haya transparencia y ahora te lo voy a demostrar. Adelante, candidata. Habrá dos promesas que lo va a decir, lo va a decir, pero no lo hace en el momento. Qué raro. Es un medicamento para tío, cuando no estaba aprobado. La pregunta no desea contestarla. Bueno, cada sexenio ha tenido un gran escándalo. Seguimos. Y empecé desde Carlos Salinas y cada sexenio tiene un gran escándalo. ¿Qué propone hacer para evitar que cada sexenio se siga repitiendo esto? De los grandes escándalos. ¿Qué en el tema de las obras? ¿Qué en el tema de los trámites para que no los ciudadanos sean despojados cada vez que van a tratar con un ente público? A ver, funcionarios son estos que realmente puedan demostrar el origen de sus recursos, su patrimonio. Dos, la caja de cristal. Fortalecer las facultades del INAI. Yo no voy a desaparecer al INAI. Hay que darle dientes. Hay que tener una fiscalía realmente autónoma. Una auditoría superior de la federación que investigue y ponga a disposición a los corruptos. Una fiscalía autónoma, un poder judicial autónomo. Y todos estos integrantes van a ser nombrados de manera ciudadana a través de un concurso, sin que pertenezca a ningún partido político. Esa sería mi propuesta. Muy bien. Sobre este tema de, digamos, evitar que esto no solamente siga ocurriendo, sino que quede impune. Si revisamos, básicamente, quienes están encarcelados entre grandes y pequeños escándalos, uno o dos personajes por sexenio, más bien chivos expiatorios, pero realmente que se hayan desmantelado redes de corrupción o que el dinero se haya recuperado, son muy pocos casos. ¿Qué propone, candidata, para terminar con la impunidad? Sí, son varios temas que planteamos. Y además no estoy de acuerdo con lo que planteas, Denise, porque, repito, se han ahorrado 2.4 billones de pesos y no se pudiera haber hecho lo que se ha hecho en estos casi seis años del presidente López Obrador. Ahora voy a la Ivermectina. Hay dos temas fundamentales que estamos planteando. Uno, ya lo hice en la ciudad con resultados. Es digitalizar. A partir de la digitalización, creé la DIP en la Ciudad de México, a partir de la digitalización no solamente puede aumentar la recaudación, sino que también disminuye la corrupción de distinto tipo. Ahora, en este gobierno, ya no hay colusión entre el poder económico y el poder político. Como jefa de gobierno, ahorré 100 mil millones de pesos del último gobierno del PRD en corrupción. Y, por otro lado, la Agencia Nacional Anticorrupción, que no es solo una idea mía, sino producto de un proyecto de nación que hemos elaborado con distintas personalidades que ustedes conocen, las coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente. Se consultó a una gran cantidad de expertos y de ciudadanos de manera plural y determinaron hacer la Agencia Nacional Anticorrupción para poder seguir disminuyendo la impunidad. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. Claudia, cuando llegaron al gobierno prometieron barrer las escaleras de arriba para abajo, pero cuando vieron el tamaño del presupuesto, con lo único que barrieron fue con el dinero. La verdad, Claudia, el presidente te puso ahí, te dijo corcholata, pero lo que quieres es que seas tapadera de los sobres amarillos, de la Casa Gris, de la corrupción de Segalmex, de la corrupción de Rocío Nali, de la corrupción de los hijos y amigos del presidente, de las casas de Butler. Eso es lo que realmente el presidente quiere contigo. Sobre el tema de los trámites y de cómo hacer para que los ciudadanos no sigan sintiendo que son despojados o que cada vez que hacen un trámite así lo declaran, hay un problema y les cobran. Yo voy a proponer que la mayoría de los trámites sean de manera digital, que se elimine el contacto entre las personas, inclusive en las licitaciones cuando hay aclaraciones, sean de manera digital y métanse al portal del Tianguis Digital a ver si pueden saber cuántos contratos por adjudicación directa ha hecho el gobierno de Sheinbaum. Es imposible. Es pura paja y están vacíos los folders. Candidato Maynes. Bueno, hay que reducir los trámites, hay que implementar una mesa de coordinación con municipios y estados, con autoridades locales, para tener precisamente ventanillas únicas en la que además simplifiquemos la atención. Un ciudadano tiene que ir o una ciudadana tiene que ir a una presidencia municipal y ahí debe de contar con las autoridades del gobierno del estado, con las autoridades federales, para poder acceder a una tramitología que no le complique la existencia. Esa es una de las razones por la que la inmensa mayoría de las empresas en este país mueren a los pocos años de haberse inaugurado, por la complicación que tenemos. Y este programa de mejora de trámites lo debemos de extender a instituciones que son fundamentales, el IMSS, el Infonavit, el SAT para las mexicanas y los mexicanos. Candidata Xochitl Galvez, las instituciones de combate a la corrupción, y son varias, Fiscalía General de la República, Nadie, pues, si no hay crisis económica en México, no tendrían por qué hacerlo tampoco, ¿no? Por eso he propuesto que los titulares de muchas de estas dependencias sean ciudadanos sin partido y que se busque un método de selección transparente. Pero permítame hablar de la línea 12 y quiero saludar hoy a Daniel Hernández, es una víctima de la línea 12, Claudia, o es otro caso de impunidad, absoluta impunidad. El estudio de DNB dijo claramente que una de las causas raíz fue el mantenimiento y era tu responsabilidad aunque lo niegues. Eso se llama negligencia criminal. 26 del répsamen, 26 del metro, 52 personas. y la verdad es que sigue siendo fría, sin corazón. Yo te llamaría la dama de hielo porque no veo cómo ni siquiera te atrevas a voltear. DNB aseguró eso y un ingeniero muy importante, el ingeniero Slim, dijo claramente que el metro se cayó por falta de mantenimiento. Candidata, Claudia, sí. Sí, son muchas cosas por aclarar. Quizá no tenga tiempo para aclarar todo porque si no, no voy a poder decir. Pero mejor lo voy a decir antes. Vamos a hablar de la corrupción porque lo peor además de ser mentirosa pues es... ¿Pero qué va a contestar? ¿Qué va a contestar? Vamos a hablar de los contratos de la candidata del PRIAM. Número uno, residencial Mariana Escobedo dio el permiso cuando fue jefa delegacional y después tuvo un contrato con esa misma empresa por 70 millones de pesos. Número dos, ¿saben por qué defienden tanto el INAI? Porque la candidata del PRIAM ha tenido contratos con el INAI desde 2013, el último es en 2023. Pero lo peor de todo es que falsificó invitaciones restringidas en el caso de contratos con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Aquí están las pruebas, se las voy a dejar a los conductores que son penalistas. candidato Álvarez Maínez. Aquí hay una nueva oportunidad para demostrar por qué México tiene tres opciones. Las dos de la vieja política que prueban acusaciones entre corrupción, porque ni es bueno desaparecer el Sistema Nacional Anticorrupción, ni es bueno desaparecer los organismos autónomos, pero tampoco podemos justificar como hizo el presidente de tu partido que niegas repartir notarías, repartirse los órganos autónomos. Todos vimos y no tuvo que investigarlo nadie, porque fue Marco Cortés el que publicó el tuitazo en donde decía cómo se quería repartir Coahuila. Qué bueno que Manolo Jiménez lo mandó por un tubo, como lo vamos a mandar los mexicanos este 2 de junio. Candidata Sochil Galdés, quiere responder. Sí, la verdad es que yo soy empresaria, ser empresaria no es un delito. Si había un problema con María Andrés Cogedo, ella era jefa de gobierno, ¿por qué no lo demolió? Y la verdad de las cosas es que yo tengo las manos limpias, soy una mujer honesta y trabajadora, no tengo nada de qué avergonzarme. Y yo te pregunto, Claudia, contéstale a los mexicanos, con las evidencias que hay de la corrupción de los hijos del presidente, ¿los investigarías a él, a sus primos y a sus amigos de contratos millonarios? Candidata Claudia Sheinbaum, ¿quiere responder? Sí, si tiene pruebas que las presenté ante el Ministerio Público. A ver, les voy a decir los premios, los reconocimientos que tuve como jefa de gobierno a la transparencia en las compras públicas, en las licitaciones y también en el portal de programas sociales. premio a la innovación a la excelencia por la Asociación de Comercio y Contratación Mundial, premio a la convocatoria para la innovación de la UPE, premio a la innovación en las compras públicas por la OEA, el BID y la Red Interamericana de Compras, campeones en rendición de cuentas en transparencia por la Asociación de Contrataciones Abiertas Internacional integrada por 200 miembros. Fíjense esto, fuimos la entidad federativa con la mejor evaluación de acciones de transparencia durante el COVID-19 y ¿saben por quién? Por Transparencia Mexicana, justamente una de las organizaciones que no es precisamente fan de la Cuarta Transformación. Premio Eduardo Campos para el uso de datos y servicios del Banco Interamericano de Desarrollo, premio a la innovación en transparencia del Instituto Nacional de Transparencia y muchos otros más. Para gobernar con honestidad hay que ser honestos. Candidata Sochil Gales pidió la palabra. No, sí que se metan a su portal y no van a encontrar nada, pero mira, seguramente recuerdas a Luis Francisco de Yauro Pesa. Si quieres voltear a verlo, Claudia, él era tu brazo derecho en la línea 12, aquí estás con él en el grupo Indy, lo contrataste como subsecretario. ¿Saben cuántos contratos ha ganado el grupo Indy con tu delegación, con tu jefatura de gobierno y con el gobierno federal? 66 mil millones de pesos. a rato de Yauro Pesa, si es funcionario, a rato trabaja en el grupo Indy. ¿Qué quería ser ocultada? 66 mil millones. Eso es una corrupción monumental. Explícale a los mexicanos. Gracias, candidata Xochitl Galvez. Me pido la palabra el candidato Jorge Maínez. Sí, sobre el tema de la justicia y la rendición de cuentas al presidente y a los expresidentes, yo quiero ser muy claro. Qué bueno que se mencione ese tema. Yo fui el primero en denunciarlo hace seis años. Le puse la foto ahí en un programa de televisión nacional y dije que iba a suceder lo que está sucediendo. Porque cuando se involucra indebidamente a los hijos en el ejercicio, en la toma de decisiones que no tienen que ver con sus responsabilidades, suceden este tipo de problemas. Por cierto, es lo mismo que pasó en el sexenio de Fox y nunca escuchamos esa vehemencia, esa indignación, ese enojo por la corrupción. De los hijos o de los hijastros de Fox. Ojalá hubiera habido congruencia. Hay que investigar al actual gobierno y a cualquier responsable, por supuesto, que al criminal de Gatell, que tuvo una actuación totalmente oprobiosa contra la pandemia, pero también al gobierno de Peña Nieto, al gobierno de Calderón, al de Fox. No hay que ser selectivos en el combate a la corrupción. Está buscando su puesto en el gobierno, Patita. Porque no se enfrenta sin distintos partidistas. Gracias, candidato. Les voy a hacer una pregunta más precisa, a ver si tenemos una respuesta concreta, que es, en México la población no es reconocida legalmente como víctima cuando ocurren estos desfalcos, cuando ocurren estos problemas de... Es que son cartelitos, son cosas conocidas, son noticias conocidas de lo que pagamos los mexicanos. Por eso los extranjeros no entienden. En otros países sí se reconoce a la población como la víctima y esto pues abre la puerta a pedir una reparación. ¿Ustedes cambiarían esto? Es decir, ¿ustedes cambiarían legalmente para que cualquier mexicano se pudiera unir con otros y demandar una reparación justamente por estos grandes o pequeños escándalos? Sí, por supuesto. Todos los derechos para todas las personas. Candidata Xochitl Gámez. Coincido, tenemos que hacer más trabajo en materia de combate a la corrupción. En este caso concreto de reconocer a la población como víctima de estos desfalcos, hoy se reconoce... Yo ya fui reconocida como víctima cuando no se hizo mercado aquí en Escandón y lo agradecí al juez. Candidata Claudia Sheinbaum. Es parte de nuestras propuestas que tenemos en esta área de combate a la corrupción y gobierno nuestro. En el tema de transparencia, los datos, tanto del índice de transparencia internacional, México no se ha movido significativamente en los últimos años. Ahí andamos entre 29 a 35 en una escala de 100. Este es, digamos, lo que obtenemos y esto hace mucho tiempo. Simplemente preguntarles si ustedes qué piensan hacer. concretamente mencionaban el tema del INAI. ¿Qué proponen hacer de una vez por todos para que los ciudadanos pues justamente tengan información concreta y de las autoridades y no los perciban y no perciban a los gobiernos como gobiernos que los despojan? Adelante. Pues yo he peleado en el Senado, estuve en cinco comisiones, en educación no estuve, pero en las otras estuve muy activa para que haya comisionados en el INAI y propongo darle dientes al INAI y que no haga sea reservado, que todo sea público salvo lo estrictamente que es de seguridad nacional. Candida Toménez. Me parece muy importante no solamente decirte qué proponemos para hacer en el futuro, qué hicimos y qué hemos hecho en los cargos que hemos tenido. Cuando fui legislador en esta última etapa propuse varias iniciativas en materia de transparencia y corrupción que tienen que ver con la pregunta de Benítez. Una iniciativa para que las empresas preestatales actúen con transparencia y eficiencia para investigarlas, para que tengan rendición de cuentas. Una ley de resultados garantizados porque también la rendición de cuentas es que esas plataformas que inscribimos ante el Instituto Nacional Electoral en la campaña luego puedan ser exigibles por los ciudadanos y por las ciudadanas. Una iniciativa para expedir la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Oficial, la Ley Chayote de Peña Nieto que el gobierno de Morena en lugar de cambiar y modificar la quiso volver a publicar. Iniciativa para crear el Comité de Vigilancia de los megaproyectos de obra pública. Una iniciativa para establecer que en las campañas electorales haya menos spots y más debates. La transparencia inicia desde la posibilidad de la gente de tener un contacto con las propuestas de los candidatos y también para garantizar el funcionamiento del INAI como lo ha hecho la bancada naranja en el Senado de la República. A ver, una pregunta para terminar les quedan alrededor de unos cuantos segundos 1.30 a la candidata Xochitl Gálvez empiezo entonces con usted. ¿Qué grado de auto? No le dio 1.30, le cambiaron el reloj. Sí, le cambiaron el reloj. A cada rato le ponen 5. Sí, bueno. Sí quisiera que hubiera completamente ahora voy a pedir que me confirmen de la cabina y no se preocupen que de todos modos en caso de que hayan son 53 segundos los que quedan entonces son 53 segundos quedan Jorge Maynes 10 segundos hasta la bolsa de tiempo la candidata del PRIAN se las quiere robar 53 segundos es lo que si me permiten voy a hacer esta última pregunta ¿qué grado de autonomía requieren las instituciones que se encargan de la corrupción? Candidata ¿puedo repetir la pregunta? ¿qué grado de autonomía respecto al gobierno o a quién tienen que tener estas instituciones para que sea creíble su combate a la corrupción o no necesitan ser autónomos? Lo que quiere Claudia es llevarse el Ministerio Público Palacio Nacional con su nuevo sistema anticorrupción eso es absolutamente ilegal ¿cómo que ella va a cuidar a quien le aplica la transparencia? ¿qué propone? Autonomía plena y que los titulares de estas instituciones sean elegidos ¿votados por quién? que sean propuestos por los ciudadanos y que no hayan militado en ningún partido político mediante un concurso ¿diez segundos? ¿algo? Autonomía del Presidente de la República sea quien sea y autonomía de la partidocracia y de los grupos de interés que inciden con ánimos de corrupción en estas instituciones candidata Claudia Sheinbaum prefiero que pase primero quien se se quita la bolsa de compro tenemos 30 segundos ¿quiere agregar algo más sobre este tema o prefiere no? yo ya contesté yo ya contesté y ahora le pregunto a Claudia hay información de los Panama Papers donde tu familia no tiene una sino tres empresas en paraísos fiscales para evadir impuestos el abogado que utilizó tu familia fue abogado de los delincuentes de crimen organizado le pregunto contesta sí o no tiene tu familia todo lo que está diciendo la candidata del PRIAN es absolutamente falso ¿cómo creerle a una mentirosa? pero miren vamos a ir por los resultados porque de los tres que estamos aquí la única que tiene resultados en transparencia y en combate a la corrupción soy yo cuando fui jefa de gobierno ya les leí los premios que tengo y además cero observaciones de la auditoría superior de la federación gracias tiempo le quedo decirle que realmente los últimos índices señalan a la Ciudad de México como la más corrupta de todo el país ese es un índice que se publica y ojalá la doctora lo viera esos son resultados la más corrupta gracias terminó el tiempo y para su tranquilidad de todos modos producción va a hacer una evaluación si hay alguna cosa que haya faltado en el tiempo sobrado en el tiempo se ajustará en el tercer segmento para que estén todos exactamente a la par si es que algo no está siendo a la par adelante gracias denis vamos con las preguntas las preguntas enviadas a través de redes sociales de las distintas regiones del país preguntas del norte del centro y del sur comenzamos este bloque dos de preguntas con el candidato jorge maínez de movimiento ciudadano jorge maínez candidato cual eliges a b o c vamos con la pregunta del norte iniciamos con ella si usted ganara la presidencia de la república cuál sería el cambio significativo que aportaría y marcaría la diferencia en materia de transparencia acceso a la información y rendición de cuentas candidato seríamos el primer gobierno en la historia en llegar al poder público sin haber hecho compromisos con los grupos de interés con puro twitter con puro tiktok si llegan a la presidencia pero una declaró que en su pre campaña ilegal y anticipada se gastó 4 millones de pesos y la otra que se gastó 1.7 millones de pesos todos vimos el despilfarro todos vimos el derroche todos vimos lo que hicieron lo que es que son capaces de manipular la información e incluso han difundido notas en las que supone que yo he gastado más que ellas en la campaña la mejor manera de ser transparente de ser honesto es llegando a la buena es llegando sin ningún compromiso con grupos de interés gracias candidato Maynes pregunta 2 pregunta del centro ¿cómo busca atacar la impunidad y en cuánto tiempo se podrán ver resultados en esa política en caso de que ganara la presidencia? bueno aquí se combina con el tema del sistema de justicia en general hay que transformar el sistema de justicia hoy el ministerio público es un cuello de botella un cuello de botella para la impunidad hay que apostar a la tecnología a la digitalización de los trámites de los servicios a la posible accesibilidad que deben de tener las ciudadanas y los ciudadanos a ese tipo de trámites por una aplicación es increíble que tengamos un gobierno cavernario viendo hacia el pasado este el anterior y el anterior del anterior y que hayan visto en esas posibilidades de tecnología como la enciclomedia como la conectividad un pretexto más para ser corruptos los programas terminaron repitiendo la corrupción gracias candidato Jorge Maynes tercera pregunta está del sur como pueden eliminar la corrupción cuando no hay transparencia y porque los apoyos sociales no son supervisados para que se les den a los más necesitados porque no generar empleos preguntan en vez de regalar dinero candidato justamente en el proyecto de nación que estamos presentando proponemos esto que haya órganos que sean transeccionales para darle seguimiento a los proyectos de gobierno y que los planes de gobierno puedan ser también transeccionales todos son socialistas y que cerda gobierno que creen para adecuar un programa social por ejemplo tendría que haber una evaluación independiente que nos permitiera tomar decisiones creo que instrumentos como el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa o el Coneval son ejemplos de instituciones que funcionan bien y a las que deberíamos de haber o defendido o respaldado su vigencia y por supuesto que necesitamos generar un sistema de transparencia para que haya rendición de cuentas el binomio es uno con lo otro gracias candidato Maynes candidata Xochitl Galvez C o B o C B vamos a ver perdóname Alejandrina perdóname que mandó la ciudadanía la norte de la zona norte te someterías a la prueba de polígrafo con preguntas sobre tu patrimonio por supuesto que me sometería todas mis empresas están declaradas y no tengo ningún problema por eso ninguna respuesta en ese sentido a los señalamientos que se hicieron previamente Claudia habla de una empresa que nunca entró en operación porque fui delegada o sea no existe no hay una sola operación en esa empresa y se lo demuestro ¿el polígrafo sería un instrumento que se podría utilizar? me parece que es un buen instrumento no el único yo me sometería a una evolución de mi patrimonio de todo nunca me he robado un peso aprendí de mis padres el valor de la honradez y Claudia lo sabe Claudia me quiso invitar de City Manager de la Ciudad de México porque soy una mujer honesta que combatió la corrupción inmobiliaria como pocos delegados yo intenté demoler muchísimos inmuebles que no se pudo pero lo intenté gracias la segunda pregunta del centro del país cree que debería ser por ley que cada gasto gubernamental se dé a conocer debería de existir pregunta esta ciudadana una cuenta central por entidad de gobierno donde se deposita el presupuesto anual y que los gastos solo pueden hacerse desde ahí por transferencias o tarjetas de crédito ¿qué opina? primero que debería quitar el efectivo es el gobierno esa va a ser una propuesta para mí importantísima por supuesto que existe la contabilidad en línea ¿cómo es posible que el gobierno sepa cuánto gastan los empresarios? ahorita con tu declaración prácticamente te dijeron cuánto tenías que pagar a un ciudadano común y corriente porque los ciudadanos no pueden saber cuánto gasta el gobierno yo me comprometo a que la contabilidad está en línea que los ciudadanos sabrán cuánto dinero le ha asignado a cada estado en qué se ha gastado hay 240 mil millones en salud que este gobierno desvió a un fideicomiso y de ese fideicomiso lo desvió a obras faraónicas eso no va a pasar conmigo pregunta del sur en caso de ganar la presidencia ¿cómo haría frente a los casos de corrupción que opacan la administración pública de todos los niveles incluyendo fiscalías y órganos de procuración de justicia? como senadora he presentado 33 denuncias inclusive a integrantes del PAN yo no me ando con rodeos la corrupción se debe de castigar trátese de quien se trate no me da ningún temor este gobierno decidió no investigar las casas de Bartlett decidió no investigar a Rocío Nale ha decidido no investigar por cierto Claudia ya te digo yo ya presenté una denuncia con las pruebas todo México ha oído videos inmorales de que no importa que el balasto no cumpla con los estándares de calidad ya si se descarrila el tren eso es otro problema he presentado todas esas denuncias las voy a investigar y las voy a castigar como presidente gracias candidata Xochitl Galvez para cerrar este segundo bloque del segmento transparencia y combate a la corrupción tres preguntas a través de redes sociales candidata Claudia Sheinbaum por descarte la C la primera del norte del país tomando en cuenta el caso exitoso de Guatemala un poco de contexto ayuda en 2007 se creó en Guatemala la Comisión Internacional contra la Impunidad del gobierno guatemalteco pidió a Naciones Unidas que le ayudara para auxiliar a instituciones locales a instituciones municipales a investigar y a enjuiciar a funcionarios corruptos y criminales tomando en cuenta ese caso exitoso el de Guatemala nos preguntan al combate al crimen organizado ¿lo implementaría su gobierno en México en caso de ganar? Sí a ver estamos hablando del crimen organizado es un tema distinto si quieren lo tocamos en el segundo debate que vamos a hablar de seguridad funcionarios corruptos y crimen organizado sí exactamente a ver cuando fui jefa de gobierno presenté diversas denuncias en la Fiscalía General de Justicia varias de ellas tienen que ver con el cártel inmobiliario en la Benito Juárez el candidato del PAN en la Ciudad de México es justamente parte de este cártel inmobiliario que protege la candidata del PRIAN y vamos a poner algo que es fundamental yo vivo en un departamento rentado ella vive en una casa del cártel inmobiliario gracias candidata candidata Claudia Sheinbaum segunda pregunta está del centro del país ¿está de acuerdo en que la información pueda ser reservada por algún tiempo determinado o esta debe ser accesible en todo momento? debe ser accesible por cierto hay varias cosas que dicen que los segundos pisos no era transparente fue transparente toda la vida durante el gobierno de la Ciudad de México hubo transparencia absoluta sino no tendríamos cerca de 10 premios del BID de la OEA hicimos el tianguis digital está todas las aplicaciones que ustedes pueden ver en el teléfono en la aplicación de la Ciudad de México lo que es un hecho es que hoy tenemos un presidente honesto nunca podrán decir lo mismo de los presidentes del PRIAN que representa la candidata gracias candidata Claudia Sheinbaum tercera y última pregunta esta del sur del país ¿cuál sería la estrategia para combatir los actos de corrupción en su gobierno o que resulten del gobierno anterior? Sí a ver lo que yo estoy planteando no es algo que sea una propuesta mía surgió de una mesa de trabajo coordinada por diálogos por la transformación donde han participado distintas personalidades que tienen que ver con una diversidad plural no solamente vienen de Morena lo primero que tiene que haber es austeridad republicana porque no puede haber lujos en los gobiernos ni tampoco tirar el combate a la corrupción y lo segundo son distintas instituciones que hemos planteado que no representan más gasto como la Agencia Nacional Anticorrupción que nos va a permitir juntar información y acabar con impunidad Gracias terminó esto de esta manera esta parte de este bloque empezamos con el bloque no discriminación grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres evidentemente implica varios temas por lo tanto se recibieron muchísimas preguntas van a hacer una pregunta general que van a responder los tres después entraremos con preguntas y pues tendrán un poco la impresión de que saltamos de tema abruptamente pero es porque estamos tratando en las fichas de las preguntas de los ciudadanos de abordar todos los temas de este amplísimo catálogo de preguntas pero bueno empezamos entonces con la pregunta general ¿qué acciones sustantivas va dirigida en mi primera pregunta a Xochitl Galvez será la misma para todos pero empiezo con la candidata Xochitl Galvez ¿qué acciones sustantivas y con enfoque de derechos humanos va a realizar para atender las violencias las violencias contra las mujeres si las alertas de violencia de género no han funcionado si las secretarías institutos de las mujeres y las fiscalías especializadas tampoco han incidido en bajar los índices ¿qué nos puede decir? Quisiera empezar diciendo que yo vengo de Tepatepec ahí mi madre me enseñó que nacemos para servir al lado de la tía Manuela inicié mi trabajo comunitario nosotros creemos que Dios la mejor manera de honrarlo es sirviendo a los demás toca el tema de grupos en situación de vulnerabilidad y después desde que era joven he trabajado desde la sociedad civil en comunidades indígenas la violencia de las mujeres es un cáncer que muchas mujeres en mi comunidad sufrían por lo tanto lo primero que vamos a hacer gracias a Dios habrá recursos para todos los municipios para que haya psicólogas para que haya trabajadoras sociales y se le dé seguimiento a cada llamada vamos a fortalecer las fiscalías porque ahí están atorados muchos de los asuntos muchos delitos menores los vamos a mandar a la justicia cívica para que podamos realmente castigar el feminicidio y castigar la violencia hacia las mujeres gracias candidata Xochitl Galvez candidata Claudia la misma pregunta se la repito ¿qué acciones sustantivas y con enfoque de derechos humanos va a realizar para atender las violencias contra las mujeres si las alertas de violencia de género no han funcionado si las secretarías institutos de las mujeres y las fiscalías especializadas tampoco han incidido en bajar los índices bueno los índices de feminicidio a nivel nacional han bajado más de 40% cuando fui jefa de gobierno decreté la alerta por violencia contra las mujeres en noviembre del 2019 hicimos varias acciones una de ellas que pienso implementar a nivel nacional es el asterisco 765 que dio excelentes resultados hicimos una serie de acciones que nos permitieron disminuir la violencia para disminuir las violencias tiene que haber dos ejes fundamentales la atención a las causas y la cero impunidad durante mi gestión la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que es autónoma creó la Fiscalía Antifeminicidios gracias a eso en la Ciudad de México feminicidio que se comete feminicidio que es castigado es decir cero impunidad en feminicidios gracias a un procedimiento de investigación que dio excelentes resultados y es una de las propuestas que tenemos a nivel nacional gracias candidata muchas gracias candidata Claudia Sheinbaum para el candidato Jorge Maínez le repito la pregunta es la misma para las tres candidaturas ¿qué acciones sustantivas y con enfoque de derechos humanos va a realizar para atender las violencias contra las mujeres si las alertas de violencia de género no han funcionado si las secretarías institutos de las mujeres y las fiscalías especializadas tampoco han incidido en bajar los índices candidato primero me parece que la tasa de feminicidios en la Ciudad de México del 2018 al 2023 subió de .97 por cada 100 mil habitantes a 1.22 hay que checar los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública segundo esta es una causa en la que he trabajado por muchos años aquí está cuando fui diputado local en Zacatecas en el 2011 presentamos la iniciativa la primera iniciativa para tipificar el feminicidio en Zacatecas que logramos que se aprobara que logramos dar resultados dar resultados es aprobar leyes es construir realidades no ganar premios y segundo hay que cambiar de enfoque soy el único que plantea un cambio en la estrategia de seguridad integral que bueno que menciona el apego a los derechos humanos de los últimos tres sexenios Sistema Nacional de Cuidados para que las mujeres puedan prevenir este tipo de incidentes sistemas de respuesta oportuna de respuesta temprana a los casos que se juzgue con perspectiva de género desde que un homicidio a una mujer es denunciado y dotar de recursos a las instituciones a los centros de justicia que viva la izquierda por izquierda eso las preguntas recibieron las tres más plata el estado eso que uno del segmento no discriminación grupos vulnerables y violencia contra las mujeres iniciamos con la candidata Xochitl Galvez muchos migrantes muchos migrantes literalmente se juegan la vida en su camino por México hace unos días se cumplió un año ya de la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez Chihuahua donde murieron 40 personas migrantes venezolanas cuál sería el enfoque de su gobierno para proteger a los migrantes que estén en tránsito por nuestro país qué políticas migratorias tendría su gobierno en caso de ganar candidatas como senadora presenté dos iniciativas para que una vez que estén adentro esos migrantes no se les moleste no se les ataque que tengan condiciones de pleno respeto a sus derechos humanos y no pase lo que pasó en la estación migratoria tenemos que tener una frontera sur segura yo creo que los migrantes pueden ser una oportunidad de crecimiento económico para México no un problema hay que ver con Estados Unidos claramente cuando decidimos ser un país tercer seguro en los hechos pues lo hicimos sin ningún condicionamiento los migrantes viven en condiciones realmente lamentables yo visité varios de los albergues en Tijuana y su situación es complicada en ese sentido voy a trabajar para que tengan una calidad durante el tiempo que estén en México gracias candidata Xochile Alves candidata Claudia Sheeman ¿cuál sería la política las políticas de su gobierno en torno a los migrantes que estén en tránsito que crucen por nuestro país? por supuesto que tienen que tener una tensión ahora lo más importante es que no va a disminuir la migración si no se atienden las causas y las causas de la migración son esencialmente la pobreza particularmente en Centroamérica y en otros países eso no te corresponde a ti se produce la migración y esa es la propuesta esencial que estamos planteando y es el debate justamente con Estados Unidos que lo que se dedica hoy al armamentismo un porcentaje de eso se dedique para la ayuda a los países y disminuya la migración eso es lo más humano que se puede hacer la patria se la roban los políticos de Latinoamérica que son sinvergüenza no son locos la patria es humanidad para tener autoridad moral en el tema migratorio en nuestra defensa de las personas mexicanas que están en los Estados Unidos yo soy zacatecano y tenemos tantos zacatecanos en los Estados Unidos como en México somos una sociedad binacional pero para defender de los discursos misóginos discriminatorios racistas xenófobos de Donald Trump que los vamos a ver en campaña que hay que tener el valor para enfrentarlo para defender a las personas migrantes en los Estados Unidos hay que tener autoridad moral y lo que hemos hecho con la frontera sur es inhumano la militarización no ha vuelto más segura nuestra frontera pero si la ha vuelto más cruel por eso hay que cambiar de modelo por un modelo de derechos humanos que le dé acompañamiento en todo su trayecto a las personas migrantes migrar no es un crimen migrar es una decisión que toman seres humanos y quiero decir que como dije por el bien de todo primero las niñas y los niños especialmente una atención a las niñas y niños que migran que están separando trágicamente de sus familias estoy absolutamente de acuerdo en quitar la militarización del país hay que regresar al ejército a las actividades que le competen en la constitución gracias candidata Xochitl Galvez candidato Maynes vamos a hablar de otros temas también bueno de respuesta eso empezó con Calderón la profundizó Peña Nieto yo si la combatí con Calderón y con Peña Nieto en la ley de seguridad interior logramos que se declarara inconstitucional pero hay que tenerle respeto a las fuerzas armadas porque ellos lo único que han hecho es enfrentar lo que la clase política el poder civil cobardemente abrigó de sus responsabilidades gracias gracias candidato Maynes sobre las niñas y los niños distintos estudios tanto académicos como de organizaciones hablan de que alrededor de 30 mil menores habrían sido ya cooptados por la delincuencia organizada hay diversas organizaciones y estudios también que soportan que los menores son víctimas de explotación sexual trata corrupción de menores ¿cuál sería la política que tendría su gobierno candidata Claudia Sheinbaum en torno a la protección de niñas y de niños? para la protección de niñas y de niños uno de los planteamientos justamente que estamos haciendo es el fortalecimiento que estén en la escuela y que estén en la educación inicial y por eso son las becas que estamos planteando becas universales ya lo hice en la Ciudad de México soy la única que tiene resultados de los tres que estamos aquí y lo vamos a hacer a nivel nacional candidata Sochil Gales pidió la palabra hace rato quería contestarle a Claudia presumiendo sus resultados en el tema de reducción de feminicidios es la ciudad donde más mujeres desaparecen de todo México subió la violencia intrafamiliar y pues la violación de mujeres subió en la Ciudad de México entonces ¿cuáles resultados habla Claudia? ¿quiere responder candidata Claudia Sheinbaum? bajaron los feminicidios en 30% ahí están los datos y primer lugar en desapariciones lo que pasa es que ahora clasifican de una manera distinta a los homicidios y eso se lo voy a demostrar en las redes sociales como el 36% de las actas de nacimiento tiene una clasificación donde no se identifica la muerte por eso bajan Candia actual Maynes me presenté al inicio pero en este capítulo es muy importante presentarme con el lenguaje de señas para todas las personas y voy a transmitirles lo que me enseñaron hola soy Maynes que así me pusieron las personas vamos juntos por un México nuevo aprende primero hay distintos me puso nervioso pobre hablamos de niños hablamos de las personas migrantes han hablado ustedes de las mujeres cuál sería la política la política de combate a la impunidad sobre las denuncias los feminicidios de las mujeres y la perspectiva de género que imprimirían en un gobierno encabezada porque hablamos de grupos vulnerables porque del tema de mujeres hablamos y ha hablado de que hay resultados y tenemos otros programas vamos a hablar de los programas sociales que nosotros los consideramos como de nosotros hablamos de programas sociales para los adultos mayores de 65 años estamos proponiendo que todas las mujeres de 60 64 años sean reconocidas por primera vez el trabajo que hicieron en el hogar y que puedan tener un apoyo mensual estamos planteando también como programa la universalidad de la beca para los niños y niñas más becas para jóvenes de preparatoria más universidades y estamos planteando por supuesto aumento al salario mínimo que quede establecido en la constitución que el aumento al salario mínimo siempre estará de la inflación cosa que no se hizo en todos los gobiernos del PRIAN estamos planteando verdaderas pensiones que se recuperan las pensiones para los trabajadores y echemos atrás las leyes del 97 y del 2007 de los partidos que defienden a la candidata del PRIAN e igual estamos planteando la recuperación salarial de los maestros de las maestras de la Guardia Nacional el nuevo la nueva institución de seguridad pública en nuestro país de policías estamos planteando también la recuperación de los salarios para aquellos que trabajan en el Instituto Mexicano Gracias candidata sobre los programas sociales que menciona para financiarlos se requeriría una mayor recaudación ¿alcanza con el presupuesto que hoy por hoy hay? Por supuesto alcanza por el presupuesto en el caso de las mujeres son 18 mil millones de pesos en el primer año en el caso de los niños y niñas son cerca de 100 mil millones de pesos que tenemos establecido de dónde van a salir por cierto hay que recordar que el 22 de noviembre o en noviembre del 2022 la candidata del PRIAN dijo que los programas sociales deben ser temporales ahora se han dedicado a decir que ellos siempre estuvieron de acuerdo con los programas sociales No más para señalarle que le encanta el PRIAN pues aquí está Claudia con los del PRI y del TAN cuando le conviene ¿no? Ahí está ¿cuál quieres? ¿acorralada o con Bartlett? Ahí estás Claudia con Eugenio que acaba de salir de la cárcel Yo quiero hablar rápidamente de los programas sociales el programa de jóvenes construyendo el futuro si no sabes Claudia es temporal se da por un año la beca yo en ese tema estoy absolutamente de acuerdo los programas sociales seguirán Morena se va los programas sociales se quedan nada más que le vamos a poner más le vamos a poner la pensión desde los 60 años los adultos mayores tener medicinas las mujeres van a tener la tarjeta la mexicana que les va a dar 5 mil pesos cuando estén en una condición de vulnerabilidad y vamos a llevar la beca universal a la constitución junto con la beca a las mujeres y también el apoyo para la alimentación en personas de pobreza extrema o sea voy a subir tres programas más a la constitución el de alimentación el de mujeres y la beca universal Claudia no te equivoques tú presumes mucho AMLO pero no eres AMLO no tienes ni su carisma candidatos sobre el tema de sí voy en un segundo candidato pero el momento el momento Nesterín de un grupo de un grupo vulnerable en 2022 había pobreza y pobreza extrema estaban pobreza y pobreza extrema 29.9 millones de mujeres de hombres eran 26.3 es decir había 2.8 millones de mujeres más que hombres que estaban en situación de pobreza y una de las características de las mujeres en esa pobreza es que sus parejas las dejan solas para cargar con la pensión yo también te acompaño Marito vámonos a México la plata es gratis las instituciones no les han logrado ayudar a cobrar esas pensiones que proponen son miles y miles de mujeres cargando con la responsabilidad económica de sus hijos meter a la cárcel a las parejas pues no ayudaría de nada cómo ayudarlas a cobrar ese dinero candidato cuando fui diputado local en Zacatecas también propuse una ley de paternidad responsable de obligaciones familiares y la volví a proponer como legislador federal es un tema central 9 de cada 10 personas que abandonan el mercado laboral para dedicarse a las tareas de cuidado son mujeres eso nos habla de lo que la académica Viridios define como la resbaladilla de cristal que este país es muy muy pero mucho más difícil para las mujeres que para los hombres no en vano las mujeres en México 40 horas no remuneradas en promedio es prácticamente otra jornada laboral esa que no quieran reducir las candidatas de la vieja política es prácticamente otra jornada laboral sin pago contra 16 horas de los hombres es una desigualdad que hay que arreglar sistémicamente por eso hablo del sistema nacional de cuidados de un estado cuidador de un estado de bienestar escuelas de tiempo completo guardería personas cuidadoras al servicio del estado mexicano para que las mujeres puedan seguir estudiando si es lo que quieren o trabajar y creo que esa desigualdad endémica también tiene un rostro precisamente en la primera infancia esos datos sobre la desigualdad entre los niveles de pobreza entre hombres y mujeres son todavía más crueles en cuanto a niños en contraste con la reducción de pobreza que muestra Coneval las niñas y los niños son 45% de las niñas y los niños en pobreza contra 31% de personas adultas o adultas mayores es pasmoso que no hagamos nada y que no empecemos con un programa nacional de primera infancia como el que hemos planteado Gracias candidato candidata Xochitl Galvez sobre este tema ¿cómo hacer que las mujeres puedan cobrar esas pensiones que se les paguen que tengan ese apoyo? Hacer más sencillo el proceso es demasiado complicado ponerles abogados y realmente pues obligar a los esposos a que lo hagan y yo creo que ahí tenemos que ir mucho hacia la justicia cívica que es una justicia alternativa para hacerlo más rápido ¿la justicia cívica en qué forma? es un problema de tribunales es un problema a veces con el juez de la comunidad es mucho más sencillo comprometer al hombre que irte a un tribunal donde no tienes dinero para el abogado Bueno, si las mujeres son más pobres hay que decir que las mujeres indígenas están en una situación aún más grave candidata Xochitl Galvez sobre ese tema mujeres en situación en indígenas invisibilizadas Bueno, esa ha sido mi causa de vida tengo décadas trabajando a favor de las mujeres indígenas se quitó el programa de infraestructura se les quitó que les lleva potable electricidad se les quitó los programas de apoyo a las artesanas eso prácticamente no existe el INPI liquidaron 40% del presupuesto eso va a regresar en mi gobierno y voy a impulsar los derechos de las mujeres y de todas las comunidades indígenas Candidato Jorge Maínez Sí, sobre ese tema es muy importante reformar la Comisión Nacional de Derechos Humanos la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para darle presencia a las organizaciones de la sociedad civil y a las víctimas y hacer una defensoría pública al servicio de los pueblos y comunidades de los pueblos originarios y las comunidades indígenas porque hay 8000 personas privadas injustamente de su libertad por no haber tenido una defensa en su propia lengua en su propia lengua nativa y eso es un acto de discriminación brutal del Estado mexicano candidata Claudia Schema sobre estos temas Vamos a modificar la Constitución para que por primera vez las comunidades indígenas sean sujetos de derecho y vamos a continuar con los planes de justicia por primera vez se regresó al pueblo yaqui agua tierra y un programa realmente de bienestar van a continuar esos programas de justicia en cuanto a las mujeres en la Ciudad de México es de las pocas entidades que se ha aprobado la ley de Caria que justamente tiene que ver con estos temas quiero seguir avanzando vamos a ampliar el número de viviendas para las y los jóvenes vamos a cambiar la ley del Infonavit y la Constitución para que sea el propio Infonavit quien construya las viviendas estamos hablando de alrededor de un millón de viviendas no las que se construyeron en el pasado sino realmente viviendas que estén cerca de los lugares de trabajo un apoyo para mejora de vivienda la rehabilitación para personas con discapacidad y estamos hablando también porque hay que decirlo que no se toca muchas veces el tema de maltrato a los animales que quede en la Constitución gracias candidata candidata Sochilgal les pedía la palabra eso dijo el presidente Andrés Manuel yo presenté la reforma constitucional y su partido Morena nunca la ha querido discutir así es que puro cuento candidato sobre el tema sobre el tema de los resultados los premios no son resultados resultados logramos erradicar las terapias de conversión por cierto el pan se opuso y la candidata lo justificó con un tema de errores de redacción pero se opusieron pero afortunadamente logramos porque no hay nada que curar logramos las licencias de paternidad que en este país no existían y es fundamental para transformar los roles de género en la paternidad responsable logramos también una iniciativa de crianza positiva y de fortalecimiento a los centros nacionales para la justicia de las mujeres por cierto el día que se votó en el senado usted faltó a la sesión candidata yo voté a favor de que se prohibieran las terapias de reconversión yo estoy con todos los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Vamos con un último punto por cierto muy mencionado las preguntas que enviaron las personas entre las cosas que mencionaban era que la violencia intrafamiliar para mujeres incluso para niños para adultos mayores que antes era de otro tipo se ha convertido también en una violencia en donde se ejerce con arma de fuego entonces extrañamente pero tenemos muchas preguntas que hablan de qué va a hacerse con las armas de fuego cómo piensan controlarlas porque no es solamente la violencia entre los grupos criminales es que las violencias hacia los grupos vulnerables han incluido ahora el uso de armas de fuego o candidatas ocho y gales que tiene un minuto 38 tenemos que terminar con el patriarcado tenemos que revalorar el papel de las mujeres en la familia por eso también voy a trabajar mucho en el tema de la salud mental para los jóvenes es una necesidad indispensable para las mujeres para las familias y si no trabajamos en la salud mental este tipo de agresiones van a seguir existiendo y obviamente ponerle fin al tráfico de armas y ponerle un control a este tema del armamento candidato Maynes si hay que es una de las cosas yo siempre he pensado que hay que reconocer las cosas buenas no estoy de acuerdo por cierto en que se manche a corral como si fuera barlet nunca he pensado que hay que tilar eso lo digo porque le reconozco por ejemplo a Julio Frenk que fue un gran funcionario del seguro popular y lo digo porque lo que hizo Ebrard en materia de armas me pareció positivo hay que tener un entendimiento con los Estados Unidos para arreglar ese problema y hay que votar todo eso que dice la doctora Sheinbaum hay que votarlo ahora hay que votarlo ahora todavía tenemos un mes para lograr que esos programas que esos derechos sean una realidad no hay que esperar hasta que pase la campaña gracias se terminó su tiempo de la bolsa de tiempo voy con la candidata Claudia Sheinbaum sobre estos temas de la violencia contra los grupos vulnerables con armas de fuego sí en particular nosotros hicimos una ley en la Ciudad de México que se llama el agresor sale de casa siempre se plantea que la mujer que está vulnerada hay que sacarla a un refugio siempre me planteé por qué la mujer tiene que ir a un refugio no el que tiene que salir de casa es el agresor y esa ley la hicimos en la Ciudad de México y la vamos a hacer a nivel nacional gracias y paso con un último tema para los minutos que quedan Jorge Jorge Maínez ya no tiene la bolsa de tiempo Claudia Sheinbaum 29 segundos Xochitl Galvez 1.13 sobre otro tema que las mujeres viven violencia en la calle violencia dentro de la casa y violencia en el sitio de trabajo y sin embargo no se ha avanzado son empresas que no tienen protocolos para acoso para acoso laboral para discriminación para bullying y tampoco hay inspectores del trabajo que tengan esa capacidad o que vayan a proteger a esas mujeres que proponen ese tema primero decir que hay personas buenas corruptas en todos los partidos pero entonces generalizar como lo hacen ambos me parece grave yo soy una mujer que llegó aquí por un millón de firmas dije claramente que no tengo partido político y eso me hace libre independiente para tomar decisiones en las empresas tenemos que educar tenemos que empoderar a las mujeres por eso para mí es una propuesta del sistema nacional de cuidados por supuesto estaciones infantiles escuelas de tiempo completo y también salud mental y que en las empresas haya este trabajo para que los hombres dejen de acosar a las mujeres son inspectores se necesitan inspectores de trabajo pero si no hay ni siquiera para las trabajadoras del hogar que por cierto fue una propuesta de una servidora en el senado candidata Claudia Sheinbaum sobre este tema de la violencia en los sitios de trabajo sí nada más que la candidata del PRIAN llegó por un pacto corrupto firmado en Coahuila bueno para este tema nosotros hicimos varias leyes en la Ciudad de México pero uno muy importante es empoderar a las mujeres por primera vez en el país hay un gabinete paritario nunca antes lo había habido lo tuve también en la Ciudad de México eso hay que llevarlo a rango de ley gracias candidata quiere decir algo más sobre estos temas candidata le queda todavía 38 segundos decirle a todos los mexicanos que los programas sociales se quedan que siempre he sido una mujer que cree que podemos salir de la pobreza necesitamos el siguiente paso por eso mi apuesta es a la educación que los jóvenes tengan tabletas digitales que tengan la posibilidad de aprender inglés y yo lo que quisiera para México son mejores empleos mejor pagado por supuesto que sí el salario mínimo pero a mí me gustaría que nadie ganara el salario mínimo que los mexicanos pudieran aprovechar esta enorme oportunidad que tiene México para atraer empleos bien pagados son empleos relacionados con la tecnología y es en lo que voy a trabajar que la gente gane más y viva mejor gracias Claudia Sheinbaum tiene 7 segundos no sé si los quiere utilizar sí, cómo no nosotros construimos derechos no privilegios no construimos mercancías que fue la máxima del periodo neoliberal y así vamos a seguir gracias muchas gracias a las tres candidaturas vamos con el bloque 2 de este segmento 3 no discriminación grupos vulnerables y violencia contra las mujeres le toca Claudia Sheinbaum elegir A, B o C las tres preguntas del norte, centro y sur del país ah, está bien vamos con la del norte la primera los asesinatos de odio a la comunidad transgénero son una problemática a nivel nacional ¿qué acciones tomaría su gobierno para asegurar los derechos humanos de las personas trans? Candidata Sheinbaum sí, lo hicimos en la Ciudad de México estamos totalmente en contra de cualquier forma de discriminación inclusive hay que llevarlo al código penal vamos a hablar en este caso también si me lo permiten ahí me acabo de acordar cuando hay debates en mi país igualito así es esa pregunta me viene un flashback los gobiernos del pasado se dedicaron a discriminar por primera vez hay un gobierno que atiende a los que menos tiene una persona en Tijuana me dijo estoy con el presidente López Obrador porque por primera vez nos volteó a ver muy bien vamos con la candidata vamos ahora con las preguntas perdón me atropellé yo vamos con la segunda pregunta vamos con la pregunta del centro del país candidata Claudia Sheinbaum ante la situación vulnerable de los migrantes en tránsito por México hacia los Estados Unidos ¿cuál será su enfoque para proteger sus derechos humanos abordar las causas fundamentales de la migración y fortalecer el sistema de atención a migrantes considerando el endurecimiento de las políticas migratorias de otros países cambiando sí por supuesto que hay que apoyar de manera humanista humana a los migrantes pero hay que seguir insistiendo las personas no migran en la gran mayoría de los casos por gusto migran por necesidad y hay que atender justamente esas necesidades el gobierno de México tiene diversos programas en Centroamérica y hay que seguir insistiendo con Estados Unidos porque el objetivo de los migrantes es ir a Estados Unidos y lo vamos a seguir insistiendo que la mejor forma de atender la migración es atender las causas apoyar al que menos tiene gracias candidata tercera pregunta esta del sur ¿cuál es su posición sobre la legalización y acceso seguro al aborto? ¿qué acciones tomaría su gobierno para proteger los derechos reproductivos de las mujeres candidata? Sí, eso ya lo decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país y lo que hay que hablar es de los derechos en términos amplios de las mujeres las mujeres lo que requieren en efecto es un sistema nacional de cuidados lo que necesitamos y también lo que necesitamos por supuesto es las autonomías fortalecer las autonomías de las mujeres la autonomía económica y por eso el apoyo de 60 a 64 años y seguir apoyando a las mujeres para que lo tengan y puedan permitirse la posibilidad de desarrollar la autonomía política que es fundamental en las decisiones y también los derechos de las mujeres en términos físicos Gracias candidata ahora sí vamos con el candidato Jorge Maínez B o C B Muy bien vamos con las preguntas de la ciudadanía norte del país ¿Cuál es su opinión referente a que no todos los estados se permite la adopción homoparental y qué haría al respecto? Yo creo en todos los derechos para todas las personas cuando fui diputado local también propuse por primera vez el matrimonio igualitario no le tengo ningún miedo a pronunciarme abiertamente sobre el derecho de las mujeres a no ser por una decisión sobre su cuerpo y también creo que debemos de ir progresando que los derechos no solamente se dan son progresivos y que se deben de respetar quiero aprovechar también para hacer una cosa las y los estudiantes me han preguntado en todas las universidades el tema de competir con dos mujeres candidatas yo lo que quiero decir aquí es sin duda a ellas les costó mucho más que a mí que a cualquier hombre llegar hasta aquí y me siento profundamente orgulloso independientemente del partido gracias candidato de lo que representan pregunta del centro cuál es su postura frente al movimiento feminista lo considera un contrapeso al poder gubernamental le interesa tener diálogo con las colectivas y organizaciones sin duda alguna creo que es el movimiento más importante de nuestro tiempo la feminización de la política que se dio entre otras cosas con el derecho a las mujeres transformó sin duda el sistema político mundial el sistema político mexicano ¿por qué no te vas a la concha de tu madre? en que este movimiento tiene demandas vigentes en el país que hay que atender que hay que no solamente ver desde una visión punitiva no solamente por supuesto que los programas sociales son muy importantes y hay que ampliarlos pero hay que construir también desde este enfoque integral que representa el estado cuidador y de bienestar que estamos planteando y tener un sistema nacional de cuidados vamos con la última la pregunta del sur del país ¿qué estrategias implementaría para disminuir la discriminación que se sufre en las escuelas? ¿cómo lo haría si los maestros no están preparados para atenderlas? justo la capacitación y el acompañamiento de los maestros es fundamental hace rato se hablaba de ellos y se pasa por alto la persecución que se hizo del gobierno de Peña Nieto en donde más de 9.700 maestros fueron despedidos injustamente con la reforma educativa a los maestros hay que creer en ellos hay que capacitar junto a ellos y tener una formación docente que nos permita sensibilizarlos sobre nuevos sistemas de enseñanza son los primeros que deben de combatir el bullying a la hora de enseñarle a los alumnos cómo relacionarse con sus compañeros hay que brindar capacitación pero además tener un programa de acompañamiento a las escuelas en materia de salud mental gracias candidato Jorge Maynes por descarte la C candidata Xochitl Galvez iniciamos con la pregunta del norte pregunta recibida a través de redes sociales enviada por la ciudadanía considerando la persistente problemática de la violencia en contra de las mujeres en México ¿cuáles serían sus medidas concretas para prevenir y combatir la violencia de género así como para garantizar el acceso a la justicia y apoyo para las víctimas? primero lo que he dicho es que se atiendan el 100% de llamadas porque muchas veces esas llamadas no se canalizan y finalmente sufren feminicidio esas mujeres lo haremos a través de los alcaldes es muy importante el trabajo de las alcaldías dos la tarjeta la mexicana lo que va a hacer es darle cinco mil pesos a estas mujeres que están sufriendo violencia para sacarla por cierto volver a hacer los refugios para mujeres con la fuerza que tenían tres darles el apoyo económico para que empiecen a desarrollar una vida propia en lo que ellas pueden salir de la violencia pero no será para siempre sino buscaremos capacidades que les permitan tiempo gracias candidata segunda pregunta que está del centro del país ¿habrá alguna iniciativa para crear trabajos para adultos mayores que lo necesiten? por supuesto que sí pues yo a los 60 años voy a ser la presidenta de México y voy a tomar la responsabilidad más importante entonces realmente creo que los adultos mayores tienen la posibilidad de integrarse al mercado laboral hay que valorarlos hay que darles actividades que tienen que ver con su talento con su experiencia con su capacidad y en general a personas con discapacidad adultos mayores integrantes de la comunidad LGBTIQ+, a todas esas minorías que sufren discriminación haré toda una política pública en materia de trabajo de los tres soy la única que es empresaria realmente y que sabe cómo generar los empleos que México necesita gracias candidata tercera y última pregunta eso sí eso sí me dijeron implementar el respeto y la tolerancia hacia la comunidad LGBT+, y habría sanciones para quienes atenten contra la dignidad de estas personas candidata por supuesto una de mis iniciativas de ley que no se quiso aprobar pues es castigar los crímenes de odio porque en ese sentido me parece fundamental que hoy las integrantes de la comunidad trans han sido víctimas de crímenes de odio tenemos que trabajar mucho en la educación para que todas las personas que son parte de la comunidad LGBTIQ+, puedan desarrollar actividades de educación de empleo de diversión en lugares realmente seguros que no se sientan amenazados ni intimidados y por supuesto castigar cuando se dé una situación de violencia contra ellos bien de derecha es ella bien de derecha igual que el tercer segmento de no discriminación grupos vulnerables bien de derecha contra las mujeres procedemos al final que es un minuto para cada uno de los candidatos y empezamos con el candidato Jorge Maynes adelante si finalmente yo lo que quiero es dar las gracias dar las gracias a las personas y a quienes me han permitido estar aquí a Movimiento Ciudadano por permitirme estar aquí para presentar ideas, causas y propuestas gracias porque aunque la vieja política hizo de todo para que Movimiento Ciudadano no estuviera en la boleta presidencial aquí estamos y estamos demostrando por qué no querían una tercera opción en la contienda porque es mejor al pasado y al presente que la vieja política representa porque tú tienes el derecho a aspirar a un México más justo más próspero y con igualdad porque yo no te pido que confiese en mí este país no va a cambiar con un nuevo presidente o con un nuevo partido lo vamos a cambiar todos juntos confía en ti en que vas a tomar las mejores decisiones para ti para tu familia para tus hijos por tus hijos y por los míos vamos por un México nuevo no quiero ser el primer presidente o el mejor presidente de México quiero ser el presidente del mejor México de la historia y lo vamos a lograr juntos gracias convenciste sí por supuesto el pueblo de México quiere que sigamos avanzando con la transformación hoy tenemos un modelo que es el humanismo mexicano que ha demostrado resultados a diferencia del pasado neoliberal donde se definía que la economía había que regarla desde arriba para que llegara abajo que nunca fue nosotros lo que planteamos es regar la economía desde abajo y hoy México está floreciendo 3.2 de crecimiento económico el mayor nivel de empleo formal en la historia de México el mayor incremento salarial al salario mínimo y el mayor salario medio que haya existido en los últimos años en la historia de México las mayores reservas del Banco de México hoy quiero hacer un llamado a todos y a todas a empresarios a clases medias a trabajadores a hombres a mujeres a todos y a todas a que sean parte de este proyecto voy a ser la primera mujer presidenta de México gracias candidata y me voy con el minuto de la candidata Xochitl Gárquez este 2 de junio México elegirá a la primera mujer presidenta pero no será cualquier mujer será una mujer mexicana de raíces indígenas quiero ser la primera presidenta de México para construir un país próspero donde salir adelante sea un derecho no un privilegio en mí vas a tener una presidenta con carácter y capacidad que siempre te va a decir la verdad una mujer protectora que nunca se vence que ante nada y ante nadie quiero que hagamos un México próspero entre todos distinto y de verdad esta bandera no se la quitaré a nadie esta bandera la defenderé de los corruptos de los delincuentes la bandera de México nos cobijará a todos nos cobijará en unidad nos cobijará en paz voy a defender a México por ti y por tus hijos gracias candidata con esto terminan los tres minutos finales de los candidatos y bueno con esta participación hemos concluido este primer debate presidencial agradecemos a cada una de las candidatas y al candidato por haber dialogado de cara a las mexicanas y mexicanos pero sobre todo por haber respondido a sus preguntas y a usted que nos ve que nos escucha y que siguió este primer debate a través de la televisión de la radio las redes sociales y plataformas digitales muchas gracias y recuerden gracias a las tres candidaturas recuerden tenemos una cita el próximo 28 de abril en punto de las 8 de la noche para el segundo debate presidencial para ese próximo debate las preguntas de la ciudadanía están siendo recabadas en estos momentos en las principales plazas públicas del país participemos a nombre del Instituto Nacional Electoral muchas gracias y muy buenas noches muy bien señores entonces muy bien ahí se están saludando me están saludando me están saludando y 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 bueno señores, muy bien entonces lo que vamos a hacer en este momento es yo voy a agarrar y yo ahorita en este, ahorititita como decíamos en el Perú, tengo que hacer algo que nadie puede hacer por mí, que me estaba aguantando hace rato pero bueno, tenía que ver, es parte de mi trabajo entonces yo les voy a dejar un pequeño videito corto de un minuto y medio, voy a ir al baño y de ahí vuelvo mientras voy a poner el link para que vayan poniendo, porque acá la cosa es comentar entre nosotros a ver, quieres participar en vivo ya de arranque pongo el like el like, usted ponga like y yo voy a poner el link y podemos pasar, pueden pasar lo que quieren y conversar aquí arriba así que ahí está el link y yo le voy a poner un pequeño videito y después yo regreso, a ver vamos a poner un videito de donde vamos a poner ahí está, de este de acá un comercial y regreso y yo Gracias. 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 Mira, mírala tu transmisión anterior donde te decían lo mismo y hagan un conteo de cuántos minutos hablo yo y cuántos minutos hablan los demás y vean si realmente yo acaparo la conversación. Quiero hacerlo más. No, es que lo que pasa es que no te das cuenta, Sirena. Ese es el tema. Tú no te das cuenta. Es fácil contar los minutos. Ahí está grabado. Vean cuánto hablo yo y si realmente fui yo. Yo tengo un sistema para cortar y a mí no me gusta cortar. Esto no es esto no es un debate. Vale, pero está bien, está bien. No, no, escúchame, yo no cuento con la logística que cuenta el debate. No es así. Esto tiene que ser. No me refería a eso. No, esto no es la universidad. Esto no es el. ¿Cómo se llama esto? Esto no es el centro Che Guevara de filosofía de la Universidad de UNAM. No. Bueno, entonces tratemos de ser civilizados todos. Es una reunión entre amigos. Tratemos de ser civilizados todos. Cuando hablemos, que nadie interrumpa, pero también que nadie se extienda ni de vueltas en su argumento, porque es lo justo y lo correcto. Porque una persona habla 30 minutos, una persona habla 30 minutos, tú interrumpes y dejas hablar dos minutos a la otra. No se dieron cuenta. Precisamente eso es lo que yo quiero evitar. Lamentablemente yo no estoy capacitado para poderlo evitar. Sí, yo estoy de acuerdo en no interrumpir, pero pero también creo que es justo que una persona tampoco cuando empiece a dar su argumento no se extienda tanto. Es solamente eso. Creo que es lo justo. Pocas veces me he sentido tan ridículo en hacer una advertencia, porque ni siquiera he terminado de hacer la advertencia y ya me di cuenta que daba lo mismo. O sea, me siento ridículo ahorita haber hecho la advertencia. Pero ya te dije que sí. No importa. Ya te dije que sí. Avancemos, avancemos. Muy bien. Vamos a preguntarle, Marito, en orden de llegada. Marito, cuéntame, ¿qué te pareció el debate en términos generales? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó así en términos generales? No me sorprendió. La verdad estuvo muy plano. Ya lo que prometieron ya lo sabíamos. Regalar más dinero y tener a la gente contenta. Xochitl estuvo más a la defensiva. La tía Claudia creo que se trató de comportar más o de demostrar que ella es la más inteligente y la más capacitada. A mí me gustaría, el chico Maynes, pues ahí estuvo como que le tiro a una, le tiro a la otra y le tiro más a la otra. A mí me gustaría saber más bien tu opinión, porque tú eres el extranjero. Nosotros ya los conocemos a los políticos mexicanos. A mí me gustaría saber tus impresiones de este debate y qué encuentras de diferente a un debate de tu país o de otros países. A ver, muy bien, ahora vamos a hacer. Acabo de poner una pregunta, ya hicimos la primera, ¿quién crees tú que va a ganar? Y ya está puesta ahí. Y ahora le acabo de empezar otra pregunta, que es, ¿quién crees que ganó el debate? Ahí está puesto, ¿quién crees que ganó el debate? Maynes, Sheinbaum o Galvez. Ahí está todo el asunto y a ustedes solamente tienen que votar. A ver, Marito, mi respuesta es... Yo creo que faltó la opción que ninguno, ¿eh? No, bueno, ah, bueno. Pero no existe que ninguno gane, ¿no? ¿Sí? ¿Sí hay alguien que ninguno gane? Pues es que desde mi perspectiva, todos dejaron mucho que desear. O sea, tienes que escoger a alguien. Al final tienes que quedarte con uno. Claro, por eso yo no pensé como tú, disculpa. Pero bueno, en todo caso, ahí va a entrar Dr. Luis. A ver, vamos, voy a... Ahora contestamos eso, Marito. Quiero preguntarle ahora a Sirena. Sirena, en términos generales, ¿qué te pareció el debate? Me pareció bueno, pero creo que desafortunadamente se dijeron muchas mentiras. Y las personas que no tienen una... Que por lo general no les gusta investigar, no pueden corroborar si lo que se ha dicho es verdad o es mentira. Sobre todo por parte de la candidata gelatina disfrazada de derecha, que utiliza datos que son fácilmente demostrables, que son mentiras, que son falsos, porque las matemáticas simplemente no dan. Pero la gente no sabe eso. Entonces, yo creo que cuando estás en un debate, debes centrarte principalmente en dar tus propuestas, y no en centrarte en atacar al otro candidato. Porque son cosas que todo México sabe. Entonces, utilizar 40 segundos del minuto y medio que tengas para atacar al otro y solo 20 segundos para tus propuestas, pues ahí se ve claramente cuál es la prioridad del supuesto candidato. Muy bien, perfecto. Ahora el turno es de Juan. Juan, cuéntanos, en términos generales, ¿qué te pareció el debate? ¿Te gustó o no te gustó? Así en términos igualitos como ha hecho Marito y Sirenita. Sí, voy a tratar de ser lo más real. Tiene que ser así porque si no avanzamos. Sí, sí, sí. Si me alargo, me cortas. Yo no me loco. En primer lugar, cada pueblo tiene su propia cultura y tradición. Ya lo dijo un representante de China. Por más güerito que se pinten, quieran parecer americanos, no lo van a hacer. Estamos olvidando nuestras raíces y tomando métodos nuevamente gringos y lo estamos trayendo aquí. Y uno de ellos es estar insultándose de puras tonterías. Y entonces, ¿por qué no podemos poner nuestro propio sistema en el que realmente, como dice la señorita, que podamos exhibir cosas que realmente ofrezcan a la población? Tienes un problema técnico desde ayer, Juan. Es una basura. Juan, tienes un problema técnico desde ayer. Algo haces que parece que es con tu micrófono que se acopla al sonido. Mañana voy a traer otro micrófono. Ahorita, de momento, voy a tener que subir con esto. Hasta aquí mi comentario. Ok, listo. Gracias, disculpa. Doctor Ruiz, lo escuchamos. Bueno, mira, yo soy extranjero, ¿no? No soy mexicano, pero he visto el debate de un país que es amigo. Tengo una hija mexicana. Yo estudié en Autónoma de Guadalajara, mi posgrado de odontología allá. Tú eres de Ecuador, eres de Ecuador, ecuatoriano. Así es, así es. A pesar del problema que tuvimos con los mexicanos, bueno, yo, ¿qué puedo decir? Me pareció muy mal problema de México y problema de Ecuador. Los dos tuvieron los errores, pero yo no tengo nada contra ellos. Tengo una hija allá, vuelvo y lo repito. Me pareció muy interesante el debate entre tres candidatos. Aquí en Ecuador hay muchos candidatos, es mucho el problema. Un debate parecido, pero hay de izquierda y derecha. Me pareció que la participante de izquierda se parece mucho a la Luisa González. Bueno, disculpa, a ver, un ratito. Disculpa que te tenga que interrumpir, pero bueno, esto es muy lamentable, ¿no? Que el señor Nesterín tenga que entrar y decir, mira, el gran perdedor fue Roberto el Viajero, porque denigra a México, pero usa toda su agenda. Mira tú, qué horror, Nesterín, qué lamentable que tengas que llegar a una mentira de tal magnitud, una mentira que más de 100.000 personas saben de que es una falsa, una mentira, una vulgaridad por parte tuya, porque simplemente tienes un cerebro del tamaño de una uña. Lamentablemente. ¿Pero dices el Nesterín de Venezuela? Un ratito, un ratito, Sirenita, por favor. Te hice solo una pregunta, si dices el Nesterín de Venezuela. Por favor, Sirenita, por favor, Sirenita. Así que este Nesterín, delante de todo el mundo, y con la vergüenza que te mereces pasar, te vamos a mandar a la, ya sabes a dónde, aquí, mira, directamente. ¡Y vayan a la cuarta de su madre! Si no te gusta, puedes irte, pero no me jodas. Y con jureces, y no vengo aquí a ir escuchando con jureces. Si no te gusta, dámate los oídos o deje a la puta que te parió. ¡Cállate, concha de tu madre! ¿Qué tira los maquiles que te lea? ¿Que te sirva de entretenimiento? ¿Tienes tu caso cerebro para comprender algo? ¿O te pasas la vida como un imbécil, rastreándote? ¿Y vienes a pedirme que te lea? ¿Que te lea qué? Gracias. Vete a la concha de tu madre. ¡Anda, corriendo, corriendo a tu canal para volverme a atacar! ¡Qué horror! ¡Qué bajo un ataque con una mentira tan grande, ¿no? Pero bueno, tengo 110.000 personas que respaldan tu estupidez. ¿Pero es el lectorín que todos conocemos? Disculpa que te interrumpí, Juan. ¡Adelante, Juan! No, perdón, a Luis, a Luis lo interrumpí. Disculpa, Luis, disculpa, te interrumpí a ti. Bueno, no te preocupes. Mira, yo pienso que el debate ahí se puede ver el próximo candidato a México. No sé, realmente se dan la oportunidad de varios debates allá. Veo que va a haber un segundo debate. Al menos acá en la segunda vuelta se da otro... Hay primeramente un debate y luego que terminan las elecciones se cogen los candidatos que pasan a la segunda vuelta. Hay otro debate presencial, pero entre el candidato que queda y el otro candidato. Así es en mi país. Pero mira, yo no tengo nada contra México. Realmente, cuestiones políticas. Lo que hubo, la agresión ante la embajada de México en Ecuador. Yo pienso que fue algo político porque, mira, realmente ya falta poco tiempo para que haya cambio de presidente, por lo que veo. Entonces, a la final, el presidente ecuatoriano lo hizo como ya no pierden nada. Ya hay cambio de presidente. Yo sé que es enigrante meterse en un territorio ajeno y está inviolable meterse en una embajada porque es invadir un territorio, es un país aparte. Eso es completamente... Yo no estoy de acuerdo. Pero pienso que a las finales este presidente lo hizo porque ya no pierde nada. A las finales ya va a haber un cambio de presidente en México y a las finales va a haber nueva apertura, nuevas relaciones. A las finales por eso lo hicieron. Pero también acá pierde también puntos. Hay que ver qué pasa en Ecuador, si pierde puntos o no pierde puntos para su reelección. Qué es lo que va a pasar el día de mañana si va a tener apoyo o no va a tener apoyo del pueblo acá en Ecuador. Eso hay que ver. Tú vives en México, ¿verdad? No, no, yo vivo en Ecuador. Tengo una hija mexicana en Tampico y yo estudié en Autónoma de Guadalajara. Y tuviste una hija y te regresaste a Ecuador y tú es tu señora o bueno, tu ex esposa está con tu hija en México, claro, entiendo. Sí, así es. Soy que he estado de nuevo con una ecuatoriana. Entiendo la situación. Perfecto. Muy bien, señores. Entonces. Estoy dividido. No te escuché. A ver, muy bien. Entonces, lo que voy a decir, no te entendí lo de la palabrita. Estoy dividido. Oh, bueno, como media humanidad. Así es la migración. Bueno, y también admiro mucho a los peruanos, hermano, porque estuve allá por Perú y me gustó. A pesar de que tuvimos una guerra con ustedes, pero bueno. Somos panas y realmente me gustó la gastronomía meruana. Tú lo has dicho. Tuvimos tiempo pasado y que ahí quede. Así es, así es. Muy bien. A ver, yo le quiero... Tú sabes que todo es problema político de los gobiernos. Por supuesto. Nosotros no tenemos ningún inconveniente para nada. A ver, quería contestarle la pregunta de Maurito. ¿Cómo vi yo el debate? Hay un tema que es muy importante en todos los debates presidenciales. Yo creo que los debates en el fondo se hacen para hacer propuestas, pero a mí me parece que es mucho más real, más latinoamericano, que la gente busque pelea. ¿Por qué? Porque los latinoamericanos somos así. Los latinoamericanos somos tan estúpidos que hay algunos que nos peleamos por cómo se dice palta o aguacate. Entonces, como nosotros somos tan estúpidos por eso, los políticos, para podernos convencer, tienen que bajar. Vengan de donde vengan, sean quien sean, sean físicos, sean ingenieros, sean empresarios. Siempre van a bajar al llano para poder agarrar, para pescar más, para que el cardumen sea más grande. Porque así es la política y así es el sistema político. Y es por eso que los libertarios queremos menos políticos, más emprendedores, más empresarios, más privados, menos públicos. Es algo que a Latinoamérica le está costando entender, pero de a poquitos ya estamos empezando a demostrar de que de esa manera hay más posibilidades, que más gente salga de la condición natural de las personas, que es la pobreza. Eso por un lado. Segundo, es mucho más fácil, me parece mucho más dinámico cuando hay un debate que es solamente tres candidatos, ¿no? O sea, es como que me parece que es mucho más, mucho más chévere. Yo normalmente voy a acostumbrar a ver candidatos, a ver este debate de once personas, doce personas, que es nada, que en realidad es un tema que es loca. Ahora, por ejemplo, las estupideces en este debate creo que las ha hecho, las ha cometido Maynes, ¿no? Y es evidente, es el que tiene menos experiencia y qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando hay estos debates, cada vez hay 10, 15 candidatos, hay un montón de estupideces que hacen que, me parece que en este debate no ha habido. Otra cosa muy interesante, los candidatos ponían carteles y algunas personas comentaban y decían que no entendían. Esos carteles es para refrescar la memoria al televidente de una noticia o algo muy conocido en particular. No necesitas tú leerlo, es simplemente el Reman, lo cual a mí personalmente me parece genial. Es una genialidad para tú poder, digamos, facilitar la identificación por parte del que está mirando. Ah, es esto. Por ejemplo, la foto del tren, del metro caído. Una noticia donde dice que la señora Xochitl tiene amigos empresarios. O sea, ese tipo de cosas saben, ¿no? Ahora, al final, ya un poquito ridículo poner un cartel que dice gracias. O sea, ahí cuando te das cuenta que el pata está jugando. El pata, el main está jugando a ser candidato. Entonces ya como que no entendió un poco la idea de sacar estos carteles o estas cosas, ¿no? Ahora, sacar la bandera, pues ella sabe y es consciente de que la mayor cantidad de gente que es más patriota, lamentablemente, y a mí eso me duele, me sorprende, no creen en los empresarios, ¿no? En México, y eso es sospecho que tiene que ver con la historia de México, yo creo que la mayor cantidad de gente confía más en el Estado que en los empresarios. Y eso es un tema muy complejo, muy complejo. Fíjate que en este debate yo alcancé a notar que se le denotó más el nacionalismo y el patriotismo a Xochitl Gálvez y el estatismo que a Claudia Sheinbaum. ¿Pero por qué crees? Es por un tema de carencias en sus campañas, pues. La señora Xochitl no necesita un segundo hablar de patriotismo porque ya todo ese trabajo de patriotismo, esa tarea se la hizo el señor Amblo y ya está, no necesita ya meter nada más. Ya no necesita ya meter ahí. En cambio, la señora Xochitl tiene atrás a Claudio X. González, tiene al otro, a Lito, tiene gente vendepatera, entonces tiene que sacar la bandera, tiene que hacer un contrapeso. ¿Entiendes? ¿No? Una cosa así. Y aparte, aparte... De hecho está prohibido usar la bandera, no se pueden usar los símbolos nacionales mientras estás haciendo un acto de ninguna, ningún tipo de acto puedes usar un símbolo nacional. Se te escucha muy mal, se te escucha muy mal, Juan, qué pena. Ni símbolos nacionales ni temas religiosos. Ni religiosos ni símbolos nacionales. En el Perú también, en el Perú pasó en un debate, el señor Ollanta Humala sacó la bandera y la puso ahí y la moderadora le dijo instantáneamente, señor, esa bandera no puede estar, tiene que sacarla. Ahora, ¿por qué no le dijeron nada entonces a la señora Xochitl? Señora, no puede. Y pum, le cambia la cámara. ¿Por qué no lo hicieron? Ni la bandera, ni hablar de Dios, porque México es un Estado laico. O sea, ella cometió dos infracciones y esperemos que sea sancionada, porque no puede hacer eso. Bueno. A ver, pero... En realidad, independientemente de lo poco o mucho que propusieron, la que se le nota más preparación y te supo responder bien todos los temas fue Claudia. Lo que quiso lo respondió bien y lo que no quiso le dio vuelta a la página rápido y ni cuenta nos dimos. Y Xochitl, pues no, Xochitl estuvo todo el tiempo leyendo cartitas, papelitos, y así me fijo acá, me fijo allá para poderle contestar. Estuvo siempre a la defensiva. Pero ¿no te parece que es mejor leer? ¿No te da una imagen de cómo se ha metido de más preparada? Porque si no es como muy pasional, ¿no? No, porque Claudia no le dio nada, ya lo traía todo memorizado, ya sabe de qué estamos hablando y no tuvo que voltear a leer el papelito. Ya sabe que ella se siente ya la próxima presidenta de México, así tiene que ser. Entre el Maynes y Galvez, Maynes hizo mejor papel que Xochitl. Pero Xochitl no sabe ni sumar, Marito. No digas, ¿cómo se llama esto? Sirenita, no digas esas cosas. Ah, ¿quieres que te demuestre que no sabe ni sumar? No sabe contar el tiempo, no sabe sumar los porcentajes. ¿Quieres que te pasen todos los videos? No, gracias. Existen infinidad, no sabe ni sumar, necesita leer. Me puso nervioso porque es nuevo. ¿Pero cómo la vas a incursar de que no sabe ni sumar? No sabe sumar. Es ingeniera. Ingeniera de papel, con título comprado, igual con sus empresas fantasmas. Que vive el marxismo, divide y reinarás. Esto no, la academia no es marxismo. Estamos hablando de matemáticas, saber sumar. El hecho de que tú tengas la razón por decir más fuerte y por ser insistente en tus comentarios, no quiere decir que tengas la verdad, por si acaso. Bueno, supo sumar el tiempo entonces en el debate. Así dejémoslo. Pero mira tú, mira lo marxista, mira lo exagerada, mira lo divista. ¿Qué tiene de marxista eso? Si no supo sumar ni el tiempo. Para mí es marxismo y se acabó. Ah, ok. Ok, pues está perfecto. Prefiero ser marxista que sepa sumar, a ser de derecha que no sabe ni sumar. Igual que tú. No, yo sí que sumar. Yo sí que sumar. Así me pongo yo contigo. Ya, a ver. Eso es precisamente lo que yo no quiero. Que me saques tú la necedad y la brutalidad que un ser humano para poderte entender. Te lo juro, te lo juro, te lo juro, este, este, ¿cómo se llama esto? Sirenita. Es que yo tampoco, yo te digo. Yo también te quiero entender, Roberto. ¿Por qué justificas el que una persona no sepa ni siquiera hacer ecuaciones básicas? ¿Por qué lo justificas y dices, no quiero ni ver eso? Cuando es una realidad. ¿Cuál mentira, Roberto? Existen videos donde ella sacó porcentajes de sus empresas diciendo, tengo 80 más 30 más 20, igual a 100. Pero no porque no sepa matemáticas, es porque más pibes te está engañando de lo que has robado. Pero no porque no sepa matemáticas. Ah, mira. Igual también, igual con el tiempo, igual cuando sacó porcentajes en cuanto a la CRAE. Oh, mira. Guau. Fíjate que yo... Puede ser eso, pero no digas, no sabe ni sumar. O sea... No sabe ni sumar. Te aseguro que si le... No vamos a discutir, a ver. Acá va a subir Ámbar. A ver, adelante Ámbar. Por favor, ayuda a la imagen de la comunidad trans, para que no creamos todos que son nices y tercas. Ámbar, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Me gustaría comentar acerca de los puntos... Disculpa, Ámbar, disculpa. ¿Ves? Este es el problema que yo quiero evitar. Este es el gran problema que tengo que evitar. Y ¿sabes cómo es la mejor forma de evitar, Sirenita? Que te saque de acá. Porque si tú sigues, tú vas a... Tu marxismo, tu izquierdismo y tu odio a la gente que tiene algo más que tú. Siempre me esquina en ese asunto. Y al final, gente que me tiene buena, comienza a cambiar la manera de pensar y es por tu culpa. Ah, entonces lo que tú quieres es influir en la gente. Está bien. Claro, y yo como soy picón, ¿ah? Entonces lo que tú quieres es influir en la gente. Está bien. Está bien. Sí, quiero cambiar el mundo. Quiero cambiar el mundo. Ese es lo que me revienta a mí. Ese es lo que más me revienta. Y te lo digo porque Alejandro yo lo conozco. Yo sé... Bueno, creo que lo conozco. Creo que lo conozco. Últimamente creo que... Qué sé yo. Entonces al final, ese es el papel. Me haces... Me pones palitos y yo me caigo con los palitos. ¿Por qué palitos? Bueno, ¿ya qué voy a hacer? Está bien, está bien. Sigamos peleando nosotros. Sigamos peleándonos para que nuestros enemigos se rían y se burlen y disfruten de nuestra pelea. Pero si las diferencias no son peleas. Y vengan acá. Muy bien. A ver, Ámbar, disculpa por este mal momento y por esta interrupción. Hola, entonces. Tengo que hacerle... Tengo que meterle... Claro, tengo que meterle... Es que ya soy hasta acá. Ayer yo he visto el programa que hemos hecho, que estuvo con este... Y ella habla, habla, mete, mete. Entonces es como que marea todo. Yo hablo del punto de vista logístico. Acá la ideología de ella me da lo mismo. No importa. Yo quiero gente que piense distinto. Pero no tienen modales. Habla, entra, quiere hablar. Y ese es el problema logístico. Pero claro, después ustedes sacan sus propias conclusiones y siempre el perjudicado va a ser la piñata. A ver, Ámbar, disculpa nuevamente. Cuéntanos, Ámbar. ¿Qué te pareció a ti el debate y todo ese asunto? Acerca de los papeles que estaba leyendo, que comentaba Marito. Bueno, yo tengo la impresión de que si tú lees algo, pero creo que por nuestra formación académica, porque cuando tú pasas a poner, leer y leer y leer, pues papeles, no sé, para recordar el tema, pues es algo que hace ver que tú no dominas el tema. Entonces, Claudia Sheinbaum no leyó, o sea, como decía Marito, tiene ya todos los temas bien claros lo que va a decir, lo que no va a decir. En cuanto a la escuela que sigue, Claudia, se notó visiblemente el entrenamiento que le ha hecho López Obrador en cuanto a muchas de sus respuestas y en cuanto a muchos de sus ataques en contra de Parasoch. Se notó cuando le dijo que hasta la bolsa del tiempo se lleva. Esa es una típica respuesta de AMLO. Y también en cuanto a algunas, el ritmo de hablar también, como que la tiene bien entrenada para ese tipo de pláticas políticas. Pero sí, la verdad, me gustó mucho en cuanto a resultados, porque mientras Xochitl hablaba de promesas y promesas, Claudia habló de resultados y que a partir de esos resultados, ¿qué va a hacer con cada una de las propuestas o preguntas que le plantearon? Y Maynes, pues fue nada más para perder el tiempo, para pasarla bien, porque como partido político recibió su dinerito, ¿no? Entonces, a él ni le preocupa, ni le va, ni le viene, nada más lo plantaron allá y él como si nada. Muy bien. O sea, ¿les dan dinero por ejercer política en México, Ámbar? Sí, cada que tiene su, una vez que hayan alcanzado la aprobación del partido, tiene cierto financiamiento para la campaña electoral. Muy bien, perfecto. Muy bien. A ver, entonces, Marito, vamos a hacerte la pregunta. Según tú, así, nombre, simplemente tu nombre, yo te voy a preguntar quién y después te pregunto por qué. ¿Quién crees tú que ganó el debate? Para ti, para Marito. En profesionalismo lo ganó Claudia, en golpeteo bajo, insultos y desacreditaciones quedó empatado. Epa, mira tú, muy bien. Ok. Ahora es el turno de Sirenita. Sirenita, ¿quién crees tú que ganó el debate? Opina exactamente igual que Marito. Muy bien, gracias. Ahora el turno de Juan. Cuéntanos, para ti, ¿quién cree que ganó el debate? Yo creo que, como voy a votar porque, pues por estatutos, no porque quién gane un debate. No, no, no. Pero es que yo no te estoy preguntando por quién vas a votar. Yo te estoy preguntando quién crees que ganó el debate. Yo creo que la periodista lo ganó. La periodista. Oh, Xochitl. A ver, cuéntanos, ¿por qué crees que ganó Xochitl el debate? Porque ya sabemos que todos los políticos se van a robar todo lo que puedan, pero por lo menos ella me presentó proyectos que me parecieron más interesantes para poder llevar a la nación al siguiente nivel. Claro, que hay que darle continuidad al trabajo que ya está realizando Almo y todos esos políticos que están. Pero creo y confío más en los estatutos de un partido que va a brindar más oportunidades a todos los ciudadanos por sus estatutos que por lo que nos han demostrado los gobernantes actuales. Esa es mi opinión. Muy bien, perfecto. Ámbar, ¿quién crees tú que ganó el debate? Pues, para mi parecer, es más que evidente que se notó toda la carrera política que tiene Claudia Sheinbaum, por lo que yo considero que Claudia Sheinbaum ganó este debate, ya que Xochitl presentó como que la misma propuesta. Bueno, los dos, todos presentaron asistencialismo, lo cual pues no me agradó, pero pues bueno, el caso es que siento que Xochitl ya venía como que vamos a dar tabletas, o sea, como un recurso barato de político de un pueblo, que vamos a dar tabletas a los alumnos, que vamos a dar, no sé qué, es en ayudas a las tarjetas para las mujeres para que salgan de algún maltrato, o sea, cosas así súper quemadas, muy escuchadas. Entonces, esas partes como que él se las sacó de la manga o no me gustó, no me gustó ese tipo de asistencialismo obsoleto. Eso de las tabletas y de la... Un ratito, Marito, 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 solo un ratito. Este, Juan, probablemente, como dice Aldair, ese video que tienes atrás en tu... hace que ocupe, use más línea de tu internet, y es por eso que a veces tienes un problema técnico. Quizás, si solamente transmite tu voz, es mejor, puede ser. Porque utilizas, al mandar una señal de video, se utiliza más línea, y si tienes poca línea... Sí, con el debido respeto, tengo 200 megas, no es presumir nada, de bajada y 200 megas, por Telmex. Entonces, no creo que sea ancho de banda. Lo que sucede es que estoy usando una cámara, ¿verdad? Y estoy usando el micrófono de la cámara, y la cámara está a cierta distancia. Ah, ok, ok. Yo no voy a tener mis cascos que tengo en casa, y automáticamente se va a corregir. No creo que sea ancho de banda. Me sobra internet para hacer mi trabajo, pero de todos modos puede ser, así que sirve que no esté incómodo a los demás. Yo quisiera hacer un comentario. Cuando hizo el primer debate de Estados Unidos, que participó Kennedy, y el otro compadre, no me acuerdo cómo se llamaba, como presidente, todo el mundo que escuchó el debate, yo como Kennedy perdió, pero toda aquella persona que vio el debate... Ah, se escucha pésimo. ...vieron como Kennedy, diga no. Pues sí, desafortunadamente, pues por hoy voy a sufrir así, hasta mañana traigo ya un buen micrófono. Ok, listo. A ver, muy bien, señores. Entonces, ahora, lo que yo quiero hacer es, quiero leer un mensaje muy lindo, muy maravilloso, de una persona que me conoce toda mi trayectoria, y que ha visto todos mis videos, y que ha sacado una conclusión maravillosa. Paisano, muchísimas gracias, un abrazo. Muy bien, mañana los visito en su canal. Y creo que no sé si fue en tu canal, o en otro canal, que quise entrar y no me dejaron entrar, por no sé si era el tuyo. Fue otro, creo, ¿no? Fue otro de los canales peruanos. A ver, muy bien, Luis dice que tus dispositivos salen no conectados, así que voy a sacarte para que puedas entrar reiniciando, porque tienes que reiniciar por los dispositivos, ¿no? A ver, Marito, yo te quiero empezar con una pregunta para que tú me digas qué es lo que más te gustó de todo lo que viste en el debate. ¿Qué es lo que más te gustó? Me gustó que Claudia Chenbao no se enganchó en los golpeteos bajos, en los golpeteos que le trató de dar Xochitl Galvez, y simplemente no contestó, simplemente le dio la vuelta a la página y continuó con sus otros temas. Eso me gustó, porque tampoco era un ring de boxeo, aparte era muy poco el tiempo para ponerse a pelear. Ahora, ¿tú crees que eso lo hizo para mantener la paz o porque no tenía nada que decir y prefirió esconder y ocultar algo? Es que no era el momento, por los tiempos no te puedes poner a apelar en esos temas, tienes que ser ágil y ser breve y decirle a la gente cosas concretas. Y ella sí ha explicado todo eso, digamos, en público, ha puesto todos los números bien, porque yo vi un debate que hizo ella cuando fue candidata a la Ciudad de México y también la acusaron de un montón de cosas y al final, por ahí dice que nunca sacó los papeles, decía ahí están los papeles, están los papeles, pero nunca estaban los papeles. No será la mecedora que los políticos, no, que es muy típico de los políticos que te mecen. Sí, 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 pero al final no hacen nada y nunca al final llega un momento que no es eso. Es que es simple, mira, Robert, si Xochitl Gálvez tuviera pruebas de corrupción o tuviera cosas con que acusarla a Claudia, las pruebas se ponen en la oficina correcta, se hace la denuncia. No va si lo dices en televisión, en el debate, que tengo esto de corrupción. No, si tiene pruebas, vaya y póngalas y que decida lo que tienen que decidir la justicia, no los televidentes. O sea, la justicia, no hay corrupción en la justicia en América Latina. Sí hay, pero es la única instancia para ir a poner quejas y denunciar. Si realmente quieres, como dijo Xochitl, tengo pruebas de corrupción, ok, pues con la denuncia. Ok, perfecto. Ahora te pregunto, ahora vamos a preguntarle a Sirena. Sirena, ¿cuál fue lo que más te gustó del debate? Soy Marito dos, porque lo mismo que dijo Marito es exactamente igual. De hecho, todas las cosas que mencionó ambas candidatas son fácilmente tanto demostrables como desmontables, entrando meramente a la página de la Cegop y ver cuánto es parte del PIB que se asigna a cada institución, cuánto se ha gastado. O sea, es muy fácil y como dijo Marito, la señora Xochitl Galvez, que es una señora de derecha disfrazada de izquierda, sí tiene demandas, sí tiene un seguimiento desde la misma construcción de su casa, que es una construcción irregular a través de los cárteles inmobiliarios. Ella sí tiene demandas, la señora Sheinbaum no se le ha podido comprobar absolutamente nada. Muy bien, perfecto. Ahora es el turno de Juan. Juan, ¿qué es lo que más se gustó del debate? Todo, todo me gustó. En primer lugar se ve la evolución de las sociedades y por fin, por primera vez en México, se están llevando debates públicos en donde la gente puede presenciar este tipo de evolución. Entonces, me ha gustado todo. Yo no sigo la política, no sé de política, no quiero saber nada de los políticos, me gustaría que no existieran, pero ahora que veo por primera vez en mi vida, yo, no sé si años atrás había llevado un debate a este nivel, pero es el primero que yo veo, y me parece que la sociedad a nivel global va evolucionando, que no copien las formas como lo hacen los gringos, de que te vengo y te insulto y te saco los presos al sol, para eso hay otros medios. Muchas gracias. Hasta aquí mi comentario. ¿Tú odias a Estados Unidos? No, odio a los políticos. Estados Unidos es el mundo. El pueblo, la economía y Wall Street, el pueblo y los ciudadanos. Los ciudadanos es un pueblo hermano y se le quiere. Pero ya los políticos, ahí sí odio a, pero no al pueblo estadounidense, al gobierno de los Estados Unidos. Muy bien, señores. Entonces, ahora la misma pregunta para Ámbar. Ámbar, ¿qué es lo que más se gustó del debate? Lo que más me gustó fue lo que vi en cuanto a que la mayoría, bueno, eran dos candidatas y un candidato. Por primera vez en México hay un debate donde la mayoría es mujer, y si tomamos cuenta del foro, había cinco personas, tres de las cuales eran mujeres, lo cual me pareció, me dio una grata satisfacción, y también el hecho de que, pues, sentí que el debate no era tan agresivo como en, como por lo menos en los anteriores años. Me pareció un poco más razonado, aunque creo que, pues, los asesores de cada uno de los candidatos, pues, le dijeron que tienen que sacar, tienen que descalificar para que puedan, este, llamar la atención del público. Sin embargo, a pesar de lo que vimos, me pareció algo muy, un poco más razonado o racional que los anteriores debates, y también me gustó mucho que visibilizaran a las personas LGBT y a las personas trans, aunque no me gustó mucho la respuesta de Sheinbaum, que fue muy tibia, y como que mucho, como que tiene un poco de, se reserva mucho a comentar con respecto a las personas trans, y también se reserva mucho en cuanto a su posición del aborto. Pero el aborto ya es legal en México, ¿no? ¿O no? Es legal, sin embargo, no hay algo que te garantice que, por ejemplo, una menor de edad pueda recibir esa atención gratuita, por ejemplo, en el Seguro Social. O sea, no es, no está bien aterrizado ni está puesto a la práctica. Hace falta mucho para llevar eso a cabo. Escúchame, está solamente despenalizado, pero no está como un servicio de salud pública, dices tú. Efectivamente, así es. Aquí me gustaría comentar algo. Un ratito, tranquila, ahora con las dos presidentas, con una presidenta y con la señora Otas, son socialistas y ellos van a garantizarlo, van a darlo gratis. A ver, Juan, te escuchamos. En el año de 1992 se prohibió a nivel nacional que una persona que no cumpliera 18 años se acercara. Desafortunadamente, desde el 92... Una persona que no cumpla 18 años puede abortar. Ah, el aborto es para mayores de 18 años. No, 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 no. A ver, déjame empezar de nuevo, porque creo que no me expliqué bien. En el año de 1992, en México se hizo ley que una persona que no cumpliera 18 años se casara. Pero esto no se llevó a la práctica hasta después del año 2016. No había forma de evitar ni proteger a los infantes en México. Lo mismo está sucediendo en el caso del aborto. Ya se le quiso. Ya hay una ley que los protege y que les permite hacerlo. Pero, desafortunadamente, en la práctica siguen encontrando discriminación, barreras y muchas cosas que no están nada bien para que realmente llegue a aplicarse y que pueda brindar esta protección. ¿Cómo qué, por ejemplo? No hay otros danos que lo requieren. ¿Cómo qué, por ejemplo? Vas tú a un lugar en el que recibes pretensión y te lo niegan. No te lo dan, te niegan ese derecho. Por ejemplo, puedes ir al IMSS y no, aquí no lo hacemos. Tiene que ir con un médico particular. Y la gente no tiene para pagar el dinero, no tiene para mantener al hijo, por eso se quiere deshacer de él, ¿verdad? o fue producto de una violación y aún así hay problemas jurídicos, sociales, culturales el Estado tiene que ser el que pague las cuentas de los malos exactos de los ciudadanos no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo los problemas sociales que no permiten que se apliquen las soluciones que por ley ya se establecieron a nivel a nivel federal si está establecido o la corte determinó a favor a nivel local en las municipalidades, en algunas entidades federativas, todavía no lo legislan y todavía está confuso y todavía no está bien aprobado, especialmente donde son conservadores los temas constitucionalmente a nivel nacional exactamente pero en la práctica no se lleva a cabo, eso es lo lamentable no sean escandalosos, no es verdad no se lleva a cabo no se lleva a cabo no, si se lleva a cabo por supuesto que se lleva a cabo porque si no fuese así hay instancias que puede a las que se puede recurrir porque ya es algo que está despenalizado si no se lleva a cabo si no se lleva a cabo demandas al hospital y el hospital pierde no inventes demandas al gobierno acaban de matar a un hijo de un político en cuestión de horas agarraron a quien mataron al hijo del político mientras que habemos miles de personas esperando que nos respondan qué pasó con nuestro familiar que nos han robado así funciona muchas cosas en México no, no, no es que sufrimos estoy narrando una realidad no estoy poniendo ni como víctima ni como victimario es una realidad muy bien señores entonces lo que vamos a hacer es preguntarle a los que acaban de ingresar Samsung vamos a ver eso va a ser la parte humorística pero bueno Paquen Atado te hago una pregunta rapidita qué es lo que más te gustó del debate cuando quedó como estúpida cómo se llama este sujeto ves no me acuerdo su nombre él Jorge Álvarez Maínez cuando estaba tratando de hablar en lenguaje de señas y hacía sus caritas o sea me dio ternura el hombre me dio ternura es así como dale un sándwich y mándalo al parque o algo así esa es la evidencia física real grabada de que los políticos mienten engañan y hacen cualquier estupidez cualquier estupidez para no yo siento que sí trato hazlo hazlo bien pero si no sabes hacer hazlo si no no andes de inventada si tú no eres una persona que maneja que no es parte de tu es como saber es como no hablar no saber inglés y darte la de querer hablar inglés o sea no puedes el código de señas es un idioma es como si fuera un idioma y tienes que saber hablarlo él ha querido impresionar eso es lo que quiere muchos políticos quieren impresionar pero tienen caca abajo no hay nada no sé si viste la cara de la persona que estaba haciendo la interpretación al lenguaje de señas cuando él estaba tratando de hablar cuando puedas quédatele viendo a la persona que está haciendo la traducción y vas a ver su rostro eso eso puede ser parte de los estudiantes de politología ¿no? de qué sé yo para que vean eso es lo que no se puede hacer nunca diga algo que no lo siente ¿no? correcto no por tratar de de impresionar a la gente que es como estúpido claro por supuesto muy bien escúchame ahora vamos a preguntar a Samsung Samsung ¿qué es lo que más te gustó del debate? yo recién me estoy enterando que ha habido un debate acerca de las entonces déjame hablar y escucha ya estoy aprendiendo también por eso los escucho quiero darme lo básico que tengo para opinar algo nada más entonces ¿qué te pregunto? a ver dime ¿qué te pregunto? solo quiero entiendo que hay dos candidatos que son socialistas y uno un tercero que es hombre creo que son dos mujeres y quiero entender acerca de ese tema nada más no son candidatos socialistas quiero ser youtuber dicen todos los niños ahora todos los niños quieren ser youtuber quiero ser youtuber esto es más difícil que clientes gringos en barcos de crucero hay gente que es más difícil es que eso quiero volver a los barcos de crucero más fácil leer ese trabajo ya a ver vamos a continuar te lo juro no este Samsung si no ha visto el debate no puedes participar la única condición que nos aprende Roberto no 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 anda a aprender ¿sabes quién quiere que te enseñe? Susy Díaz que te enseña aprender la Susy Díaz una candidata peruana se hizo congresista le preguntaron señor ¿qué va a hacer? no yo voy a aprender en el congreso imagínate la conchuda pero fíjate que me cae bien la sujeta tengo entendido que puso más que hizo más iniciativas de ley que la mayoría de los congresistas de carrera más que Keiko no 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 más que Keiko Fujimori pero que otros no no entonces ella dijo aprenderé ¿qué concha que es? bueno ¿le puedo aclarar algo a Samsung? un ratito un ratito un ratito Samsung Samsung hoy día vamos en este momento vamos a hablar solamente de las personas que hemos visto el debate de comienzo a fin así que te exhorto a que sigas viendo la transmisión pero que le dejes tu espacio a otra persona que sí ha visto la transmisión que se ha visto el debate sea del país que sea para que nos pueda aportar porque todas las preguntas van a estar basadas toda la discusión todo el comentario quiero que sea basado no en lo que cada persona sabe de derecha de izquierda no sino en el debate porque al tú no ver del debate va a haber una digamos una especie de carencia en tus comentarios llegamos a ese trato pero si hay una afirmación con respecto al debate y se menciona acá y hay algo que no concuerra algo ilógico se puede aportar con respecto a esa congruencia claro pero lo puedes escúchame no sé claro pero lo puedes escribir en los comentarios de ahí para que tú lo que pasa es que está limitada la cantidad de gente que está en la sala yo no pueden haber no es que en los comentarios pueden haber miles de personas millones si quieren pero aquí en el panel solamente pueden estar este algunos claro entonces cuando si es que entran más personas yo me refiero ¿te parece? ok listo ves así me encanta cuando la gente me acerca yo me siento feliz cuando aporto mi canal y mis amigos mis seguidores sobre todo la gente que viene siempre me apoya y me ayuda y hace de que yo en la cámara me vea como una persona casi como Jesucristo buena gente muchas gracias el cristianismo esa risa macabra que parece ser el errante que asco yo no aporto a eso yo no aporto a eso yo no aporto a eso hoy día hoy día yo ya te voy a mandar un mensaje por whatsapp hablando al respecto no te preocupes no te preocupes a ver muy bien vamos a continuar entonces con el asunto en que me quedé siempre me marean así es el trabajo pues así es el trabajo a ver y preguntarle a pac me faltó preguntarle a pac que es lo peor que no lo peor ya te lo dije no lo mejor lo mejor lo mejor lo que más me gustó dijiste y te dije que fue que quedó como estúpido el sujeto y que es lo que eso es lo que más se gustó y que es lo que menos se gustó lo que menos me gustó es que se enfocaron más en tirarse mierda entre ellos que en tirarle mierda a quien mierda merece o sea tomar con seriedad los los problemas más fuertes que tiene la sociedad mexicana ahora que son la inmigración irregular que es solo la Claudia y porque es bastante astuta fue la única que habló sobre el problema diplomático que está con Ecuador a mí se me hizo un desacierto por parte de los otros dos no hacerlo eso me pareció ¿por qué crees que no lo hicieron? para diferenciarse de ellos yo creí que todos iban a empezar con eso porque ese es el tema ahorita en México se han metido a mi embajada ese es el tema o sea están mal asesorados no les importa no se dan cuenta Ecuador no sirve la diplomacia le da lo mismo estarían de acuerdo con entrar a embajadas que no les gustan no entiendo no si alguno de ellos dijese que está a favor de que someticen a la embajada sería el equivalente a renunciar a la carrera presidencial nadie votaría por ellos pero si me pareció un desacierto que no que no hablasen sobre eso me pareció un desacierto que todos hablasen de darle dinero ya sea o a los inmigrantes que están en México o peor aún a las naciones centro y suramericanas yo no tengo nada en contra de centro y suramérica al contrario yo voy para allá pero una cosa es eso y otra cosa es mantenerlos de nuestros impuestos yo no estoy de acuerdo con ello para eso están sus países y si hay un problema con su país y con su gobierno su responsabilidad como ciudadanos es arreglar a su país y arreglar a su gobierno y no venir a vivir gratis del mío y peor no que yo tenga que mantenerlos a ellos fuera del territorio nacional dándoles ayudas económicas que al final ni les van a llegar se las van a gastar los políticos de centro y suramérica igual que las de los mexicanos supongo entonces eso a mí me pareció escandaloso a ver una pregunta no se habló no se habló de la delincuencia organizada que está viviendo ahorita México en México no se no se para eso es el siguiente debate bueno son tres a ver son tres debates y cada uno tiene unos temas y el de ahora era más el de ahora era bueno lo explicaron al comienzo para los que vieron el debate a ver Sirena te escuchamos no yo quería decirte que lo que yo considero que lo que tengas que decirme puedes decírmelo públicamente porque se me hace muy deshonesto y creo que cuando no hay nada que ocultar las cosas se pueden decir públicamente este es un canal público tú eres una persona pública al igual que yo es que yo soy un misógeno yo soy misógeno deshonesto y transfóbico no he dicho esto pero si tú puedes decir las cosas en público yo lo digo yo soy deshonesto es que tu sarcasmo y tu psicología de espejo no funcionan conmigo Roberto no funciona tu sarcasmo conmigo creo que sea honesto y dime lo que tengas que decirme ayer te reías y ahora no qué pena has cambiado no yo sí me da risa pero no me da risa me da risa pero no funcionan yo lo sé que tú estás acá para entonces no quieres decirmelo aquí me queda clarísimo no me lo quieres decir aquí lo que quieres decirme en privado me queda clarísimo no me quieres decir aquí en público lo que pasa es que por momentos si te sentía de mi lado ahora te siento que estás del otro lado y sigues alargando el asunto porque tú estás acostumbrada a pelearte con el planeta entero yo no estoy peleada con el planeta entero mi adolescencia me pelea con el planeta entero ahora ya no ahora trato de poner puentes yo digo las cosas de frente creo que es lo correcto personalicemos el debate porque ni tú ni yo somos los políticos que estamos postulando a la presidencia pero no quieres decirme las cosas de frente entonces ¿correcto? ya te lo dije ya te lo dije ya te lo dije porque soy misógeno porque soy transfóbico porque soy racista todo soy horrible soy yo nunca te he dicho ese objetivo yo te lo dije muy bien a ver bueno Roberto nada más quiero decir esto entonces me voy porque yo creo que no puedo hablar con una persona que no es honesta te va por tu propia voluntad ojalá y aprendas la honestidad Roberto que aprendas la honestidad que te vaya bonito bye que seas honesto bye gracias no no soy honesto pues si soy misógeno ¿cómo voy a ser honesto? no puedo ahora continuemos nosotros muchas gracias por recién atinar desde el comienzo yo puse las cosas claras dije no quiero y ella comenzó no sé si se han dado cuenta retrocedan el video y salen yo empiezo hablando eso ¿por qué? porque ayer en este canal Sirenita tapó todo hablaba no dejaba conversar la gente se comenzó a alterar todo el asunto entonces con esa experiencia con eso en la cabeza mejor dicho más que experiencia con eso en la cabeza ahora vengo y digo por favor no quiero que eso ocurra y ella en lugar de dejarme decir el mensaje me comenzó a hablar 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 ayer decía ella que mi ironía y mi sarcasmo le encantaba y ahora es lo que más le gusta entonces que se ponga un poquito de acuerdo con ella misma que se ordene y ahí será bienvenida cuando quieras puedes volver es tu canal pero no para a mí lo que más me revienta no son las personas que piensen diferente a mí no yo me nutro de las personas que piensen diferente a mí porque el canal se hace entretenido con alguien que piensa diferente con alguien que piensa igual a mí es aburrido pero si lo que no me gusta es gente que me absorba la energía y Sirenita me la absorbe pero así me queda sin energía me desgasta y eso a mí no me gusta yo no mi energía me gusta darla pero a voluntad no que me la quiten no no me gusta esa zona a ver vamos a continuar como cuarta quinta interrupción que ha hecho Sirenita un desastre un desastre pero va yo quisiera hablar con algo de que dijo el señor no puedo saber cómo se llama perdón pero su imagen es un perrito perdón por no saber tu nombre no hay ningún problema Puge natado mucho gusto señor Puge este bueno bueno se escuche bien bueno a lo que es importante tiene mucha razón al decir que está muy mal que con los impuestos porque yo trabajo y compro y cada cosa que compro me quitan dinero y ese dinero se lo den a un ciudadano que ni siquiera es de este país mis abuelos mis atarabuelos mis padres y yo mismo he trabajado muy duro para que esa infraestructura exista no estoy diciendo que sea racista lo que estoy diciendo es que si hay migrantes porque desafortunadamente mucha gente sale de su país para cruzar el nuestro y llegar a Estados Unidos y nosotros los mexicanos estamos como dijo dándoles ciento y tantos dólares porque si tienen una embajada porque no llevarlos a su embajada y que su embajada les dé ese dinero que les dé lo necesario para que puedan cruzar nuestro país pero no con nuestros impuestos sino con los impuestos de su propio país ya que su primer función de un estado es cuidar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos pero México nada más tenemos un problema migratorio con Estados Unidos tenemos más de medio millón de compadres que han prohibido desde que López Obrador abrió la frontera que entran desde Canadá California, Nueva York y muchos lados del mundo que entraron se les acabó la risa al hablar el micrófono quedaron a vivir ahí el micrófono hasta ahí hasta ahí yo estoy de acuerdo con lo que dices yo abogaría porque en lugar de agarrar y gastar cientos o miles de millones de pesos que es lo que se gasta no es una exageración en los migrantes en abrir albergues y todo el desmadre que vayan y que se los dejen a sus embajadas y que sus embajadas se hagan albergues yo como candidato que no soy porque no soy candidato yo abogaría por un muro con Centroamérica torres de vigilancia cañones de agua y cañones de sonido que cualquier persona que entre de manera irregular a los Estados Unidos mexicanos no tenga ningún derecho a pedir asilo para eso hay un protocolo que se tiene que llevar y México es uno de los países más generosos en eso México nada más les pide haz una fila y cumple con esas cosas no lo quieren hacer se quieren meter a la fuerza en muchedumbre sondeando banderas a mí se me hace un horror que eso no fuese condenado por ninguno de los candidatos pero que se le va a hacer no es políticamente correcto decirlo en Chicago que es donde vivo la gente está hasta la madre de eso cerraron escuelas durante semanas para meter a inmigrantes ahí porque no había donde meterlos imagínate una 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 y la sería también lo mismo con los migrantes mexicanos en Estados Unidos o no sería algo parecido así todo los migrantes mexicanos de Estados Unidos a diferencia de las caravanas a migrantes nunca han entrado rompiendo las puertas de una garita y de una frontera ondeando banderas no han hecho cosas disculpa 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 que te vuelve interrumpir otra persona que sé de dónde viene sé todo lo que dice de mí y está como oportunista aprovechándose de la situación así que otra condecoración adiós continuemos continúa continúa yo considero gracias te quiero también ya yo considero que para esas esas mismas acciones en tiempos atrás lo han hecho los mexicanos en Estados Unidos y por eso también ha habido cierta adversión con mexicanos en ese lugar eso nunca ha sucedido en los Estados Unidos eso nunca ha sucedido en los Estados Unidos los mexicanos nunca han entrado en caravanas a los Estados Unidos los mexicanos nunca han entrado golpeando a los guardias de migración ni en las garitas los mexicanos nunca han entrado a golpear a las personas del Instituto Nacional de Migración y cuando llegan los mexicanos a los Estados Unidos normalmente no puedo decir que el 100% porque hay gente gata en todos lados pero la amplia mayoría llegan a trabajar no llegan a exigir dinero del gobierno y a decir que les den no llegan al centro de Chicago a pedir que cierren la biblioteca central para que los dejen vivir ahí yo quisiera decir algo muy importante yo quisiera decir si en su época resulta que ese territorio era mexicano y gran parte de la población nativa de los Estados Unidos son de descendientes mexicanos entonces hay un gran número de mexicanos que estaban ahí antes de que fuera Estados Unidos entonces como ese territorio ya era parte de México y sobre todo los emigrantes que llegan a trabajar hay diferentes niveles ya lo decía Donald Trump porque porque son unos ignorantes que dicen que de río bravo hacia abajo todo es México incluyen a Honduras Guatemala Nicaragua a todos y ofende a todo un continente de latinos que la verdad es hispanos no latinos latinos lo usan como una expresión peyorativa termino por favor entonces resulta que muchos ciudadanos que no pueden triunfar en su nación que no se adaptan a las reglas de su nación y que llevan problemas emocionales muy fuertes van a trabajar a Estados Unidos y llevan esos problemas se mudan con todo y ratas chinches cucarachas y se las quieren a Estados Unidos y las quieren esparcir por eso Donald Trump dice que todos los mexicanos es decir toda Latinoamérica como ellos lo llaman es pura basura asesinos criminales pero los americanos reconocen que el argentino el mexicano y por ahí creo que el colombiano son los mejores y los aceptan y no les ponen tantas trabas salvo excepciones políticas como Venezuela Cuba que los aceptan por otras cosas pero hasta aquí mi comentario porque si no me voy a alargar ¿a dónde ponen que esas personas son ¿a qué te refieres? ¿con que no hay que no les ponen visa? que no le ponen tantas trabas son los empleadores por ejemplo estas personas llegan a buscar trabajo y a ofrecer su mano de obra su inteligencia su energía y todo lo que y son los mismos empleadores los que dicen no contestes por decirle una nacionalidad no quiero decir que ya es eso lo estás inventando eso no existe eso está penado en cualquier país moderno ¿te puedo mandar links para que lo cheques nada más no lo que pasa es que eso sería xenofobia una empresa no puede preferir una nacionalidad que otra eso está penado ¿me estás diciendo que en Estados Unidos no son racistas? perdón no si te digo te digo en Estados Unidos no son racistas te lo digo es el país más diverso del mundo ¿cómo vamos a ser racistas? ¿qué estás hablando? que una gringa Karen te trató mal no quiere decir que Estados Unidos sea racista Estados Unidos fue racista claro que sí pero hoy en día la ley no es racista o sí es que lo que pasa es que hay una paradoja con eso por ejemplo hay una parte que tienes papeles y te da derecho a conseguir trabajo creo que hay una limitación con eso porque para conseguir trabajo ahí de manera legal tienes que tener papeles y ahí lo ven él lo ven de la parte de manera racista pero obviamente tienes que estar documentado para tener trabajar de manera legal ahí está una contradicción y no se van a entender este punto porque uno lo va a ver de manera legal y el otro lo va a ver de manera racista ahí no va a haber punto en concordia y van a debatir ahí ahora el punto es dime dime pensé que iba ¿qué? no entendí nada no entendí a ver no es que no entendí no sé a qué te refieres ¿qué quieres decir? que para tener un trabajo en Estados Unidos tienes que tener papeles está recomendado como la ley dice Estados Unidos ¿es así? pero aquí para para entrar ahí si tú no consigues trabajo y eres mexicano ilegal inmigrante o latinoamericano como sea ellos van a argumentar que eso es racismo porque no te dan trabajo solo puede ser latinoamericano y ese va a ser no 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 señor no así no funciona eso no es así para usted o yo o quien sea entrar a un trabajo formal se necesita tener un seguro social y un o un permiso de trabajo si no eres ciudadano estadounidense nadie en su sano juicio se atrevería a aplicar a uno de esos trabajos si no tienes los papeles porque aquí no importa que vayas y falsifiques un seguro social lo que se falsifica podrá verse igual a lo que quieras pero es un número único de identidad cuando metan ese número a la computadora y le salga que no eres es el equivalente a entregarte y estar diciendo que eres indocumentado en el país eso no se hace así no funciona las personas indocumentadas las personas indocumentadas trabajan en empleos donde no se les pide papeles eso es distinto pero no vas a ver a una persona indocumentada aplicar para trabajar en un juzgado o para aplicar no 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 así no funciona escúchame yo te quiero hacer una pregunta para variar nos hemos salido al tema del debate pero Patu ¿cuál es tu percepción de por qué crees que los latinoamericanos creen que en Estados Unidos que en Estados Unidos es racista? ¿por qué crees tú que es eso? por la historia de Estados Unidos con Latinoamérica desafortunadamente los Estados Unidos en el pasado han intervenido en Latinoamérica en incontables ocasiones poniendo y quitando gobiernos en toda Latinoamérica o sea desde México hasta la Patagonia y eso es algo que no se olvida fácilmente pero tenemos que recordar que no solo nuestros países evolucionan todos los países evolucionan los Estados Unidos también claro que existen lobbies intervencionistas por supuesto políticos intervencionistas gringos también existen pero eso no quiere decir que el estado gringo sea así la amplia mayoría de los gringos no son así si tú agarras y hablas con un gringo promedio te puedo asegurar que ellos no tienen nada en contra de Latinoamérica ni de los negros ni de los asiáticos ni de lo que quieras de hecho la amplia mayoría son como se les diría en Sudamérica woke o son así progres como les dicen o sea el gringo promedio es bastante progresista que los políticos sean una mierda es otra cosa pero nosotros no podemos esperar que los Estados Unidos tenga los mejores políticos del mundo si nosotros no los tenemos los políticos son mierda en todo el mundo entonces obviamente vamos a tener políticos de mierda que dicen tontería y media existe gente racista en Estados Unidos por supuesto que sí las leyes de los Estados Unidos son racistas la amplia mayoría de ellas no lo son porque los Estados Unidos si algo tiene es que trabaja para perfeccionar su sistema desde el inicio de hecho eso es un lema de los Estados Unidos es una unión que trata de ser la unión más perfecta y eso quiere decir que constantemente está reinventándose claro entonces podríamos decir que la gente en general el común denominador o el mensaje anónimo de internet dice que es racista por como la gente quizás se siente a sí mismo con ellos mismos o no bueno es que si hay gente racista en los Estados Unidos no te voy a decir que no claro que hay gente racista en los Estados Unidos pero en Latinoamérica también y eso es lo que la gente tiene que aprender no o sea si tú sufres racismo en los Estados Unidos estás sufriendo racismo porque la persona que está siendo racista contigo es una persona racista no porque el gobierno de los Estados Unidos sea racista no porque el pueblo de los Estados Unidos sea racista debe de haber decenas de millones de carens por supuesto que sí y que se jodan todas y se pudran pero eso no quiere decir que todos los gringos sean así para nada de la misma forma que hay gente racista en México en Perú y en donde tú quieras también la hay en Gringolandia yo creo yo creo yo me atrevo a decir que en América Latina hay más racismo sobre todo en personas que viven menos cosmopolitamente una persona que vive en un lugar donde hay otras culturas personas que vienen a otros países hay menos posibilidades que sea racista que hay gente que no conoce a nadie que nunca salió de su pueblo no ahí hay un tema yo lo veo por ese lado yo cuando he conocido personas que son vamos a decir así más viajadas son menos racistas y gente que nunca salió del lugar donde nació son más racistas eso es eso es un poquito como en Estados Unidos también por ejemplo los estados con mayor racismo son los estados donde menos gente interactúa con gente de otros lados los estados con menos migración de otras etnias y los estados donde la menor cantidad de personas poseen un pasaporte porque recordemos que los Estados Unidos no es uno solo es una federación de 50 estados independientes tanto es así que cada estado tiene su propia constitución entonces no es lo mismo y no es la la misma visión cosmopolita que tiene Chicago Nueva York o Los Ángeles que Alabama Mississippi y Georgia o sea por supuesto que vas a sufrir muchísima más discriminación en proporción si vas a un estado de esos a que si vas a un estado cosmopolita entonces los Estados Unidos no es uno solo discriminación en qué sentido en Estados Unidos según tú nos estamos saliendo del tema central de una manera impresionante yo quiero volver al tema del debate me parece que es lo más sí volvemos al tema del debate ya volvemos al tema del debate a ver qué qué puedo preguntar al tema del debate volver al tema del debate yo no sé qué preguntarles al tema del debate ¿son tres candidatos o más candidatos solamente tres candidatos solamente tres candidatos ¿sabes a dónde en Google ahí está toda esa información? hoy día estoy totalmente intolerante por la culpa de el Espíritu Santo a ver a ver vamos a ver quiero 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 a ver paquenlatado ayúdame por favor dame ideas que me he bloqueado me he puesto así como mortal como ser humano mortal puedes preguntarle puedes preguntarle a tu audiencia o a las personas que están aquí en el panel qué propuestas les gustaría que sus candidatos o que los candidatos en general hubiesen propuesto vamos a empezar con esa pregunta con Ámbar Ámbar qué te gusta buena idea muy buena idea muchas gracias ¿qué te gustaría que alguno de los candidatos hubiera ofrecido y que no ha ofrecido por ejemplo empezamos contigo Ámbar si es que estás conectada o tú o tú Juan Juan tú que estás conectada ya estás ahí a ver Juan que no se propuso y a ti te hubiera gustado que se proponga propuesta bueno para empezar apenas ha iniciado oficialmente la campaña hay muchas cosas que van a salir más adelante quizás no hubo no hay las posibilidades de exponer toda la plataforma en un medio tan corto pero lo que sí me hubiera gustado y me gustaría y votaría por la o mujer o quien sea ya sea hasta el gato que proponga que las ideas por ejemplo lo de la tarjeta esta para que vayas a que te den atención médica que se ampliara no solamente para la medicina sino también para poder entrar a la escuela para todas aquellas cosas que tiene que cubrir el estado que esa tarjeta única verdad puedas usarla para que para que vayas con el médico pero si gana la panista o si gana el de por cierto quiero hablar de eso más adelante este compadre de movimientos o si gana Xochitl los otros van a decir es que esa idea es mía y no la puedes tomar pero es algo que beneficia a todo un pueblo y a todo el continente americano si se puede aplicar a todos que mejor así que me gustaría que las ideas que no se propuso que el candidato que gane tome lo mejor que cada candidato está ofreciendo y que la población vote por ello ok a ver ámbar quiere decirnos eso antes que se vaya o ya se está yendo ámbar cuál era la pregunta la pregunta es que te hubiera gustado que propongan algunos de los candidatos y no propusieron ni se habló ni se mencionó de lo que a ti te hubiera gustado que si este sea una de las propuestas de alguno de los candidatos pues se limitaron a hacer como que decir nada más si estamos con los empresarios no nos caen mal los empresarios pero me hubiera gustado que hablen más sobre realizar inversiones o atraer inversiones pero me parece que ese va a ser tema de otro debate y pues en cuanto a la igualdad también me hubiera gustado que propusieran mayor educación educación pues sexual porque la educación es en su derecho y en esas también que hicieran énfasis en que para cambiar a un país en cuanto a la violencia hace falta educarla entonces también me hubiera gustado que nos propuse al respecto muy bien Pac cuéntanos que es lo que a ti no se mencionó y te hubiera gustado que lo mencionaran yo creo que no se mencionó lo suficiente a la comunidad LGBT se enfocaron demasiado en las mujeres lo cual obviamente tienen tienen que mencionarse porque sufren feminicidios es la mitad de México es la mitad de México pero pero no es la única minoría si están hablando sobre minorías y grupos sobre grupos minoritarios en general creo que se debió de haber hablado mucho más de la comunidad LGBT y de los afromexicanos de hecho México es líder a nivel mundial en protección a la comunidad entonces ya por ese lado estamos muchos países en el mundo claro se debe haber hablado más y hablaron mucho sobre ello avanzados por supuesto México es uno de los países ayer mismo lo mencionamos y se puso en un mapa México está entre los cinco países más avanzados con legislación LGBT del planeta ah pero avanzados en el de parte social porque es un país yo lo veo que es un país un poco que hay mucho no es que no es tu percepción no es tu percepción lo que te ha dicho no es la percepción de ningún humano es los las leyes las leyes que protegen a la comunidad es la parte digamos este legal claro claro o sea en México tenemos legisladores tenemos políticos LGBT hemos tenido hasta magistrados que no son hasta magistrados por ejemplo yo te hablo de manera social general no pero eso eso no está hablando esa es otra cosa porque es la percepción tú tienes una percepción PAC tiene otra un homofóbico tiene otra eso es distinto eso no se puede medir eso sirve para o sea podemos hablarlo de eso pero nunca va a llegar a esto la realidad es que México es junto con Portugal en Occidente y Suecia los países que más leyes dedicadas tienen para el respaldo y de la población GLBT y eso no es en vano eso claro eso nace de una sociedad que hace años que ya lo encuentra algo normal probablemente las mushes tienen algo que ver ahí independientemente de acuerdo o no con esos políticos hemos tenido incluso magistrados que son género neutro o sea ni siquiera personas que se autodenominan a sí mismo hombre o mujer personas género neutro ya han ocupado cargos como magistrados o sea no es propaganda ni es porque sea mi país México es uno de los lugares en el mundo que tiene más protecciones y derechos para la comunidad LGBT del planeta bueno eso lo hemos ayer nos hemos enterado ¿no? ayer nos hemos enterado de saber muy bien acaba de entrar Alejandro Lugo caballero bienvenido hola Robert buenas noches muy buenas noches cuéntenos a grandes rasgos y en pocas palabras ¿qué te pareció el debate presidencial número uno number one ¿qué te pareció? ¿qué tan pocas palabras? muy pocas a mí me pareció excelente el debate ¿a mí lo tomo? claro porque mucha gente a ver mucha gente no entiende lo que es un debate presidencial tienes tres minutos y medio cinco minutos para una idea o sea el que piense que un debate es para hacer todo tu plan de proyecto de un gobierno entonces que vean otra cosa no el debate es fight 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 pelea tiene que ser rudo si un debate no es rudo qué puta hueva mira el debate es así un tercio vamos a votar en contra de la 4T un tercio va a votar a favor de la 4T hay un tercio que no sabe hay ocho millones de nuevos mexicanos que nunca han votado si ahorita nos preguntas ¿quién ganó? es irrelevante para mí ganó Xochitl y para la señorita que se fue Sirena pues ganó Claudia o sea los que ya tenemos nuestro voto decidido pues gana nuestro candidato ese no es el fin de un debate el fin de un debate es para los indecisos Robert siempre es así los de el que quiera ver un debate de propuestas en cinco minutos no lo vean vean los debates en Estados Unidos se dan hasta con la cubeta bueno hasta se insultan such a nasty woman le dijo a la Hillary Clinton es decir allá los debates son rudísimos aquí creo que es que estamos muy políticamente correctos no debes decir esto no debes decir lo otro no si dile y dile ratera y dile corrupta claro que sí así debe ser un debate el señor este el naranjito con su cara de pendejo que nada más estaba riendo ese es un estorbo él no va a estar ni en el segundo ni en el tercer debate tuvo su oportunidad hizo su papel de esquirol esquirol en México es bombardear a la candidata de oposición porque solo hay dos completamente pero le decía voy a parafrasear al señor presidente no mames no es tu papel él y voy a la doctora la doctora claudia Alejandro 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 quizás estás sembrando algún cargo algún puesto para el futuro pues para cuando salga elegida la 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 oficialismo no no tengas duda no tengas duda no tengas duda que además a mí se me hace guapetón el maines pero bueno ese es otro asunto ese es otro asunto además se quitó la uniceja no se debe haber quitado la uniceja le daba su personalidad pero pero el punto no es ese el punto es no los que quieran a ver Robert la sociedad está muy dividida no solo en México en el mundo si tú vas a no sé cuál sea tu punto principal los viajes ok ok los viajes tu principal problema son las visas ahora que Perú le va a poner visa a México y México a Perú o sea imagínate que en un debate qué opina de que México le ponga visa a Perú uy no porque mira bla 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 y cuál es su preocupación no pues la preocupación son los trans ah pues bla 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 los trans y su preocupación de Pog no pues son los perritos Pog qué opina usted qué se debe hacer sobre los perritos Pog bla 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 es imposible imposible ya no estamos en el mundo de hacer antes era más fácil porque había cuatro o cinco seis temas nacionales sobre lo que se enfocaban los candidatos ahora Roberto hay 130 millones de temas en Perú cuántos son cuántas personas ¿cuánto? 35 millones hay 35 millones de problemáticas que cada quien tiene su asunto que la basura que el agua que los perros que la caca del perro que la seguridad a ver no se puede no se puede Robert alguien recomendó las campañas actualmente no deben ser sobre sobre propuestas generales porque yo te voy a decir una cosa y quiero que lo pongas ahora porque todo el mundo es que yo estoy en celular pon María Clemente busca así María Clemente diputada trans ¿en Google o en YouTube? en Google en Google bueno en Google te va a mandar a YouTube lástima que se fue la pretisirena que estaba ay no mi Claudia mi Claudia me excita la Claudia pon por favor María Clemente diputada trans ve lo que pasó hace una semana en México en la principal plaza del país eso es lo que pasó ¿esta? es una diputada es una diputada de Morena de la 4 transformación a ver estas son todas las controversias mira todas las controversias no pero pon perdón perdón María Clemente gas le echaron gas lacrimógeno el gobierno de la 4T por cierto pon así María Clemente diputada trans gas y ella dijo hace una semana hace una semana ahí está estoy aquí en el zócalo con los compañeros de la marcha y las compañeras de la marcha los compañeros acabamos de ser agredidos por la policía y nos están goceando ahora como pueden ver esto no merece la población trans la 4-3 traición al pueblo de México wow déjenme terminar por favor yo di la idea ahora ya todos van a opinar yo te voy a decir una cosa ahora quiero que busques María Clemente y ella lo dijo Robert no son mis palabras dijo yo soy la perra del presidente no pon perra presidente política de México acá está ponlo por favor para ilustrarnos a ver ay perdón a eso me refería cuando decía que muchas cosas que logramos son letra muerta que no se llevan a cabo ah si la ley está preciosa la realidad señores esta es la realidad pon María Clemente perra del presidente pero porque no hay audio desde su análisis perspectiva y yo sí yo sí me asumo soy una perra del presidente López Obrador y estoy aquí para defender como una perra porque por el bien de todos es el avance fíjate no a ver a ver es que yo les quería poner en contexto esta señora que es una impresentable como la que se acaba de ir la perdón 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 adelante adelante ok esta señora que es una impresentable como la señora que lástima que se fue esta pretisirena en defender esto ella ella llegó a la diputación plurinominal por cuota de género yo no estoy de acuerdo en las cuotas de género Robert nunca estaba ni en México ni en Perú ni en China ni en la conchinchina no estoy de acuerdo ella llegó por una cuota de género y lo dijo esta declaración estoy terminando por favor mi amigo usted confesó que nunca había visto un debate para su información ha habido 1, 2, 3, 4 este es el sexto debate presidencial o sea no el sexto debate sino ha habido 6 6 elecciones presidenciales con debates y tú dices que nunca lo has visto entonces déjame terminar por favor porque yo tengo un hilo que ve no hay que decir algo hay que tener algo que decir esta señora María Clemente dijo hace un mes hace un año soy la perra del presidente tú lo acabas de oír Robert y hace una semana hace una semana le echaron gas lacrimógeno en su cara a ella y a miles de trans en el zócalo de la ciudad de México y dijo que la 4T era una traidora al pueblo de México y yo lo sostengo la 4T es una traidora al pueblo de México a los trans a los ecologistas a los artistas a todo mundo ha traicionado quieren el poder por el poder y la señora Sheetbaum lo único que hizo hoy fue ser una cínica que le decían las cosas en su cara se te cayó el colegio Rep saben siendo tu delegada se te cayó la línea 12 del metro la corrupción de este gobierno ay no en otro debate en otro debate este no es tema este no es tema no es cierto es mentira es una cínica es una cínica y dicen ganó la señora Sheetbaum no, no ganó lo que pasa es que no contestó nada su única propuesta fue vamos a seguir igual esa fue su única propuesta que yo oí pero aquí dicen aquí le aplauden escúchame Alejandro lo que tú has escuchado es esta propuesta que siga la corrupción que siga la corrupción a ver muy bien ahí está pues la propuesta ya está no sé si me explico mi punto Robert a ver si yo hablé 10 minutos lo explicaste súper bien no, no hablé 10 minutos tú has hablado antes que yo llegara yo no sé por qué traes eso conmigo tú eres el más parlanchín del grupo y nadie te calla bueno tú habías dicho todavía no es que siempre me dice lo mismo pero tú aquí vienes a decir que México junto con Portugal y Suecia es el país con más no es cierto lo acabas de ver hace una semana en tu país gasearon trans esa es la realidad no mientan escúchame es que no es de la que la gente viva bien o que los derechos lleguen a la gente vamos a decir así lo que está institucionalizado escrito en papel eso es lo que dice esto que hemos dicho ya yo lo hemos descubierto nada más no es nada trascendente es nada más es eso no es que el gay viva mejor que en Dinamarca o que viva mejor que en Alemania no es el hecho de que el Estado ha hecho más por la población gay que en otras partes y por último no es algo que lo ha inventado Pax sino es un documento que lo hemos visto ayer no, pero Robert yo lo sé yo tengo 12 años de casado con un hombre a mí no me lo vienen a decir yo sé lo que son los derechos yo sé lo que son los derechos a mí lo que me molesta es que me quieren callar es que poco le molesta que yo hable pero él tiene hablando media hora y ok a ver, continúan, continúan ¿qué dificultades tuviste tú con tu matrimonio homosexual? sí, tuve una y metí sí, sí, tuve una cuando me casé no le quisieron dar a mi cónyuge seguridad social y viceversa pero eso fue en el 2012 pero metimos un documento una queja y se arregló en tres meses o sea claro, claro porque alegaban y muy amables por cierto los del IMSS que es el Instituto Mexicano del Seguro Social decía es que el problema no es nuestro sino que el sistema cuando ponemos Alejandro no podemos poner el nombre más que de una mujer el siguiente y le digo ah pues me dicen entonces el problema es el el famoso ¿cómo se llama esto? que siempre los bancos se salen con esa pendejada el el sistema el sistema le digo pues arreglen el sistema tres meses después arreglaron el sistema y me llamaron en la institución a decir se arregló el problema y ahora todo mundo puede meter a su cónyuge no importando el género en la seguridad social si trabaja su su pareja son brechas que se han tenido que abrir poco a poco yo me casé un año después de que se aprobó la ley y claro que lo reconozco pero claro que lo reconozco que ha habido avances yo no estoy diciendo que no pero ahora yo también quiero que pongas por favor Peña Nieto matrimonio gay me gustaría responder lo que dijiste porque adelante adelante mientras yo buscando mientras yo buscando al haber puesto el video sin dar contexto me parece demasiado amarillista y sensacionalista ¿no? de la misma forma en la cual se les aventó gas a ellos Roberto estuvo en vivo y a todo color mientras se aventaba gas en la marcha feminista no se les aventó gas por ser trans se aventó gas porque estaban prendiendo fuego así que no vengas tú a salir con cosas sensacionalistas yo también quisiera decir otra cosa gracias a échales agua no les eches gas gracias a las personas que se les da la oportunidad de ser representantes de minorías muchos de los privilegios que hoy tiene la comunidad en muchos países del mundo ¿verdad? son conseguidos por esos representantes por eso me parece cuando te dices que no estás de acuerdo en que haya representantes de la minoría por eso te pregunto el por qué no mi afán no era interrumpirte sino el poder comprender tu postura hacia que los representantes que consiguieron logros que hoy estás gozando no estés de acuerdo en su trabajo que te ayude y te beneficie no estoy de acuerdo en el sentido por cuota estoy de acuerdo en el sentido por como tú dices por su trabajo por su labor por su valor y por su trayectoria no porque tengas que poner a un trans no porque tengas que poner a un sotzil y le pongas cualquier cuota a la persona que acepte hacerlo no sé si me explico tiene que ser por una tiene que ser por un valor por un valor como tú con tu trayectoria no import no importando que seas no es que tengas el 10% el 10% de la población es gay entonces el 10% de los legisladores tienen que ser gays no es cierto no es así no es por cuota es por trabajo por mérito vamos a ver lo que dice el Peña Nieto o sea al igual que en Chile fue la derecha la que propuso el matrimonio gay en Chile fue también Piñera no fue bueno así es pero ahora dicen que es una causa de la izquierda es absurdo es absurdo vamos a ver en todo el país en este acto habré de firmar una iniciativa de reforma al artículo cuarto constitucional para incorporar con toda claridad el criterio de la suprema corte de justicia de la nación de reconocer como un derecho humano que las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación alguna en junio del año pasado la corte suprema determinó que los jueces deben conceder amparos a parejas homosexuales mira ahí está eso es impensable eso es impensable bueno pero el PRI no es tan de derecha o sí no no pero hoy pero hoy Sheinbaum empezó a decir el PRIAN el PRIAN el PRIAN o sea la mamadita esta de como que antes antes de que nosotros llegáramos eran unos cavernícolas con nosotros vieron la luz eso es falso eso es falso es lo único que digo bueno en Chile es igualito en Chile también pasó exactamente igual todo esto lo propuso Piñera que son centro derecha en realidad si no no fueran de derecha pues pero es que es que la izquierda ya se ganó eso y ya nadie va todo el mundo cree que la izquierda es así con la gente cuando en realidad lo que es así con el bolsillo para jalar ah no pero Roberto ahí no acaba la historia de terror cuando mandó la iniciativa quien crees que votó en contra quien no sé la izquierda hay que claro porque había que dinamitar había que dinamitar todo esa propuesta de Peña Nieto no se aprobó él mandó la iniciativa al congreso no tenía mayoría no quiero decir que toda la izquierda porque tampoco es que la izquierda sea un bloque un monolito pero muchos diputados que ahora se las dan que de perra del presidente porque Pog dice que yo descontextualice no descontextualice quizás quizás se merecían los gases no lo sé pero la señora dijo que era una perra tú lo oíste o no lo oíste Robert no lo oíste mira acá Emil dice Marcelo Ebrard de izquierda fue el principal promotor no fue Peña Nieto Marcelo Ebrard que cargo tenía Marcelo Ebrard cuando ya fue jefe de gobierno bueno jefe de gobierno jefe de gobierno de la ciudad de la ciudad reconocido a nivel internacional como uno de los mejores regentes en su momento a nivel mundial y era una persona intelectual de alto nivel de este país también fue candidato cuando llegó y pues bueno bueno parece que pues mira qué curioso interesante sí porque yo no le caigo bien pero mira ni modo yo vengo el canal se llama Roberto Viajero no se llama Poca Enlatado cuando entra a su chat pues ya me sacará sí es que siempre me dice lo mismo ya van como tres o cuatro veces la verdad es que no me interesa yo no vengo a ser amigos yo vengo el único amigo que tengo se llama Roberto Viajero que es el que tengo agregado los demás pues ya conviviré o no conviviré o nos pelearemos o cállate 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 que me desesperas es parte del asunto no es así pues lamentablemente es así y ya está bueno no sé no prefiero creo que prefiero no opinar nada al respecto a ver continuemos entonces pero yo yo quiero opinar algo yo quiero en primer lugar ofrecer una disculpa a hoy y a en el futuro y en el pasado yo soy una persona que acaba de llegar que tiene la intención de integrarse y hacer los aportes desde mi perspectiva no tengo la razón pero quiero dar el aporte de lo que pasa por mi mente a veces hay unas pausas y digo bueno yo quisiera opinar porque veo que hay un pequeño silencio pero la gente no ha terminado porque no les conozco ni conozco la metodología ni cómo lo aplique por tanto tiempo puedo ser impertinente pero no es intención trato de ir acoplándome ver qué temas puedo hablar de cuáles no puedo hablar y ir tratando de ser una persona con la que se pueda armonizar de una forma civilizada inteligente y no molestar a nadie esa es mi intención espero poder lograrlo ok muchísimas gracias muchísimas gracias a ver Hernando Galván dice Peña Nieto fue quien propuso el matrimonio gay a nivel federal o sea a nivel de todo el país bueno a ver volvamos volvamos al tema del debate Alejandro ¿qué fue lo que más te gustó del debate? que se pelearan eso te gustó ¿te parece que hubo suficiente pelea? faltó faltó para mí faltaron putazos claro tiene que ser así Roberto tiene que ser el contraste de ideas la buena hundita lo políticamente correcto somos amigas no eso no sirve en un debate tiene que haber una confrontación dura por eso yo cuando llego aquí a lo mejor yo debato muy duro porque así siento que tiene que ser un debate aquí tener que todos tienen la razón y somos amigos y los hermanos latinoamericanos a mí eso me da una hueva perezosa no en un debate tiene que ser confrontación de ideas con respeto por supuesto porque no hubo insultos pero si hubo decir ¿sabes qué? ni madre no soy de acuerdo con todo una pregunta ¿a quiénes apoyan ustedes? ¿a quiénes apoyan? ¿cuál es su candidato para entenderlos? de cada uno de ustedes ¿cuál es su candidato presidencial? no bueno a ver ¿quiere saber por quién votas Alejandro y tú Juan? bueno yo ya he comentado anteriormente yo trato de ser cívicamente educado en cuestiones electorales sé que lo correcto y lo adecuado sería votar por un partido X ¿verdad? que represente mis intereses de acuerdo a los estatutos pero las cámaras de diputados y senadores en cuestión de mi país deben ser votadas por otro partido distinto para que haya un equilibrio del poder eso es lo que debería ser pero la gente no tiene una educación política y todos votan o porque es guapo o porque les promete la luna y las estrellas ni siquiera saben que si el estatuto del partido por el cual están votando va a apoyar al trabajador o va a apoyar al empresario o si les va a ayudar a crecer o les va a quitar su dinero votan porque es guapo o porque les hicieron promesas no porque debe haber un equilibrio en el poder para que se nos pueda brindar una verdadera oportunidad de desarrollarnos en nuestra sociedad hasta aquí mi comentario muy bien y Alejandro va a votar por este por como se ha visto por Xochitl ¿no? yo voy a votar por Xochitl pero pero estoy de acuerdo muy interesante en lo que él dice del voto diferenciado que es lo que la gente no hizo en el 2018 y aquí las consecuencias que tenemos porque tú puedes votar tú Roberto ¿por qué votarías? yo no mi corazón permítame Roberto el señor del dibujito ya no se te escucha muy bien ah Alejandro si parece que estás alejado o has entrado a una habitación distinta estoy en un cuarto oscuro estoy en un cuarto oscuro ¿en cuál? ¿en cuál? no, no, no es que luego se me va a... invita, invita no, no, no no, ya, ya, ya no, ya me casé güey ya no se puede ya no se puede ahora eres aburrido por eso entra el Roberto Viajero para chingar muy bien me parece a ver muy bien entonces vamos a continuar diciendo o preguntándoles a ustedes para hablar lamentablemente mira que curioso ¿no? sembró la semillita de la discordia y se fue y jadeó y ya malió todo en la ciudad ya cambió todo el asunto pero bueno no quiero no quiero responsabilizar a nadie más que a mí de los actos de los hechos y de los acontecimientos ¿no? por si acaso no quiero este vamos a leer los mensajes a ver Aldair dice por cierto no es por ser mala onda pero a Claudia le arregló su enemiga Xochitl se veía mucho mejor ahora ese tema a mí me ha llamado mucho la atención quizás es una de las prohibiciones del debate pero nadie utilizó digamos vestimentas ni accesorios tradicionales mexicanos ¿por qué crees que pasó eso este Alejandro? huipil o algún color o alguna cosa diseño mexicano todo ha sido como muy de oficina ¿por qué crees? no, no no si la vestimenta si tuvo que ver la sheetbang fue con un blazer espantoso color caca color morena o sea color caca y y Xochitl fue blanco como digamos como con cierta pureza el que el que lo vistieron fatal fue a Maines yo pensé que iba a sacar una corbata naranja bonita moderna y estuvo ese sí parecía oficinista efectivamente muy mal vestido no sé quién nombró antes que fue muy importante fue el primer debate internacional en la historia que fue de Kennedy con Nixon Nixon fue el otro candidato y claro no había redes sociales no había redes sociales ahora hay redes sociales que digamos que la red social es el segundo paseo del debate porque todo lo que se dijeron muchas cosas que serán verdad o serán mentiras ¿cómo lo podemos saber en tres minutos? no se puede saber y Xochitl dijo acabo de subir a mi página bla 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 Claudia dijo acabo de subir a mi página bla 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 entonces esto es el post debate porque le mintieron le dijo Claudia que había que iba a regalar su departamento y que lo había vendido Xochitl dijo que no ¿a quién le creemos? a los datos el dato es que Xochitl efectivamente entregó su departamento a ver esta señora Sheinbaum es una mentirosa consuetudinaria igual que su que su mamotreto de presidente miente como respira dijo que había dijo que había bajado los feminicidios en México eso es mentira Roberto eso es mentira claro ella lo dice con una cachata con una poca madres con un finismo eso ya lo veremos en el segundo debate no ¿cómo que es el segundo debate? este es el debate no mames ¿cómo que es el segundo? responde lo que te están preguntando ella se siente protegida de hecho llegó al debate diciendo que iba que tenía 2 a 1 la votación 3 a 1 dijo 3 a 1 o sea ridícula ridícula pero pero el punto es que yo siento que Xochitl estaba encabronadísima no sé si lo notaste Robert ¿tú lo viste? yo sí lo he visto acá en vivo con todo el mundo sí acá empecé esta transmisión la empecé una hora antes y hemos visto durante claro sí lo he visto todo pero mi percepción es bien particular porque hay cosas una cosa que no entiendo a ver a ver dos tenía que estar poniendo mensajes entonces era como que no 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 lo he visto igual que tú pues obviamente no son mexicanos tampoco ah no yo también estaba poniendo mensajes ya no creas que estaba clavadísimo sí 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 pero pero es no si el debate es algo muy interesante a mí sí me gustan los debates dice además sabes que qué guapo los conductores los dos el denis denis y san martín papacitos ambos dos yo pensé cuando maines cuando maines estaba hablando de gays yo pensé que se iba a parar y le iba a dar un beso al conductor me hubiera encantado 900 puntos de rating ya chingues sumada ajá pero no sucedió a ver ahorita va a subir el escúchame este señor maines no es gay no 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 porque hubiera sido bien alucinante imagínate dos mujeres y un gay disputando la presidencia de méxico wow no no es gay no es gay desgraciadamente no es gay claro claro que sí muy bien entonces ahí va a entrar vamos a hacer entonces pasar ahora al abogado juanfran adelante abogado bienvenido qué pasó roberto buenas noches caballero buenas noches ya ya veo que ya veo que este chat está tranquilo está sereno está sereno está sereno está sereno no está no está sirena no está sirena usted que ha estado ayer en la conversación es probablemente al conocer la historia sabe a qué me refiero y bueno así es así es esto pues el que el que lee el libro completo puede entender la historia el que solamente lee una parte no la va a entender y va a sacar sus propias conclusiones pero bueno así es la vida abogado le pregunto qué es lo que qué le pareció en términos generales el debate en general a ver le gustó no le gustó fue una competencia de mentirosos o de mentirosos o sea es más es más de lo mismo de las dos sus ataques pues son cosas que no no ha aportado nada nuevo nada contundente gana Claudia pero por la mala llevó muy mal el debate en Xochitl desde mi punto de vista no porque sea buena Claudia para nada Claudia es un reflejo un espejo del ya sabes quién pero pero al no al no lesionarla gana porque se mantiene entonces ahí la regó de principio de principio de fin Xochitl no supo llevar ese debate se veía nerviosa lo que le sucedió al último con el escudo nacional fue mala suerte pero no ya lo justificó no ya lo justificó abogado sí qué dijo ya lo justificó eres Alejandro va soy Alejandro sí ah qué tal qué tal me voy a saludarte buenas noches yo también yo también lo comenté lo del escudo pero ya lo ya lo ya lo qué pasó qué pasó con el escudo al final al final dijo que iba a proteger la bandera iba a proteger a la patria y se quiso hacer a Juan Escutia entonces agarra un un este una bandera una bandera doblada y la parte que se veía de la bandera era el escudo nacional entonces cuando muestra el escudo nacional al final de su discurso muestra el escudo nacional al revés con la con el águila de cabeza ¿sabes qué significa eso? sí bueno como el tema de los barcos y todo ese rollo luto ella dijo el escudo está al revés tú le crees tú le crees Alejandro lo ha dicho ella lo ha dicho no o sea que ella lo que ella lo diga no obviamente obviamente la cagó obviamente la cagó claro pero sí ella la cagó pero la manejó muy bien dijo el escudo lo puse al revés porque cuando yo llegue a ser presidenta lo voy a voltear y va a regresar el orgullo del país pues demasiada interpretación para un pueblo como el de nosotros escúchame qué pueblo vivas tú pero a mí me encantó escúchame abogado pregúntale a los otros 130 millones de mexicanos si le entendieron abogado se le escapó se equivocó en ponerlo al revés sí sí se equivocó o sea lo que pasa es que estaba nerviosa o sea de repente con ese con ese ánimo de bajarle puntos a a Claudia pero no no lo logró hacer bien no lo logró hacer bien ahí estuvo qué significó en otros años estuvo mejor este de Anaya estuvo mejor en otros años más atrás en Diego Fernández de Ceballos o sea no tiene ese no tiene ese calibre ese nivel abogado abogado es el primer debate no claro es lo que hay es lo que hay escúchame una preguntita ¿qué hay de que leí por ahí y eso yo lo sé que en el Perú es que no se puede mostrar ningún símbolo patrio ¿qué hay de eso? no 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 pasa nada ¿en México sí pueden? no se pasa claro es ilegal es ilegal no se puede hacer mostrarlo las cosas que hacen los ciudadanos se vuelven hábitos los hábitos se vuelven leyes y las leyes se vuelven para que la convivencia armónica de la población pueda llevarse a cabo si se ha legislado y no se puede usar los símbolos patrios así a la ligera porque por errores como el que nos presentaron de ponernos el escudo al revés que unos pueden decir ah se equivocó no pasa nada y lo arreglamos pero está prohibido utilizarlos y como está en un acto solemne muy 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 respetable no debe violar la ley tratando de de ganarse adeptos o sea nos está demostrando le voy a mostrar termino por favor nos está demostrando que es una persona que no respeta las leyes del país el mensaje que está mandando es contra el territorio y Claudia si respeta ninguno ninguno es tan político vamos a poner el video vamos a poner el video les voy a mostrar lo que pasó en el Perú trabajo del próximo gobierno esto es lo que nosotros planteamos para garantizar la democracia con libertad y garantizar la gobernabilidad va a tener ahora la palabra durante tres minutos el señor Ollanta Humala Taza antes de ello quisiera por favor señor Humala la bandera la apreciamos todos pero no está permitido en aras de una imagen equitativa entre ambos candidatos por lo cual con todo respeto le pido que por favor proceda a retirar si está fuera del acuerdo la retiro pero si no está contemplada en el acuerdo no lo que tenemos es un acuerdo por el cual ambos podios tienen que estar limpios con la misma imagen pero la bandera nacional no es algo que que nos avergüence yo lo sé yo sigo por favor ahora yo la voy a retirar ahora si puedo empezar mis tres minutos el ridículo el ridículo bueno acá fue muy criticado por eso tiene la palabra el señor Ollanta Humala por tres minutos cómo no muchas gracias en principio la demora no se ha debido a mí sino que hemos tenido unos simpatizantes apristas que nos han dado la bienvenida al camino es la primera vez que participo en un proceso mentira mentira fue mentira mentira todo mentiroso pero a ver una cosa es que si hay un acuerdo hay un acuerdo pre-debate está bien si dicen tiene que estar libre el atril de todas pancartas se respeta creo que hay una confusión del señor de Guadalajara que dice que está prohibido usar los símbolos patrios está prohibido usar los símbolos patrios en los escudos de los partidos o sea ningún partido puede tener ningún símbolo religioso ni ningún símbolo patrio pero no al final de un debate no eso no está legislado eso no está contemplado no no está contemplado pero sí en donde dice que en un debate no puedes usar la bandera no es el debate es el uso del símbolo mientras no sea un acto oficial y estas personas son candidatos no son no son representantes todavía son simples ciudadanos en busca y la selección y la selección nacional que tampoco son candidatos no 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 pero además hay una no se puede usar los símbolos patrios para denigrarlos cuántas veces sale hablando un funcionario en México y tiene la bandera atrás de él claro completamente porque es un acto oficial realizado por un representante del gobierno de México no aquí todavía no son representantes son aspirantes son cuestiones de la política eso es la ley la interpretación de la ley y no nos vamos a poner de acuerdo pero de que es una fragante violación y el mensaje ese equívoco que intentó lanzar eso es evidente bueno al final del día es lo menos importante no estaba cancelando una persona que me está amenazando todo lo que todas las consecuencias que trae está bien yo creo que en el fondo tengo que agradecer a Sirenita porque gracias a ella y limpiado porquerías que estaban por ahí dando vueltas está bueno está bueno oye Robert solo una solo una pregunta solo una pregunta porque yo no entré ayer ¿qué es lo que pasó? ¿qué es lo que pasó? que dices que ayer que el abogado que Sirena digo un resumen un resumen un resumen un resumen pero más que un resumen te digo lo que yo siento a mí me parece que Sirena y se lo he dicho a ella de frente por si acaso lo dije ayer ella abusa de su condición de mujer entonces ella cree que porque es mujer todo el mundo tiene que estar sí, sí que ella hable que manejar y no es así pues yo no lo veo así yo lo veo yo creo que quien tiene la razón más allá quien tiene la razón es quien es más claro para hablar yo me voy más por el lado logístico y práctico quien abre cámara quien habla yo me voy por ese lado entonces ella lamentablemente pues se quiere victimizar prefiere hacerlo y en lugar de imagínate imagínate volví a interrumpir entonces como que pero por supuesto cuando reventé es cuando leo un comentario de alguien que yo considero una persona que lo siento más cómplice que seguidor y me dice Roberto estás siendo intolerante con ella entonces eso fue lo que a mí ya me reventó y ya claro es así pues yo no sé si se han dado cuenta pero yo soy una persona muy este emotiva yo no me bajo yo no soy Claudia Sheinbaum yo me muevo de las emociones ya vi ya vi te iban a te iban a detener en Belize ya me acordé claro ese es el éxito o el fracaso de este canal para algunas personas les parece que eso lo quieren ver y a otras personas no les gusta ver mi emoción otras personas prefieren ver a una persona más cuadriculada yo no yo me guío por las emociones así es el asunto ese es mi mi sangre es así yo quiero dar mi opinión el éxito pero le quiero agregar algo a tu comentario yo lo resumiría así es un excelente participante Serena o es un excelente tiene excelentes opiniones nada más que ella interrumpe sistemáticamente sistemáticamente monopoliza el chat y eso pues obviamente genera atropellos al final del día pues no nadie se lo va a decir nadie nadie puede decir un ratito tú estabas bueno ustedes dos estaban aquí nadie puede decir que yo no la dejo hablar yo no solamente si la dejo hablar sino que la he invitado a ella para que protagonice un video una transmisión en vivo en este canal o sea nadie puede decir que yo la censuro yo no la censuro lo que pasa es que llega un momento en que te satura tanto que habla que malea yo cuando he estado acá no escucho tanto porque no se escucha pero cuando he visto la transmisión en vivo después grabada ella interrumpe malea y friga todo entonces al final no es divertido pues no es divertido no es entretenido yo por ejemplo ahorita estamos hablando de los usos del símbolo patrio yo concluyo para no hacer lo que sucedió ayer ella no daba a ceder era su postura y quería imponerla decía dos palabras el joven y la interrumpía y la decía y el otro joven también el joven de lentes que no recuerdo su nombre nuevo aquí entonces se la llevaron 20-30 minutos 45 minutos discutiendo entre ellos y nadie de nosotros podíamos hablar eso es el motivo por el cual tú trataste de ser mesurado con las reglas del juego clara para que todos podíamos participar pero ella fiel a su estilo no es que este man hay que defenderlo porque el señor Alejandro no piensa igual que yo pero no por eso voy a tratar de imponer mi forma de ver el mundo yo lo dije muy claro no estamos de acuerdo no vemos el mundo igual yo respeto y hasta aquí mi comentario claro no a ver lo que dice Paguelatado mira por eso me bajo no me cae mal Alejandro está hablando por Alejandro no le cae mal pero me saca de onda porque no deja hablar y me lo pisa la discusión bueno ese es un tema que yo creo que no es así pero bueno pero es la percepción de Pag claro esa es su percepción y es así yo no lo siento así Pag pero yo sí siento esto pero en todo caso estoy de acuerdo con la inteligencia de Pag que dice o sea si no me gustan ahí me quito y se acabó salgo y ya está Sirena no Sirena insiste y sigue y sigue y sigue y sigue esa es la pequeña gran diferencia bueno que no quiero no quiero entrar en detalles a ver Samsung algo vas a decir pero por alusiones por alusiones personales por alusiones personales no a mí no me a mí para nada me cae mal Pag que suba que suba Pag no a mí no me cae mal pero pero Pag y ese buena onda si me está oyendo o si después lo oye es el más parlanchín de este chat o es uno de los más parlanchines de este chat Pag se puede echar parlanchín es mentiroso hablador no ok 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 no 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 es no es no pero parlanchín parlanchín no es un mentiroso en México parlanchín es alguien que habla mucho que habla mucho sí el parlanchín en México no es mentiroso pero está bueno que haya necesarios mira eso es lo que yo no entiendo ella se va se va me voy chao y sigue ahí ayer fue exactamente se despidió la vez pasada también comenzó a criticarme así hace tres días cuatro días comenzó a criticar ya me voy chao chao y seguía y seguía y seguía a ver vamos a ver qué dice vamos a leer mis amigos ya me mandaron mensajes privados ay sí te creo ya qué pena que mientras si fuera por los tiempos no te hubieras negado a decirme eso en público tu molestia fue otra y lo sabes mi molestia mamita linda yo no a mí no me molesta que tú seas de izquierda ni que no al contrario eso enriquece el diálogo que yo me quedo hablando con alguien que está de acuerdo conmigo y nadie que es aburrido eso no yo no yo quiero para que sea divertido para que me salgan a mí el humor para que me salgan a mí las cosas que yo quiero decir quiero ser es por la diferencia no por el adular a algo no no es así estás equivocada estás totalmente equivocada y lo sabes y lo sabes porque yo contigo hemos estudiado conversiones privadas y lo sabes porque has venido a este canal 55 mil veces ya se habló 55 mil veces así que no niegues que es porque tú eres de izquierda yo soy liberal libertario no es muy simple el problema es que ella monopoliza la plática ese es su problema claro y no se da cuenta y ojo y ojo tiene muy buenas opiniones o sea mi abogado como no se da cuenta como no se da cuenta que yo estaba diciendo poner orden y ella comenzó a interrumpirme a Lucía o sea no se da cuenta no sabe que es eso no sabe yo quisiera que siguiera viniendo que ambos tomaran decisiones inteligentes porque son antes que nada son personas que han convivido por dos años y hay cierta amistad quizás hasta un poco de cariño lo acepten o no pero han convivido mucho tiempo entonces tomen decisiones inteligentes siempre va a haber puntos que nos va a hacer irritarnos o ir de nuestras casillas pero al final lo que realmente vale es esa convivencia tan bonita que han tenido recuerden los buenos momentos y regresen y sigamos dialogando entre todos para que podamos mandar un mensaje que pues es divertirnos entre todos nosotros compartiendo nuestras perspectivas de los temas que nos toque hablar que sube Paul también no pues tú eres tú eres muy bueno amigo aquí ha habido putazos ahí dice y sigamos si no aquí ha habido chingadasos cabrones no que ojalá fuera como dices tú no mira el primer día que yo llegué yo le falté el respeto aquí a Robert espérame vámonos respetando yo también puedo ser muy grosero muy suel sin decir una sola mala palabra o sea yo tampoco soy muy tranquilito también puedo tener algún desacierto y con Roberto lo tuve el primer día ni siquiera sabía yo que él era el dueño del canal y un canal en el que podía entrar y hablar pero aquí lo importante es tener la inteligencia de saber ¿verdad? mediar porque yo no sé qué tipo de persona es Roberto no lo conozco él no me conoce a mí pueden juzgarme un momento pero en realidad no sabemos quién es cada quien venimos y escuchamos su postura pero tú porque eres nuevo pero las otras personas sí sabemos y nos conocemos nosotros nos juntamos en este canal desde la pandemia o sea hay muchísimo tiempo a ver ahí está Sirena Sirena te escucho adelante todo oídos sí a ver Roberto yo estoy de acuerdo y yo siempre te lo he dicho este es tu canal son tus reglas son tus posturas y nadie tiene derecho a poner reglas en casa ajena son tus reglas es tu casa son tus posturas pero sí me parece muy deshonesto de tu parte que digas que el problema fue por los tiempos porque es cierto puede haber influido pero tu principal molestia y eso está grabado fue cuando yo te dije y está grabado Roberto así que no mientas yo te dije Xochitl no sabe ni sumar y fue cuando tú te molestaste explotaste y dijiste textualmente ya estoy cansado de tu marxismo y de que me pongas palitos y fue cuando dijiste textualmente eso no fue por los tiempos entonces seamos honestos y está bien o sea yo no tengo por qué estar en un espacio con opiniones tú sabes tú sabes el poder de la palabra y decirle a una persona así fácil deshonesto es bien fuerte amiga bien fuerte mira Roberto vamos a hablar vamos a hablar honesto yo soy muy honesta quizá por eso yo creo que el que más predica de los suyos es lo que más carece no sé por qué me hagas la sensación que tú te sientes honesta te voy a no no me siento soy porque yo las cosas no las digo por detrás las digo de frente por eso tú me dijiste esto que quiero hablar contigo te lo digo mejor por privado por whatsapp y yo te dije no lo que tengas que decirme y está grabado es que no es un escándalo si fuera tema es que Roberto sea honesto si fueran temas de tiempos me lo pudieras haber dicho aquí y yo te dije está bien escúchame yo me quiero amistar con la gente en público por no pelearme en público ¿me entiendes? la palabra honestidad tú la tienes es que es que bueno ya está bien no sé pues yo tú quizás eres más académica que yo no paras leyendo más libros para mí honestidad y deshonestidad es una cosa bien fuerte que me digas deshonesto es horrible es lo que dices de frente decirlo detrás también eso sí eso es simplemente eso no necesitas academias son cosas básicas entonces lo que si hubieran sido los tiempos y eso lo sabes tú no hubieras tenido que decirme te lo digo en privado porque aquí si hubieran sido los tiempos todo el mundo te hubiese dado la razón porque si vamos a hablar de honestidad hay que reconocer que hay momentos y yo te lo he dicho yo soy visceral yo soy emocional y hay veces en que definitivamente eso es innegable yo a veces monopolizo la conversación pero esa no fue tu molestia entonces a ver vamos a ser transparentes y honestos con lo que decimos pero eso no significa sirena sirena tú crees qué crees que es o sea por qué crees que yo he tenido esa actitud porque no te gusta cuando no tienes respuestas ante ciertas cosas eso es todo cuando yo te dije no sabes sumar y por qué crees y por qué crees que si acepto que vengan y entren personas que tienen maneras de pensar diferente porque te da vista si tú sí correcto por eso pero hay ciertos momentos que no te gusta y es natural a nadie le gusta quedar como como tonto y cuando uno se queda sin respuestas pues obviamente eso te va a molestar pero es mejor ser honesto y decir sabes que no me pareció lo que está pensando no concuerdo eso es mejor a basarse meramente en decir fue por los tiempos porque eso no es honesto Roberto y no me parece correcto ok yo te quiero preguntar si yo estoy empezando esa transmisión en vivo o sea terminó el debate empezando digamos el hecho de que suban personas diciendo mencionando lo que pasó ayer en lugar de quedarte callada y decir bueno ya que empecemos de nuevo por qué justo entraste y me interrumpiste lo que yo estaba hablando o es que no te diste cuenta sí claro que me di cuenta pero lo que yo quería decirte brevemente era solamente que estaba bien y yo te lo dije y también está grabado es que todo eso tus en vivos están grabados ojalá y no lo edites que nunca he visto que edites uno ojalá y no seas el primero yo te dije está bien yo te dije está bien pero te dije está bien pero yo considero que sería que yo me callo pero hay que regular los tiempos para que nadie monopolice la eso fue todo usted es una persona imprurente si eres tan amable por favor hay un amistad en juego y él burlándose no 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 es que es una persona imprurente no preti ya no quien hace ese ruido de idioma quien hace ese ruido de animal a ver preti yo te quiero decir algo mi amor un ratito un ratito Alejandro nugget cuéntanos no 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 a ver preti yo te quiero decir algo no 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 me diga nada porque este es un tema entre dos personas no pero preti yo entré yo te conocí cuando tú entraste no me interesa su opinión en este momento si gusta darle en otro momento encantada yo quiero arreglar este tema en particular con roberto porque roberto es una implicada y es el dueño del canal gracias eso es todo roberto eso es todo o sea yo no tengo nada en contra pero si me parece que igual y tampoco tú te das cuenta que no te gusta cuando te quedas sin argumentos a nadie nos gusta pero yo no creo cometer un error diferente a lo que tú cometes yo no creo eso es lo que yo siento o sea yo no soy perfecto yo a veces soy honesto a veces soy más honesto y a veces tengo que mentir para poderme proteger ¿no? y eso es lo que hacemos normales lo que hace normalmente la gente o sea es decirle tú eres más honesto yo soy más honesto que tú a mí me parece que eso es más tiene más de infantil que de maduro más maduro me parece a veces tengo que decir las cosas y a veces tengo que ocultar para protegerme eso es lo que yo encuentro lo que es mi sinceridad lo que me dicta mi moral ¿no? pero bueno eso es un punto de vista igual y lo mío es un defecto porque yo no soy así yo soy transparente yo lo que digo de frente lo digo detrás y por eso tengo quizá muchos problemas porque no tengo filtros a mí no me gusta ser doble cara no me gusta ser hipócrita es que lo que pasa es que eso también eso también escúchame le por ejemplo yo te voy a contar una historia yo conozco un pata una persona un gallo un güey que esa es su mejor defensa y eso lo utiliza para agredir a un montón de gente porque él es así yo soy directo no no me entiende que se joda yo creo que no necesito decir de quién se llama esa persona tú lo sabes de memoria es un paisano mío tú sabes entonces por momentos me parece de que tu personalidad está bien para sentirte tú contenta con ella misma no lo dudo tú debes sentir mucho placer en ser tú honesta contigo mismo pero cuando uno está del otro lado y te escucha puede llegar a ser hiriente y puede llegar a molestar hiriente sobre todo eso es lo que eso es lo que muy humildemente te puedo decir ok ok estoy de acuerdo contigo lo escucho lo acepto y lo voy a meditar porque las percepciones de los terceros son importantes porque muchas veces es como el espejo nos vemos como los otros nos ven eso es importante pero repito yo entiendo que tú te protejas pero también no me parece ni me siento cómoda que tú digas cosas y que yo quede como que fue por el tiempo y no sé qué cuando en el fondo tú sabes que no fue así eso es todo o sea te digo sabes por qué te digo que si fue así porque ayer ese fue el problema hoy día lo mencioné y eso fue ahora que yo haya dicho en el momento que yo me he sentido como que te voy a decir como me he sentido yo que tú me has estado poniendo palitos y yo me he caído en un palito que me has puesto así lo dijiste literalmente así lo dijiste literalmente tal cual textualmente así lo dijiste y sobre todo es que el marxismo y no sé qué o sea es que hay cosas y yo quiero que esto lo entiendas muy bien incluso dentro de las posturas políticas no existen el color no es homogéneo porque tampoco podemos ser 100% marxistas ni 100% de ninguna postura política porque es una visión una visión no 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 me refiero me refiero a las posturas políticas no podemos ser 100% de una postura política porque al final siempre te vas a encontrar trabas con la realidad en las que no son posibles aplicarlas pero tampoco podemos molestarnos cuando nos dicen algo por ejemplo lo que yo te digo de esta señora de esta señora Xochitl que fue lo que te molestó que te digo no sabe ni sumar y te mando los videos no para qué me molestó ¿sabe por qué te digo que me molestó porque esperaba de ti no una cosa de meme no sabe sumar es por eso que me molestó nada más ahí te lo digo yo esperaba de ti algo algo mucho un poquito más elevado que decir que una ingeniera no sabe sumar sorry es eso pues aunque aunque parezca increíble es una ingeniera y no es meme no sabe sumar cuando tuvo la reunión con la CRE que es que es el la reunión con con el organismo que se encarga de ver los temas de electricidad no puso no pudo ni siquiera realizar una fórmula básica de matemáticas cuando en muchísimas ocasiones ha cometido errores garrafales en cuanto a a cómo se manejan a nivel matemático el presupuesto público no sabe sumar pero no se le cayó la línea 12 a ver Roberto esto ya es político hablen de lo personal porque entonces ya vamos a intervenir políticamente porque a ella no se le cayó una línea 12 querida ese fue ese fue Roberto ese fue la razón por la que yo dije no sabe sumar muy bien no es un meme entonces nos damos un beso virtual una vez más porque no es primera vez que nos peleamos no es primera vez que nos peleamos nuevamente nos damos un beso virtual muy bien y yo te digo una cosa yo me sentí yo de verdad me había ido y tengo amigos aquí que si me mandaron Roberto está diciendo y yo pero pero más que eso yo subí porque yo yo vi tu cara bueno yo tú sabes yo estudio psicología hice leer el lenguaje corporal y yo vi tu expresión de de tu de tu rostro y toda tu expresión corporal y dije no yo creo que esto si le afectó si le afectó y la verdad me sentí mal porque dije nunca te había visto tan descompuesto como en esta ocasión creo que dije creo que si le afectó pero también como mi 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 me afectó porque eras tú me afectó porque eras tú yo te considero y te quiero y es por eso que me afecta si hubiera sido en la calle ay agarro agarro como un segmento bloqueo y chas me río me molesta porque a uno le duelen las cosas porque uno quiere si no no me dolería claro yo lo sé entonces la verdad eso a mí me afectó también porque dije creo que si hay un sentimiento ahí si hay un sentimiento y no me gusta lastimar a las personas que sé que se evidencia en eso que si hay un que si hay un sentimiento hacia mi persona solo te solo te pido por favor y eso también me aplica a mí que tengamos la mente un poco más abierta y no nos cerremos en una sola visión o idealismo político decir el libertarismo o solo no porque no funciona así la realidad y cuando un candidato del que sea de la posición que sea comete un error aunque sea lo que nosotros defendemos hay que ser honestos como lo que mencionaba el señor de que a Claudia Sheinbaum se le cayó la línea del metro y que es evidente y eso creo que también lo hablé aquí en un directo es evidente que es parte de una corrupción porque tenía que el mantenimiento venía del gobierno de la Ciudad de México eso es innegable entonces hay que ser honestos cuando nuestros nuestras posturas también los hechos demuestran que están equivocadas eso es todo y yo no tengo ahora vamos a hacer un chiste un chistecito para digamos como para aligerar las cosas mira antes de aligerar el chiste alguien de apellido Román dice peruano que opinas del presidente argentina esto ¿por qué no te vas a la concha de tu madre? ¡Sorete! perfecto ahora sí yo creo que el momento para que Pac nos cuente algo quiere contarnos algo tiene necesidad de decirnos algo pero antes de Pac antes de Pac antes de Pac me voy a bajar me voy a bajar me voy a bajar Roberto da gusto da gusto ver a dos personas maduras e inteligentes resolver adecuadamente un desastre gracias a los dos me voy a bajar me voy a bajar nada más quiero aclarar esto porque también me parece importante muchas personas aquí en los comentarios en el turno de Pac escúchame Sirenita Sirenita disculpa que te interrompa pero en el turno de Pac tú le metes ahí claro eso ya me revienta a mí claro claro a ver ese es lo que me revienta era claramente el turno de Pac pero tú como tienes que irte y no sé qué entonces yo me aburrí de darte esas concesiones yo me aburrí aguántate aguántate y escuchemos a Pac claro por favor Pac adelante te escuchamos muchas gracias subí porque no quiero que se vea como que nada más estaba escribiendo y no quería decirlo bienvenido bienvenido especialmente porque Alejandro agarró y dijo que es en caso de que yo estuviese escuchando quiero decirlo y quiero decírselo al que está aquí escuchando yo no tengo absolutamente nada en contra de él para nada no me cae mal ni nada la razón por la que me he bajado en esta ocasión y por la cual se lo he mencionado aquí es por la tendencia que tiene en mi percepción es posible que otras personas no lo perciban de la misma manera y eso es respetable de la monopolización de la conversación yo hablo bastante por supuesto que sí y trato de subir lo más que puedo aunque algunas veces no subo por meses a la vez porque hay veces que vivo en otro lado del mundo donde el horario no me lo permiten pero cuando estoy en un uso horario en el cual puedo participar o no puedo dormir o vengo de vuelta del antro siempre estoy presente por supuesto que sí pero siempre trato de darle adelante y ese es el principal motivo por el cual eres querido en este canal porque hablas que es exactamente el mismo motivo por el cual es Alejandro querido porque tanto Alejandro como Park son elocuentes son dinámicos en su pensamiento y adicionalmente tienen voces maravillosas bueno ahora sí ahora sí declaro esto y me voy perdón pensé que ya habías terminado perdón gracias entonces habiendo dicho esto en mi percepción yo pienso que algunas veces tiende Alejandro a monopolizar la conversación es decir cuando está hablando sobre un tema y alguien más quiere dar una respuesta a ese tema al menos yo espero a que termine de decir ese tema para dar mi respuesta y trato de dar mi respuesta una vez que veo que termina de hablar de ese tema y al yo intentar dar mi respuesta él me calla y dice no 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 pero tú has llamado bla 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 y continúa hablando de un tema distinto entonces se hace una cadena de varios temas distintos y en el punto en el cual alguien en este caso yo quiere responder a una de sus cuestiones ya está tan atrás en el hilo de la conversación que solo queda como algo a lo cual no se le debatió por ejemplo en este caso el incidente con las personas trans si yo no hubiese cortado la conversación ahí en ese momento bruscamente para decir el por qué se habría quedado atrás en el hilo de la conversación y otras personas no habrían podido escuchar otro contrapunto ese es el único problema yo no tengo ningún problema con él en específico al contrario gracias pero yo tampoco y ahora qué bueno que me mencionas y qué bueno que está Sirena pero yo me voy si quiere ya pero Sirena quiero terminar con esto por favor claro ahí está la monopolización para mí esto lo quiero aclarar porque lo quiero aclarar porque es importante lo quiero aclarar porque es importante leo mucho en los comentarios que yo subestimo y yo degrado a Sudamérica y a Perú y eso también me parece que es un punto importante que yo quiero aclarar yo no degrado a nadie ni a ningún continente considero porque esa es una realidad que existen continentes y subcontinentes que están más atrasados que otros en temas diversos económicos culturales etcétera sí sí lo he dicho y lo sostengo pero eso no significa degradar es una realidad es como si tú me dices oye México México está es como lo que se vio ayer México está a nivel África en cuestión de feminicidios me puede doler si me duele pero no lo puedo negar y eso y el que me lo diga no significa que esa persona estamos dando una realidad entonces oye Preti 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 y qué piensas y qué piensas que dijo Claudia y qué piensas que dijo Claudia que habían bajado los feminicidios en México lo acaba de decir en el debate bueno es una cosa pero nada más quería aclarar eso no quería aclarar esto y ya claro eso ya no lo vas a contestar antes del drama con Claudia todo eso me gustaría escuchar la respuesta de Alejandro si es que no hay ningún problema sí ok sí y si hasta luego bye y si lo ha sentido bye besos muchos abrazos muchos besos mucho respeto pues lo siento si lo ha sentido así lo siento puede ser puede ser espérame es que me está preguntando poco amigo Samsung y pido disculpas puede ser que sí sea disperso lo que pasa a ver no es una disculpa pero yo hablo desde un celular no tengo una lab donde puedo manejar varias varios yo no puedo ver los chats por ejemplo lo que me están diciendo yo no lo puedo ver más que lo que pone Roberto en el cintillo pero bueno ok voy a intentar de hecho lo he estado haciendo dejar que se exprese la gente y luego hablar yo para tener más fluidez lo siento Poxy lo ha sentido así trato de hacer yo porque no está bien está bien lo que te recomendaría lo que trato de hacer yo es sí claro puedes interrumpir a la gente cuando lo hagas pero para hablar sobre ese mismo tema y cuando tú estás exponiendo una serie de temas yo cuando expongo una serie de temas trato de hacer uno a la vez y esperar un momento para ver si alguien quiere responder ese antes de ir al siguiente de esa forma podemos tener contrapuntos de los temas que hablamos en lugar de que se vaya un hilo de distintos temas de dispersión claro no está muy bien claro de hecho de hecho solo le quería decir a Petty lástima que ya no me escuchó pero yo la conocí yo la conocí el día que Roberto invitó a un verdadero animal un bárbaro un imbécil que no 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 ni siquiera lo recuerdo porque no quiero ni recordar las malas ondas no 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 el ojo es un pan no el ojo es un pan de Dios no el ojo es es wey pero es un pan no un homo un transfóbico que insultó a Petty de una manera que yo nunca había escuchado ah sí ya me acordé ya me acordé ok 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 se pasó y yo recuerdo que hasta Petty puso mi comentario como como buena onda yo no subí porque estaba yo asqueado de oír a ese tipo y nada más era un debate entre ellos dos Roberto hizo bien o sea era Roberto el moderador Petty y el otro tipo inmundo inmundo un peruano que no no quiero ni recordarlo y yo dije y yo dijo yo dije no sabía lo que era la transfobia hasta lo que acabo de escuchar hoy porque yo puedo estar o no de acuerdo en muchas posturas radicales de los trans de los gays de izquierda de derecha de peruanos de mexicanos los radicales nunca van a ser para mí bien vistos de ninguna postura que se maneje y y él y ese tipo déjame terminar ya te juro que en un minuto termino en menos en 30 segundos y ese tipo insultó insultó a sirena muy humillante le dijo unas cosas que muy espantosas y yo me solidarice con ella porque políticamente podré estar en contra de ella pero no como persona lo que más importa aquí son las personas mira la política como dice el señor de Guadalajara es que no recuerdo tu nombre amigo el de bar porque no se ven los nombres Juan 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 va y viene y los políticos son unas mierdas en general en todo el mundo pero las personas no lo somos las personas no lo somos somos de carne y hueso sentimos comemos cogemos chupamos y es lo que demandamos nos defienden todo eso y creo por eso yo es el único canal yo te lo vuelvo a decir Robert y te lo agradezco de verdad a lo mejor si me paso y me disperso pero es el único canal que yo uso en YouTube yo no hablo con nadie más no hablo con nadie más en YouTube y siento porque además eres una persona que da la cara y eso para mí vale mucho no solo porque des la cara ahorita tienes mil videos Robert es que produces más que solamente hay Televisa TV Azteca y tú es que produces es que produces no te puedo seguir el paso Robert yo te voy a decir no he visto todos tus videos no puedo no me da el tiempo eres un chingón para mí en ese sentido haces algo que yo no podría hacer y yo eso lo admiro produces y vas a la India y vas a Israel y vas a Egipto y vas a México y vas a Perú wow es algo es algo súper comprometido Roberto no es que me quiera casar contigo pero te admiro te admiro de verdad todo eso te lo digo agarrándome los pezones todo por un pasaporte verde a ver muy bien señores entonces ya estamos relajados y volvamos al tema a ver Samsung quería hacer una pregunta que miedo Samsung te escuchamos los está escuchando claramente pero me gustaría como ya pasaron muchos temas quería ver mi aporte ya pasaron los temas ya la pelea el debate el aporte el que entró el preti creo que le dicen la 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 es la la que entró le dicen le dicen porque es su pseudónimo supongo yo no me llamo Samsung en realidad si pero es femenino es femenino le dicen por eso en este canal en este canal en este canal se le dice la y a quien y si alguien y si alguien vuelve a osar en negar eso y decir otra cosa ¿por qué no te vas a la concha de tu madre? ¡Sorete! la palabra es neutro masculino o femenino ¿ah? no 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 es neutro la palabra es masculino es mujer es una mujer punto se acabó la palabra lee escucha yo no me voy a enrollar contigo yo no me voy a enrollar contigo como eso simplemente es que me cortas estoy hablando y me cortas y te volveré a cortar 30 mil veces a las personas trans se les respeta como ellas quieren que las llamen en este canal te gusta te quedas no te gusta le he ofendido ¿por qué no te vas a la concha de tu madre? ¡Sorete! listo continúa bueno es didáctico denle chance es didáctico ya aprende Samsung aprende lo que te está diciendo Robert no es que lo que también deben aprender es hacer aprender es la tolerancia dejar hablar a los demás no somos intolerantes con eso somos yo soy intolerante yo también puedo ser intolerante ¿quieres hacerlo? yo te saco y ándate a otro canal a que lo hagas pero no he dicho ni una vulgaridad bueno yo utilizo yo no lo he dicho yo no lo he dicho lo he hecho Javier Milley pero yo no he dicho nada si no eres capaz si no eres capaz de entender lo que está escrito entre líneas en un canal de homosexuales no eres bienvenido acá no vengas a imponer a imponer algo no estoy imponiendo nada nadie es dueño de la verdad nadie es dueño de la verdad por qué caso bueno si no me ha dejado hablar por ejemplo tú las tú las has dejado hablar las demás personas has discutido con ellos y ni siquiera ni siquiera puedes entablar una conversación conmigo porque me corta eso hay una diferencia eso es no sé qué me parece desproporcional de tu parte me parece desproporcional de tu parte yo soy como si yo fuera el Estado yo soy el Estado y ustedes son los privados siempre va a haber abuso de poder del Estado siempre es legal inclusive entiendo es normal soy el dueño del restaurante soy el dueño así es es la norma siempre de la sociedad te has puesto a pensar un ratito si no habría una autoridad acá qué es lo que sería este canal te has puesto a pensar un poquito si lo he visto si lo he visto contigo no te has puesto a pensar ayer tan peleado en tu cara simplemente entras queriendo que quieres tener la razón y te pones de igual no puedes yo no creo en la igualdad tiene que haber un orden y aquí la autoridad la autoridad lo tengo que decir yo porque si no si no te gusta quiere que te vuelva a hablar a mi ley no ya 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 yo quisiera hablar yo quisiera decir algo y creo que decir algo y es muy importante porque yo soy heterosexual yo no tengo nada en contra de la comunidad ni siquiera ni siquiera me sé sus letras L, T, G, B bueno, no sé disculpen ya ni siquiera yo la sé cada día hay más yo soy heterosexual mi definición sobre mi género es este yo no tengo pero lo que te está diciendo Roberto es que no importa cómo pienses tienes que aprender a respetar al lugar donde vas yo soy muy respetado ¿te falta respeto dicho una modernidad? pero te está pidiendo que hay un lineamiento a seguir y no lo quieres entender no quieres respetar respetar ciego a la vulgaría o vener a alguien es falta he ofendido a alguien nadie está diciendo ofender pero interrumpir entonces decirle que es un señor decirle que eso escúchame decirle que es un señor o una persona trans si es una ofensa le he dicho que le dicen ¿no has escuchado bien? la persona que le dicen mira mira esas inocencias ¿qué quieres que te diga? no soy tan idiota como para creer que no, 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 no yo ahí bueno, ya al punto yo te creo ¿qué quieres decir Samson? ¿qué quieres decir? a ver, ¿qué quieres decir? a ver, escuchamos la pelea que tuvieron ustedes con respecto a la él se quedó picón la persona porque tú estabas ganando en el debate con el con respecto al de México y Ecuador porque tú estás considerando que las sociedades vivían mejor cuando se le ponía mano dura al margen de la parte política y tu contendiente abogaba por la parte de que se usa la política para coercer la voluntad de la sociedad para que para que no haya conflicto no te entiendo nada por eso es que se quedó picón porque tú le ganaste ese debate en ese punto ¿quién se quedó picón? ¿quién se quedó picón? Preti 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 ¿ves que no entiende lo que te estoy diciendo? ¿ves que no entiende lo que te estoy diciendo? ¿qué no dice picona? picona picona pero es mujer es mujer ya como tú quieras como tú quieras como tú quieras decir ¿ves? yo sé compadre a mí no me hueves tú me estás hueveando de que ay que déjame hablar yo sé que tú quieres faltar respeto yo sé que eres en el fondo pero no lo has vendido eres capaz de entender que la tú no eres capaz de entender que las personas pueden ser libres y ser lo que chucha les da la gana eso es lo que tú no entiendes tú estás en un camino antiguo está bien haz lo que quieres pero en este canal vuelvo y repito se va a celebrar la diversidad a mí el dueño del canal me fascina la diversidad y si cada día hay un nuevo género mejor así de fácil pero está bien si no te gusta ¿por qué no te vas a la concha de tu madre? ¡Sorete! si supiera mi ley que utilizo eso para este tipo de mariconados además el insoportable de mi ley Dios se muere pero fíjate eso somos bastante plurales no habemos gente de todo aquí pero nos podremos mentar la madre lo que sea pero hay una línea mínima de respeto creo que la línea lo escuchas pero el respeto no puede no puede ser lineal por ejemplo si una persona te dice que utiliza el pronombre femenino por cortesía común independientemente de lo que uno sienta o piense se tiene que hacer lo mismo como de la misma forma a alguien le vas a decir señorita si te dice no me diga señora dime señorita es lo mismo es cortesía las cosas que nosotros pensemos personalmente no son importantes en las leyes de convivencia entre las personas una cosa es lo que nosotros pensemos y otra cosa es el respeto a nuestro semejante además en el lugar donde ella viene tanto Gringolandia como México no solo es legal sino es completamente normal que cualquier persona pueda cambiar su género a como le dé la gana y no solo es socialmente aceptado sino es legal y amparado por sus gobiernos no y además sería sería ilegal sería ilegal que tú que tú pronuncies una vez que te hayan dicho eso sería hasta ilegal porque que tú insistas en pronunciarlo de otra manera pues porque hay unas leyes se le llaman samsung se le llaman normas de comportamiento te digo una por ejemplo un matrimonio tú no puedes ser un matrimonio en short y zapatillas o slabs no puedes pues ese tipo así de ridículo te ves en un canal pero hace lo que hace mucha gente hace lo que hace mucha gente cuando va a matrimonios ahora uno va como quiere y hace lo que quiere y supuestamente se respeta la diversidad y supuestamente bajo tu lógica es que se puede hacer diverso y decir lo que uno quiere esa es tu lógica y ahí me quedo yo ya no sé qué decir le puse un ejemplo con la sanita y el pata se fue a la rachaufa no pejo padre es lo que tú haces es la lógica cuando vuelves a clases escúchame cuando vuelves a clases tú me dijiste que ibas a volver a que ya no podías volver porque volvías a clases el siguiente mes el siguiente hay que aprovechar que apure que se apure el tiempo que pase rápido el tiempo a ver vamos a vamos a Robert 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 10 segundos o sea samsung samsung hace 5 minutos que está hablando de eso o sea no has dicho nada solo estás provocando no he dicho ¿cuál es? a ver yo he dicho que si la persona la otra persona se quedó picón porque la contraargumentó Robert y se quedó picón y quería hablar y se dijo picón te voy a decir voy a hacer la clarita samsung suavecita tú vuelves a mencionar a Pretty Serena con masculino y te saco del canal para siempre ¿qué tal? ¿qué te parece? ya perfecto muy bien perfecto así es te lo digo tú vuelves a mencionar masculino a una persona trans y te vas y grábenlo para que me acusen de intolerante y todo así soy totalmente intolerante y transfóbicos no yo quiero que con tus manos me saques nada emplea la tecla y sácame por favor ¿cuál es tu punto? sí ¿cuál es tu comentario pregunta u opinión? significa que te he vencido y no puedes conmigo sácame ay mira tú el valiente el valiente el valiente el valiente sí porque no puedes contraargumentarme tú tu necesidad de sacarme sácame agarra yo creo que no si no es cuestión de contraargumentar te estoy diciendo cómo son las normas de acá te respetes a una persona y si tú no quieres respetar a la persona lo que va a pasar es que vas a salir acá adiós bye bye chao pero te vas porque no respetaste las normas de este canal y porque le intentas decir a una persona trans como a ti chucha te da la gana y a las personas que tienen ese trato se van de este canal cualquier otra persona que venga acá a este canal y que haga exactamente lo mismo que a una persona trans le traten de una manera ofensiva le va a pasar exactamente lo mismo yo quisiera que no nada más fueran los trans a cualquier persona que venga aquí a compartir contigo que merezca respeto nada más tiene que haber orden pues si no hay un orden es una locura yo conozco un canal que voy a veces y es un desorden todo los banean les ponen strikes porque tiene que haber un orden es así es así si a la gente no le gusta un orden ya está por si acaso para las personas que están mirando esta transmisión al igual que Juan que es una persona nueva este señor ya ha tenido el mismo problema es segunda vez él es un provocador pero no para beneficio de nada sino simplemente para él reírse y él burlarse de la gente entonces por eso que ya yo le he tenido harta paciencia y él ya se había ido para siempre y ahora me lo acaba de declarar quiero que tú me saques o sea me estás retando él va a seguir diciéndole en masculino a una persona transfemenina y eso a mí no me interesa lo más mínimo que personas cerca a mi vida en lo más mínimo yo no quiero ni transfóbicos ni homofóbicos ni racistas ni xenófobos nada de eso yo no quiero esa gente por mí esa gente que se vaya a la concha de su madre oye Robert pero hay gente que escribe México con J y eso es xenofobia sí pero ya me quedo sin gente eso es ignorancia yo creo que es menos afecta menos a un mexicano a una J que a una persona trans le digan señor sobre todo sobre todo disculpa para que te interrumpa sobre todo sabiendo Samsung él ha venido acá gracias a este profesor que vino acá y que se portó él sabe todo eso es lo que pasa él Samsung sabe todo toda la historia completa sabe y él por eso está provocando hace pocos días estuvo en mi canal el que más me odia e íntimo amigo con eso eso es lo que él quiere yo feliz feliz de que Samsung se vaya a ese canal para que los torture a ellos porque Samsung en este canal no hace nada más que torturar y jalar energía de las personas él es una persona puntos suspensivos a ver Pac disculpa que te interrumpí vampiro psíquico yo lo que decía es que eso de escribir México con J o decir cosas de Perú o de Ecuador o lo que sea yo lo veo más como troleo no creo que nadie realmente odie a otro país bueno debe de haber sus honrosas excepciones si hay un profesor aquí hay un profesor aquí que odia a México abiertamente pero es lo que yo digo quien puede odiar a México si somos si es un país si somos adorables somos adorables dejemos hablar a Pac dejemos hablar a Pac ok 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 no yo yo obviamente debe de haber gente que odie a México no como también debe de haber gente que odie a Perú pero la amplia mayoría de las personas yo creo que lo hacen por troleo o no es como por ejemplo yo cuando agarro y le digo a a Manu que que me encanta hacerlo encabronar que es verdad lo hago por troleo o no pero no porque lo odien no lo odio me encanta joderlo que es distinto pero no lo odio y no le digo algo en contra de su persona no o sea no voy a ir y decirle que no sé que una bajeza por ser español o lo que sea no eso es eso es otra cosa no incluso entre el troleo hay hay sus sus límites no y el límite en el troleo es no meterte con algo así no con algo que va con la identidad misma de la persona con las leyes mínimas de convivencia entre personas bueno lamentablemente para Samsung para Samsung lamentablemente él cree que está bien lo que acaba de hacer decirle en masculino a una persona yo ya me di cuenta hace mucho tiempo me hacía el idiota y que se yo porque bueno ya pero ya tengo ahorita las pruebas para saber de lo que él quiere es simplemente tratar mal a las personas trans en mi canal no se va a tratar hágalo usted si quiere ser sea libre yo soy libertario haga lo que usted quiera vaya usted a ese canal donde fue la de pasada ahí va a ser alabado por tratar mal a las personas trans acá no acá no oye Robert una pregunta y el profesor dice que trató muy mal a Sirena no lo dejarías volver a entrar a humillar hacia una persona trans no yo lamentablemente mi intención principal con él era bueno aparte de que lo que nos une es el capitalismo y que yo para ganar seguidores de su cuenta y yo de la de él esa fue la conversación que yo tuve con él inicialmente digamos en privado y él se cagó la risa jamás vio una persona tan sincera lamentablemente yo no puedo seguir en contacto con él con el tema político el tema histórico porque él es historiador es un profesor de historia el tema histórico no hay ningún problema mil veces pero el tema político yo no puedo no puedo ¿sabes lo que pasa? que yo me sentí como frustrado porque la idea incómodo sí claro no 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 frustrado más allá que eso porque la idea con él era o sea yo ya lo entrevisté una vez como candidato bacán chévere me trajo como 150 suscriptores el video fue exitoso hicimos tres videos más todo bacán pero después cuando ya pues ya está yo que tanto me ha invitado una persona ¿no? entonces después quedó yo como él está formando un partido libertario entonces yo dije profe me gustaría que usted conozca más de la comunidad gay porque lo siento un poquito homofóbico me dijo no yo no soy homofóbico bueno perfecto si usted no es homofóbico perfecto entonces yo le dije quiero hacer un debate con usted con una persona gay con una persona trans y ah ya bacán chévere entonces esto demoró como un mes mes y medio ¿no? para poder llegar a un acuerdo y bueno de las personas que me contestan que las personas gays que yo conozco que me contestaron la última que me contestó en buena onda fue Sirena entonces me contestó Sirena ¿qué tal hacemos contigo? ya perfecto Pablo dice llegó de arranque el profesor hizo exactamente lo mismo que hace Samsung dicho sea de paso Samsung está acá el seguidor del profesor Samsung no ha venido acá porque el algoritmo le recomendó viajes o México no 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 él vino que me trajo este profesor lo cual está bien yo no tengo ni un problema con ellos no tengo ni un problema con ellos me trajo el algoritmo el algoritmo me trajo a tu canal no en tu caso pero no todos vienen por el mismo el caso de Samsung yo lo sé él me lo ha dicho entonces él sabe que eso me molesta y él lo hace a propósito para provocarme para enojarme y yo no quiero pues gente que te esté molestando en tus transmisiones en vivo ¿qué hace ahora Samsung? escúchame ¿qué hace Samsung ahora metiéndose a un debate de personas que ya habíamos visto el debate presidencial? y entró no es que quiero aprender o sea no pues yo no a ese tipo de gente no me gusta o sea no no me suma nada al contrario me resta me quita energía hubo una parte del comentario de él hubo una parte del comentario que te dijo no tiene ese argumento ya te vencí o sea él te ve como un rival oh mira qué buen punto qué buen punto claro no me di cuenta de eso yo lo veo como un niñito que esté aquí claro pero mira era eso claro 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 me hace acordar a los comentarios de Titor cuando decía le decía el ojo Roberto Viajaro es tu competencia ¿no? claro ese tipo de cosas uno no las mide no me ha dado cuenta tú mira qué curioso claro yo no tengo por qué rivalizar con nadie de mis panelistas ustedes están para ayudarme a que esta transmisión sea más divertida sea más entretenida nada más no es competir se compite con otra cosa con otras cosas ahí sí se pueden creer pero con una persona yo no me voy a meter acá mi competencia eso me parece absurdo es absurdo bueno yo yo ese debate que hiciste ahora con el historiador o profesor créeme Roberto que es de lo más asqueroso que yo he oído en mi vida así te lo digo asqueroso así asqueroso vomitivo ese tipo es una mierda y se lo digo aquí aunque no lo conozca no me importa es me oye no me oye pero lo que le dijo a Preti eso no se le dice a ningún ser humano Roberto a ningún ser humano seas del país que seas seas de la condición sexual que seas fue humillante y yo claro que estuve de acuerdo con Preti políticamente a lo mejor con Preti estamos en las antípodas pero como lo que repito lo que vale de una persona es lo que es la persona no por quién va a votar o por quién coges o cómo coges o si no coges y se me hizo muy humillante lo que le hizo bueno claro es que lo que pasa es que al igual que Samsung ese señor cree que Dios los premia por ofender a los homosexuales ellos creen que Dios les da una condecoración les da un espacio en el cómo se llama esto en el cielo en Edén porque ellos porque nosotros somos los pervertidos somos los que vamos por mal camino entonces ellos están en la época de las cruzadas entonces por eso yo ya me doy cuenta de eso y por eso es difícil mantener comunicación con gente así mira lo que dice no yo yo feliz porque yo estoy seguro que a dónde se va a ir a dónde va a estar a dónde va a conversar y yo no te puedes imaginar lo que le estoy mandando a ustedes es una bomba que va a explotar allá vas a ver acuérdate que les quite la energía a ellos los primeros días lo va a endulzar todo lindo maravilloso pero después vas a ver que va a terminar otra vez votado de un canal porque él es una gran excusa que él quiere aprender no él quiere joder a una manera diferente me ama me ama me o maquiavélico creo que me hace acordar a uno que venía acá con un hombre con J ¿se acuerdan? paques de los más antiguos J un paisano mío así me parece que son me o maquiavélicos ay el que ha sido de Nicolás que suba Nicolás yo quisiera decir que hay gente que la educación se mama en casa este tipo de personas que no han aprendido a convivir hay diferentes libros diferentes lugares en donde puede aprender este tiene un problema psicológico porque puede haber diversidad pero lo más importante es que tú tengas la capacidad intelectual de poder entender que no todos somos iguales y que debemos entender el otro mundo que no conocemos antes de mancharlo Juan él no tenía la más mínima intención él no tiene la más mínima intención nunca ha tenido la más mínima intención ¿qué hace Samsung subiendo? yo ya he tenido rollos con él si no sabes del tema no hables no subas ¿qué hace él subiendo ahora? yo creo que la culpa mía fue inicialmente por subirlo no debió subirlo siquiera simplemente chao porque yo ya sabía que iba a haber problemas ya sabía que iba a haber problemas pero va bien se tocó fondo y hasta se acabó yo no quiero mostrarme también como el imperfecto yo soy el youtuber perfecto yo soy el Nicola Porchela de la belleza no yo me cometo errores cometo errores en directo usted los ve y espero que también aprecie las intenciones que tengo de solucionar esos problemas aunque con Samsung yo creo que es muy difícil porque ya van dos veces no va a haber una tercera no va a haber una tercera vez una tercera oportunidad simplemente el cometer el cometer errores que se apete a nuestra humanidad el cometer errores nos recuerda a nuestra humanidad y que debemos buscar todos los días ser la mejor versión del día anterior nada más amén a ver muy bien ahí está Alejandro muchísimas gracias Alejandro por tu donación recuerden que las donaciones que me hacen ustedes hacen de que yo pueda seguir soportando la adversidad virtual gracias muchas gracias muy bien a ver señores estamos a 15 minutos de terminar esta transmisión en vivo agreguemos algo más conversemos intentemos cambiar el tema o como ustedes deseen yo pienso que en este debate cuando hablamos de las minorías y todo esto no se tocó una minoría bastante infame ¿no? a la cual pertenece nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador con el famosísimo Canica Gay ¿qué pasa? a ver ¿qué falta? ¿cuál es el Canica Gay? ¿cuál es el Canica Gay? nos contextos por favor ¿tú sabes quién es Canica? ¿ustedes saben quién es Canica? yo creo que no la sabe nadie no, no sé quién es Canica les voy a mandar aquí bueno pero interno porque eso pues hoy no lo puedo publicar acá pero platícanos es por interno nomás ¿es sexual? sí por supuesto sí ahí está pero no lo puedo por eso no lo puedo poner acá no se puede a ver eso prueba que quiere mandar dinero pero si ese dinero viene con condiciones que yo tenga que poner algún estilo de música no gracias cien dólares Robert no me gusta cien dólares me gusta tu música me parece horrible así que no gracias dáselo a alguien que le guste tu música mejor a mí tampoco me gusta su música pero eso me hace atractivo el tipo ah no es normal para los estándares mexicanos no está guapo está feo o sea su pluma está re feo es pinche charal no mames es que al PAC le gustan chiquillos pues ah ok no justo se rompe el género y Roberto regresando al tema del debate en realidad ¿alguno de ustedes escuchó una propuesta nueva una propuesta que valga la pena de cualquiera de las candidatas o el candidato algo 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 que se pueda rescatar rescatable rescatable vamos a preguntarle a PAC enlatado PAC enlatado para ti ¿qué es lo más rescatable de las propuestas que has escuchado o en general porque ellos hacen muchas propuestas en sus pítines del debate del debate o a ver si ya la tiene porque lo he visto sintiendo con la cabeza Juan Juan tú ya tienes la respuesta ¿qué es lo más de las propuestas la que más se ha gustado de los candidatos? no me importa si quien la propuso queda con este presidente o no pero si me me llamó mucho la atención en el que el Estado tiene que gastar mucho la propuesta que te tiene que internar a ti es el 7G para Guadalajara déjame dejar el micrófono para que me puedan oír mañana traigo un buen micrófono a mí la propuesta que sí me gustó y no me importa quién quede como presidente pero quiero que se rescate el Estado tiene que gastar mucho dinero en cada de los ciudadanos tiene que darle salud porque es gratuita tiene que darle educación porque es gratuita a los pensionados y en fin diferentes servicios esa tarjeta electrónica donde está tu historial médico donde puedes recibir dinero por parte del gobierno devoluciones de hacienda etcétera es una gran idea en favor de toda la población mexicana ¿sí? ¿sí? adelante alguien más yo a mí lo que más me gustó es que los tres candidatos hablaron que se necesita incluir más la tecnología en el gobierno y en la sociedad y eso claro porque si algo le faltó a AMLO fue la tecnología ¿no? creo que la tecnología no ha sido un pilar muy importante de la cuarta transformación y si la cuarta transformación va a quedarse en el poder ¿qué es lo que va a ser? o sea no va a ser la gente lo sabe pero no va a ser va a ganar Claudia es necesario que la tecnología sea un pilar también de este régimen ¿no? de esta administración y a mí me da gusto que los tres candidatos hayan puesto un énfasis bastante fuerte en la tecnología es lo que está en boga pues ¿no? ¿tú sabes cuál era el símbolo de campaña de Pedro Castillo un lapicito imagínate que lindo que maravilla la tecnología a ver abogado Robert es que a mí es que yo no puedo hablar imagínate el abogado y de ahí yo rapidito un minuto un minuto nada más Alejandro imagínate la tecnología que está ocupando Andrés Manuel por ejemplo en el 3 Maya no puedes comprar los boletos por internet intentenlo hacer no me crean intenten comprar tus boletos por internet del 3 Maya no van a poder luego tuvimos que ir a la estación Mérida que está en Hacienda Tella a comprar los boletos toda la toda la infraestructura de lo grande de esa estación o sea tú viajaste en el 3 Maya no escúchame mi suegro junto con mi niña viajaron ah que bueno para que se muriera mandaste al suegro bien hecho pues sí no nada más para que para probar porque él 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 yo AMLO pero bueno lo que quiero decir es que tuvimos que ir a comprar los boletos directamente a Hacienda Tella que está a las afueras de Mérida y cuando llegamos una fila como de 16 17 personas tardó una hora y cuarto porque solamente hay una y tú dirás oye pero pues por qué tanto tiempo no pues muy simple ellos están imprimiendo los boletos en hojas cartas qué horror cero tecnología les puedo mandar la foto cero tecnología qué locos son eso será parte de la austeridad republicana que tanto no 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 es la autoridad es parte del pendejismo se llama ineficiencia mira Robert muy simple trata mañana pasado cuando tengas un chance trata de comprar los boletos por internet a ver si puedes no nadie va a ir nadie va a ir al tren maya no mames nadie va a intentarlo siquiera pero pero mira a no ser que sea suegro pero no es que eso sí me extraña de pox que dice y como va a ser y va a ganar claudia y todo bueno es que yo no sé a ver yo no sé en qué se basa esa aseveración pero no vamos a debatir eso en qué se basa muy simple en que está toda burra xochitl no 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 se va las encuestas las encuestas a ver tranquilo abogado tranquilo pox tranquilo eso tranquilo robert alejandro alejandro eso es lo que le molesta a Pac que tú o sea en lugar de escuchar es que apenas voy hablando es que voy hablando ya sé lo que me van a decir las encuestas robert es que es que apenas voy hablando ya sé que las encuestas dicen que que claudia lleva 99 y xochitl lleva 1 pero déjame decirte una cosa robert es que yo quiero datos no me interesan las encuestas busca robert perdón que te mande busca robert elecciones turquía turquía elecciones si turquía es un país turquía es un país elecciones turquía 2024 oye alejandro te puedo hacer una pregunta rápida ajá en la en el debate de hoy tú consideras que al final del debate perdió eh algún punto claudia para sus para a ver para sus voto duro no ni xochitl tampoco por eso tú tienes 18 años no tú sabes como la gente lo vio entre 18 y 22 años no ese es el punto abogado ese es el punto pox no no movió ni una décima entre los que estamos decididos no sabemos cómo haya influido en los demás hay gente que no conoce el tema de turquía el tema de turquía turquía elecciones encuestas erdogan llevaba 20 puntos de ventaja en las antes de las elecciones 20 puntos y sabes qué sucedió perdió ah perdió erdogan cuando fueron las elecciones ya pasaron güey es su partido no importa ok su partido bueno está bien está bien está bien está bien oye Alejandro te recuerdo que yo soy el principal opositor de AMLO y su gente claro yo también no me caga pero hay que reconocer que no está haciendo un buen papel este en Xochimil que no que no mira el solo hecho de que tenga que representar dice no es que yo no tengo partidos y no voy a tener partidos claro que tiene partidos ella es una senadora por el PAN con licencia y claro que yo voy a agregar algo mira me voy a acordar lo que dice Alejandro o sea Alejandro es de verdadera oposición es así la política no si te enrollas con que está bien o está mal la candidata de oposición te friegas así es y entre medio se te mete un sombrerudo que le gana a todos y así fue en Perú fue así en Perú por ponernos muy exquisitos en Perú que no están a la altura y al final el peor de todos se metió en primer lugar y ganó yo quiero decir una cosa yo les voy a decir unas cosas muchos gobiernos en Sudamérica déjame ya has tomado déjame un minuto a mí déjame hablar un poco porque esto sí es importante es que se te escucha mal se te escucha mal ese es el problema contigo se te escucha mal no puedes no puedes traicionar a las personas que te están llevando al puesto y al momento que dices yo no represento a los que me han dado la oportunidad de venir aquí yo no represento ni soy parte de todo este grupo y sobre todo de los capitales y los intereses que tienen tan grande todos los partidos y que se esté destinando ¿qué le pasó al presidente del Perú? está en la cárcel precisamente porque traicionó a quien lo llevó al puesto lo que ha estado pasando en los diferentes países del mundo porque en ese momento declara una traición abierta con las personas que lo están apoyando yo no los represento a ellos si no los representas a ellos entonces ¿qué estás haciendo aquí? porque ellos te trajeron aquí ¿ya puedo responder? adelante adelante Alejandro sí ok Xochitl no se está desvinculando de los partidos porque los partidos apoyan territorialmente y económicamente pero hay una cosa que hay que reconocer no sé si ustedes siguieron ¿cómo Xochitl llegó a ser candidata? alguien que me lo diga en diez palabras o abogado AMLO lo puso ahí AMLO lo puso ahí no, no, a ver Robert Robert, en serio no, a ver algo serio ¿cómo llegó Xochitl a ser candidata del frente? no, a ver cuéntanos no sé según yo lo había puesto no, no, no lo puso AMLO fue una votación de la ciudadanía ahora ya ok entonces hable abogado hable ¿cómo llegó? bueno o sea ¿cómo llegó? supuestamente se le iluminó la cabeza cuando fue a con un amparo con un amparo a confrontar al presidente y el presidente cayó en provocación y empezó a ganar protagonismo y al mismo tiempo se fue apagando este cuate ¿cómo se llama? Krill ¿cómo llegó? pues porque era la mejor no sabe responder mejor di mejor di no sé y suenas más más sincero no sabes ok se apagó Krill Krill era el candidato del PAN Beatriz una tlaxcalteca una lesbiana pareja de Denise de Calaf por cierto una 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 muy buena senadora del PRI Beatriz Paredes ella era la candidata del PRI Xochitl no pertenece ni al PAN ni al PRI eso es una realidad ella no está afiliada a ningún partido porque es una mentira de haber abogado abogado es que estoy hablando yo apenas pero está diciendo algo totalmente incorrecto ella de para que ella pueda ser candidata tuvo que pedir licencia como senadora por el PAN pero no pero sí el PAN la postuló pero a ver tú sabes que hay cantidad candidaturas externas a un partido sí pero el apoyo del PAN sí pero no perteneces formalmente a ver te voy a decir otra pregunta ¿me puedes decir en dónde comenzó su campaña o su pre-campaña Xochitl Galvez en la sede del partido ¿qué partido? ¿en la sede de qué partido? en la sede del PRI el PRI alito famoso alito moreno le levanta la mano y la y le le demuestran el respaldo el apoyo por el PRI ahora ahora está diciendo que no tiene partidos si es candidata del PRI y del PAN es una incongruencia es una traición creo que se fue Alejandro está traicionando a los que la pusieron ahí creo que si conocimiento del ser desconecta su audífono y hablas nada más con lo de la computadora no se va a sonar cortado desconecta con el audio de tu el detalle no es que es una cámara es una cámara y esta cámara debe tener algún problema mañana voy a traer un micrófono de verdad de momento les ofrezco una disculpa a todos a partir de mañana yo les juro que esto lo voy a correr a ver Alejandro nos va a contar Alejandro por qué Xochitl Galvez es la candidata de la oposición hoy porque nos suscribimos 600 mil personas que votamos por ella de la sociedad civil ni el PRI ni el PAN quería que ella fuera su candidata ella ha estado incluso las estructuras partidistas no sé cómo sea en otros países pero en México son muy fuertes porque las estructuras el dinero público para las elecciones las toman los partidos no los independientes un candidato independiente en México es casi imposible igual que en Estados Unidos así es en Estados Unidos es o sea si tú quieres ir contra el partido demócrata y republicano olvídalo Roberto no vas a sacar más del 5% eso es así en México hay estructuras partidistas muy fuertes que manejan territorialmente el dinero público que se da para las elecciones Xochitl compitió contra el candidato original del PRI que era la señora esta Beatriz que es una gran senadora fue una gran senadora y contra Krill que es un cartucho quemado un perdedor natural del PAN ajá la sociedad civil votamos por ella yo voté por ella a través de una aplicación me inscribí y luego fui a una plaza a votar por ella y eso lo hicimos millones de mexicanos 600 mil solo en la circunscripción tal vez que la Ciudad de México y Estado de México en contra de los partidos tiene razón el abogado los partidos Roberto ya tienen a sus candidatos a diputaciones y a senadurías porque hay que dar cuotas Robert en ese sentido tiene razón ¿cómo se llama el de Guadalajara? místico Juan conocimiento del ser conocimiento del ser conocimiento del ser me gusta es más místico el conocimiento del ser tiene razón en un origen los partidos ven por sus propios intereses no seamos inocentes Xochitl va Xochitl va en contra de eso no es cierto que como dijo hoy la la novia cadáver esa infeliz cínica asquerosa de Sheinbaum que decía el prián el prián ¿sabes una cosa? les voy a decir para que se ilustren un poquito su mente hay nueve candidatos a gubernaturas en México seis son del prián de morena de las nueve candidaturas seis candidatos de morena pertenecieron al PRI o al PAN pertenecieron bueno entonces no me vengan aquí con el prián seis candidatos que mandó morena son del PRI o del PAN pero estructuralmente así es de que eso es una falsedad lo que me están haciendo a Xochitl entiendo que es entiendo que es algo el peteo político ajá a nivel nacional es correcto a nivel nacional si es necesario hasta la fecha el respaldo de los partidos políticos para ganar por supuesto afortunadamente a niveles municipales ya no lo es tanto en Morelia hace tres ciclos ganó un candidato independiente sin el respaldo de ningún partido político está bien pero es es una municipalidad es un presidente municipal multiplícalo por dos mil presidencias municipales es muy difícil por supuesto por eso a nivel municipal a niveles municipales ah sí sí se puede claro claro que sí claro que no a nivel federal es necesario un partido ahora pero esperemos esto cambie porque después de que él ganó llegó la fiebre de Morena entonces Morena tomó el poder en Morelia y solamente duraron un un una administración tres años y los mandaron a chingar a su madre a Morelia le pareció tan terrible que el candidato independiente regresó y ahora va a contender por la reelección con miras de ir a la gubernatura para las siguientes elecciones entonces yo espero que el gobierno va a ganar va a ganar sexenias mira Robert es que es muy fácil aquí es muy criticable que los políticos hoy en día pertenecen a un partido y el día de mañana se dan a otro los partidos políticos siguen en estatutos estos estatutos reflejen la ideología que defiende para que pelea ese partido cuando los políticos brincan de un partido a otro los individuos que no tienen respeto sobre sus bases morales sociales culturales que representan al partido que se une mientras no haya una solidez moral cultural religiosa política en estas personas que nos representan y que brincan de un partido a otro como se cambian de calcetines y ropa interior nos damos cuenta que son individuos que no valen la pena votar por ellos pero lo único que nos dejan y no nos dan opción a votar por otros eso es lo lamentable a ver amigo 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 yo te quiero decir algo en buena onda y en buena onda en buena onda en buena onda si el Winston Churchill que ha sido el primer ministro que si tú vas a la variedad de Westminster está enterrado ahí es un ídolo en Inglaterra saltó del partido conservador al partido liberal de Inglaterra eso es común Trump Trump fue demócrata antes de ser republicano a ver por favor también también es que es que quieren ustedes el cielo en la tierra no mamen no es así en todo el mundo hay un uso y quizás un abuso político podemos estar asqueados si vamos a vomitar sí pero esto es el mundo real señores no pero nada más con eso termino ya con eso termino mi minuto mi minuto que me tienen permitido no te has sirenado a ver en todo no me voy a sirenar 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 pero pero a ver esto es esto es mundial de lo que están haciendo así con el nopal en el en el pecho no qué horror qué candidatos a ver eso sucede ha sucedido y sucederá ese es uno de los errores de la democracia pero la democracia es lo mejor que tenemos lo siguiente de la democracia es lo que quiere Morena un partido un presidente un líder una lo que fue el PRI el PRI pero de los 70 bueno ya te puedo ya te puedo comentar sí ok mira decir o mencionar tan solo mencionar que Xochitl no está vinculada al PRI y al PAN no no por eso está bien está bien está bien es solamente solamente es pensar el día de la elección cuando tú tomes la boleta la que vas a tachar qué partidos qué emblemas de partidos van a aparecer en la opción Xochitl Calves PAN PRI PRD ok entonces está vinculada al PRI y al PAN sí o no ya lo explica no le demos mucho POP te lo explicó POP te lo explicó ya bueno ok entonces pues estamos hablando de lo mismo entonces o sea el que la señora salga hoy a decir que ella no tiene partidos que no los va a tener yo no sé si de facto de Yuris o sea de qué está hablando porque la señora bueno entonces vota entonces el 2 de junio vota por el Canelo o Checo Pérez o el Chicharito pero a ver ya estoy votando votando por por el otro candidato pues vota por Maynes vota por Maynes pero a ver ajá la calidad de los políticos que tiene un país es lo que tenemos yo vuelvo a insistir no hay el cielo en la tierra Roberto tiene un amigo Roberto tiene un amigo que es muy simpático y muy buena onda y no me estoy burlando y no voy a hablar mal de él porque no está presente pero que él dice que triste que triste porque no está Gandhi porque no está Luther King pues porque no hay Gandhis y Luther Kings ahora tú vas a estar mira el 15% del electorado y esto es un dato internacional ¿sabes? el 15% de la gente vota al momento al momento decide su voto al momento llega la vota y se le empieza a retroceder chin ¿qué pierdo? ¿qué gano? ¿mi plan social? pero es que esta señora tiene un hijo no puede que la señora su hijo es borracho no puede que la señora su hijo sea chocoflar no puede que esta señora dijo que es puto no es así es así es terrible es terrible muchos los que critican a la democracia la critican por eso Robert porque un voto informado vale lo mismo que un voto de una persona que le pagan 500 pesos es así pero la democracia es la democracia es lo mejor que podemos tener si no vean lo que está pasando en Venezuela que no hay ni siquiera una opción para decidir vean lo que pasan en ciertos países donde no hay un partido único creo que no queremos eso para nuestro país voten con la nariz pues a mí a mí que me sigue siendo lamentable mira te voy a decir a mí me encantaría que ganara Soshi porque no quiero que repita todo el séquito de la 4T como están con pero no nos podemos o sea es decir tenemos que ser objetivos eso es una regazón de sopa lo que está haciendo no lo está haciendo bien escúchame si te das cuenta en la elección ser objetivo no te sirve porque te marea claro por querer hacer lo mejor para el Perú al final salió elegido el peor pero hay que tener la capacidad autocrítica y poder observar mira la señora le pusieron disculpe que te interrumpa abogado no hay lugar a crítica porque no se puede cambiar de candidatos a todo lo que tú te gusta es lo que el menú está servido así es así es tienes pasta podrida o pollo podrido yo quisiera comentar esto que es muy importante sobre todo para la gente que no vive en México y que no sabe cuál es el proceso de las personas que no votan tenemos un padrón un libro donde están registrados todos los que pueden votar y este padrón va regulado por el número de habitantes de cada partido las personas que no votan estas personas que no votan de acuerdo a esa estadística de personas que no tienen registrados sus votos se van para ellos entonces es importante falso falso falsísimo falso no es así ¿cómo se conectó esto? cuéntame el padrón electoral se basa en la gente que se empadronó ante el INE para votar no tiene que ver con partidos perdóname y los que no van a votar ah pues no votan no votan se abstienen el porcentaje el porcentaje de ausencia en la elección se divide entre los partidos está constitucionalmente plasmado búscalo en el INE y lo vas a encontrar el presupuesto no los votos ¿cómo crees? los votos los votos que no se realizan se reparten de acuerdo no no falso 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 somos de opinión diferente no pero no es opinión es un facto es un facto es de Yuri no no bueno mañana con un mejor micrófono tráenos el dato exacto es falso lo que tú acabas de decir es que repartir los votos incluso sería un delito claro no eso es es una leyenda urbana eso no sucede así falso no no es así no amigo de Guadalajara neto que no es así si votó el 60 si votó el 70% de la población entre ellos se divide el voto no creas que el 30 no creas que el 30 que se abstuvo se le reparte a los demás no como crees eso es ilegal eso no existe no no es así por eso existe un porcentaje de abstencionismo porque es así es es ese margen de gente que no votó que se abstuvo porque en México no hay sanciones por no votar hay países donde si no votas te cobran una multa en México no ocurre eso a mí me parece terrible porque si de por sí el que la gente no sabe qué pedo vote para mí en lo personal que la gente que no sabe qué pedo está sucediendo vote me parece terrible imagínate obligar a la gente a no votar digo a votar es horrible ¿no? es una maravilla pero ahí eso ¿tú estás en contra de obligar a la gente a votar? por supuesto imagínate si de por sí ponle que un 70% de la gente que vota no sabe ni qué pedo con su vida imagínate obligar a todo mundo a votar favor nos hace la gente que no quiere votar no votando claro para que no traslade esa 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 yo pienso exactamente igual que yo estoy todo me lo creo con tú pero acá en Perú dicen no porque si no es obligatorio votar solamente van a votar los partidarios las mafias políticas los que quieren que el estado abra grande y ya va a ser para peor no porque eso también da la legitimación a los políticos no por ejemplo si a las elecciones solo va un 10% de la población ese gobierno no tiene legitimidad internacional pero igual igual gobierna así que da lo mismo en las legítimicas bueno un 10% un 10% es bajo un 10% es bajo pero un da lo mismo el número o sea acá tú sabes que aquí en el Perú hasta el año los años 70 no podían votar los analfabetos las personas que no sabían leer y escribir no votaban y en el año 80 a partir de las elecciones del año 80 que volvimos a la democracia porque teníamos una dictadura militar de izquierda socialista horrorosa ahí recién los analfabetos pudieron votar y mucha gente dijo eso es terrible porque ¿cómo va a votar una persona que no se puede informar? pero usted sabe que estamos en América Latina y era pues un aplauso dice que festejaron yo era chico que festejaron igual como cuando agregaron el voto a la mujer y al final es una tontesa yo te voy a contar una historia de terror es importante lo que acaba de decir Alejandro tiene mucha razón y me hizo recordar cómo era el proceso correcto en efecto los votos no se pueden repartir ni se le pueden dar a otros partidos y recuerdo en este momento esa información que escuché porque hace muchos años que la escuché y esos votos que no ejercieron la gente que está en el padrón sirve para destruir el dinero que se les va a dar a los partidos para las próximas campañas y de acuerdo a ese padrón de la gente que no votó se le adjudica la cantidad a cada partido para la siguiente elección de acuerdo eso es lo que yo y yo malinterpreté esa información en este momento pero tú me hiciste recordar gracias por leer y recuerdo sí, sí porque de momento sí, sí cometí un equívoco y me disculpo por ello no yo te voy a contar una historia de terror están antes de irnos a dormir les voy a contar una historia de terror 1976 la gente salió a votar en México la, 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 la vamos a votar sí, vamos a votar la, 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 la López Portillo era un solo candidato le dieron sus boletas a las personas para presidente y cuántos candidatos crees que había Roberto uno ninguno uno ninguno no, uno, uno, uno sí, no, el que ganó es que solo había un candidato y por qué no se pudo no se pudo no present por qué no se presentó ningún otro porque 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 fue porque fue a ver me está preguntando Robert porque fue el rompimiento político nacional es decir había partidos políticos pero no había manera de acceder al poder punto eso era así de facto como dice el abogado de facto como lo que está pasando eran otros años no, yo lo sé no me diga ya sé que eran otros años lo que está pasando en Venezuela ahorita así es así es así es que sucedió haber abogado abogado moción moción es que estoy hablando yo no he terminado ni siquiera mi punto termina, termina que que sucedió después de eso una reestructuración de partidos porque no podía ser o sea entonces no tienes legitimidad alguna ¿sabes quién estaba dentro del PRI en esa elección? tu cabecita de algodón el cabecita de pañal por supuesto él es él fue de los que se enriqueció políticamente de esa estructura partidaria y ahora nos quiere mandar de golpe y porrazo en 2024 escuchan las declaraciones quiere ganar los 32 estados los 300 distritos electorales la presidencia las 16 delegaciones de la Ciudad de México o sea todo volver a un partido único Roberto eso no va a lograrlo México y Jan eso se llama velasquismo y acá hay un caballero que es definitivamente paisano mío pero así son ellos pues mira Velasco el mejor presidente del Perú y después en una democracia todos votan incluso analfabetos o no eres demócrata así es es engañar a la gente con mentiras y con pastruladas hacer creer de que gente que no tiene la más mínima idea de lo que es la política van a poder decidir gobernar eso está pésimamente mal ese populismo puro eso lo ha te lo han metido en tu cerebro si es que tú no eres político para que lo peor de nosotros esté representándonos en política esa es la pura verdad estoy de acuerdo estoy de acuerdo es lo que los políticos quieren pero la gente con el cuentazo de que la democracia que todos voten se sienten bien se sienten incluidos cuando en realidad se están segregando solitos y le están dando poder a los peores de la sociedad no a los mejores yo por eso ya y con esto yo ya me voy a despedir mi Robert y a todos les voy a dar las buenas noches voy a decir mis últimas cinco palabras que son confío en la autoestima social de México confío en que no va a ganar la 4T y confío en que no vamos a regresar a un partido único y de las nueve gubernaturas que hay en disputa Morena va a perder siete y lo digo de una vez va a perder Jalisco Guanajuato Yucatán Ciudad de México Morelos Puebla y Veracruz van a ganar tristemente en Chiapas y Tabasco ni pedo hay a ellos que se hagan cargo de sus gobernantes pero siete de las nueve gubernaturas va a perder Morena ya nos veremos aquí en el post debate Robert ya y quiero y quiero que me y quiero que me y quiero que le des más minutos a los que acertamos porque si no luego me va a decir que yo voy a empezar yo voy a empezar a dar minutos a los que muestran su cámara tú quieres sexo tú quieres sexo pero yo quiero trío yo quiero trío exactamente les agradezco mucho a todos muchos saludos tú me caes muy bien pensamos 99% menos lo del menos lo del lo del no lo que porque tú eres virreinal y tú eres de imperio y todo no yo soy republicano pero quitando eso eres imperialista yo no yo soy republicano pero pero yo no yo no me daría mucha tristeza Robert y también voy a dar la cara si pasa si gana shitbound si gana shitbound ahí está también voy a dar la cara ni modo yo no te no te estás obligado porque yo no te creas que o sea da la cara pero pues es todo un problema pero bueno sobre todo tú yo más bien creo que yo te protegería no des la cara más bien me da la cara cuando voy a Ciudad de México es otra cosa no 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 es que si gana si gana Claudia no voy a dar la cara voy a dar el culo para que se me quite para que se me quite el balsador les mando un abrazo a todos así es les mando un abrazo a todos un saludo a todos que bueno que hubo un debate y el segundo va a haber más pedo y más fight 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 acá estaremos bye buenas noches buenas noches buenas noches bye buenas noches buenas noches a ver Pac algo voy a decir ya vamos despidiéndonos porque ya estamos ya siete horas que no siete horas siete horas es demasiado ya me están doliendo los talones del pie siete horas es demasiado no 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 ya vámonos es demasiado yo nada más decir que yo me encantaría ser tan como se dice optimista como Alejandro pero lamentablemente estoy convencido que a menos que pase un escándalo intensísimo con Claudia la cuatro te va a ganar estas elecciones presidenciales estoy de acuerdo con Pac las estatales no en las estatales no creo que ganen todas sus gobernaturas lo cual es muy bueno y en las municipales mucho menos en Morelia va a quedar sepultado para el olvido Morena que bueno me da muchísimo gusto pero lamentablemente en las presidenciales sí Morena cometió un error al no haber puesto a Marcelo Ebrard porque de haber puesto a Marcelo ellos habrían asegurado una tercera un tercer sexenio con con Morena ¿no? porque Marcelo es uno de los políticos más competentes en el ramo internacional que México ha dado en las últimas el más competente el más competente claro que sí entonces él él habría garantizado una continuidad a un tercer mandato de Morena no creo que que Claudia de del ancho suficiente como lo habría dado él entonces muy probablemente para el siguiente para las siguientes elecciones es cuando Morena no no gane pero en estas estoy casi seguro que va a ganar lo que toca es es hacer una buena oposición y asegurarnos que que haya un balance de poderes ¿no? porque si bien a nivel nacional ellos llevan las de ganar a nivel estatal y municipal la gente ya está desencantándose de los achichincles del PG ¿no? porque no es lo mismo el PG que su club de fans y mucho menos que la gente que está en su partido así es a ver abogado sus últimas palabras de despedida para despedirnos todos juntos igual igual nada más es lo mismo le da gusto saludarlos y bueno como quiera ya estuvimos aquí un rato de charla eso muy bien Juan tu palabra de despedida para despedirnos rapidito no me gustan los políticos si los pueden matar a todos mejor todavía y yo creo que una de las propuestas que deberían de poner es de muerte para políticos que se les demuestre su corrupción porque por ello mueren niños como los que mencionaron de cáncer compran medicinas les dan aquí en Veracruz hay un estado en México que se llama Veracruz les compraron les dieron agua oxigenada para los niños que tenían cáncer mujeres indígenas murieron porque compraron una máquina que nunca llegó y esta máquina estaba dedicada a detectar cáncer ese tipo de políticos que están asesinando a la gente ¿verdad? y otros tipos de fraudes deberían de llevar pena de muerte porque no matan a uno matan a toda una sociedad y a la representación de un país que supuestamente está entrando que a la potencia número 10 económica y que somos el ejército 17 pero a final de cuentas siguen robando saqueando y asesinando a su pueblo creo que sería justo la pena de muerte para los políticos y se pueden desaparecer mejor bueno entonces ahora nos despedimos yo empiezo con la frase de ahí continúa el abogado Juan y al final remata Pac una última cosa de un minutito si me lo permites no estoy en desacuerdo con lo que dijo Juan por supuesto tiene que haber justicia para eso pero eso no está peleado con la posición que tiene un país China es la segunda economía del planeta y está lleno de corrupción muertes campos de concentración violaciones a los derechos humanos políticos corruptos y lo que tú quieras no sea una cosa no está peleada con la otra México es eterna patrona de Latinoamérica pero eso no tiene nada que ver con nuestros problemas son cosas separadas la muerte no es la solución a las cosas yo creo que el entendimiento es la solución a las cosas yo creo la muerte es como que no claro no sirve te sirve a ti gané pero la sociedad no se beneficia matando a alguien se beneficia sabiendo que lo que hizo esa persona está mal y eso es en un juicio en una condena y un respeto porque si tú y hasta después muy bien señores empiezo yo nos vemos en la siguiente transmisión en su canal no hay que leer lo que dice abajo abajo hay un texto hay que leer no es invento a ver empiezo yo nos vemos en la siguiente transmisión mañana desde Lima Perú eso muy bien muchísimas gracias adiós bye bye gracias por estar ahí y mañana o pasado vamos a estar hablando del tema de la visa peruana y la visa mexicana y como los latinoamericanos vamos a ser cada vez más integrados bye gracias por estar ahí adiós y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!